¡Suscríbete al canal! Me fueron a canjear Devil May Cry 4 Y yo digo, no, tiene que ser desde el 1 Porque si no, no me entero, ¿no? Para Megaman Dije que no importaba Porque me lo canjeó el gomo Y el gomo me cae bien Pero no por eso, sino porque Me comentaron Que no era tan importante Y demás, yo aquí sí que veo que tiene continuidad Y que sí que debí haber seguido los Megaman Los X, X1, X2, X3 y demás Pero bueno Ya que me estoy jodiendo un poco la historia de lo que pasa Y que estos juegos lo juego Principalmente por el reto Pues vamos a darle Venga, un X6 entonces sería la época del COVID Ah, mmm O sea, yo cuando vi que el X5 Ah Bueno, espera Esto se puede Vale, ah Se puede quedar ahí Ah Cuando vi lo del X5 y lo del virus Sigma y demás Digo Hostia Ni he hecho la posta, loco Porque Yo que sé Estos juegos tienen ya más de 10 años Digo, ni he hecho la posta Que me lo hayan canjeado ahora Así que Estamos con el tal Gate este Que no tengo ni puta idea ¿Quién es? Eh ¿Qué ha pasado? Escuche Que han Ah Evitado la colisión Tiene voces Este juego El X6 tiene O sea, en el X5 Ah No había ninguna voz Aquí Ah Hay voces en Japón Está guapo Ah Pero deben Pero deben haber fallado También Pueden haber fallado También Ah Y por hecho Deberíamos estar agradecidos Eso no es todo Eso no es todo Algo más está a punto de ocurrir Ah Se me ha olvidado limpiar las capas A todo esto Es un puto No veo nada Ah Me siento un easy Un easy Es no fácil Eh ¿Cómo es? Un easy intranquilo Supongo Digo yo Ah ¿Qué es esto? Me siento intranquilo ¿Qué es esto? ¿Dónde está mi limpiacosa? Toda mi experiencia antes de eso Siempre lo digo Fue Mega Man 2 Clásico Ah El cual me gusta muchísimo Por cierto Ah Y luego Fui directamente a Mega Man X5 O sea Mega Man era como el Como no has podido jugar a ningún Mega Man Me decían Siempre Pues aquí estoy Dándole a A los Mega Man De hecho Quiero jugar al Mega Man X Que estaba por ahí canjeado Pero ya no Porque Tiene alguno O sea Toda la host De los Mega Man Que yo he escuchado Es brutal Si algo tiene Mega Man Es gameplay cojonudo Y música De la hostia Pero quiero jugar al X Porque Host como la del Armored Armadillo O la que he puesto De intro Durante media hora Son la polla Tío Esta me encanta Es como Es la hostia Ah Me la puedo poner De hecho Esto es un bucle De 10 horas Si alguien ha hecho Un bucle De 10 horas Es porque piensa Igual que yo Es la hostia Todos los de este juego O sea Todos Los de este Ah Mierda No se está viendo Pues el tema Que era brutal Es este Que bueno La opening stage Del Mega Man X Y Que juegazo Me cae un dios Que juegazo Y la hostia Todas son buenas Todas Todas Unas más que otras Pero todas son buenas Hay un concierto De De un grupo Que O sea Hay un speedrunner Que está pasándose El juego Y Y el grupo Va tocando Conforme lo que está haciendo El speedrunner Está Tu guapo Y vamos a Es un segundo Ahora empiezo con el X6 Me estoy comiendo mucho tiempo Pero bueno Me mola mucho este concierto La intro del Mega Man 2 Y voy a ir un momento al baño Que se me ha olvidado traer Una cosa bien rápida Vale, ya que estoy He pillado Algo de lado Un ratito Vale Estoy en posición Pues o sea Está el speedrunner ahí Ah Speedroneando el juego Y A ver Y está ahí el grupo Tocando Adaptándose al speedrunner Ahora mismo Por ejemplo El speedrunner No lo da a iniciar Pues para que suene la intro Y tal Pero Si lo pasamos un poquito Más adelante Es que está tan guapo Está ahí Donde Woodman Que temazo Que temazo Si ves aquí En la agenda inferior derecha Como el speedrunner Está jugando Y demás Cuando Que temazo Cuando se va a meter En la pantalla El boss A ver A ver Cuando estoy por meterse A la pantalla Creo Si Este es el final De la pantalla Aquí Aquí Está el speedrunner jugando Y la gente Que está viendo El concierto Está viendo En la pantalla Grande El speedrunner Y al grupo No tocan mucho rato La canción del boss Porque se lo carga Es un speedrunner Se lo carga en 0.5 Y la musiquita de victoria Y ahora vendrá El doctor light A darle un poder No En esa pantalla no Qué guapo Tío Qué guapo Vas a darle ya Me siento en tranquilo ¿Qué es esto? Voy a Apagar esto un poco Que su puta Va a oler dentro de poco Apoyo 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 frito Porque me he quemado El pelo de la pierna Esto es ¿Qué es esto? ¿No es? No sé qué Debris Pero Debris Que es Debris Ni puta idea Pero ¿De dónde? ¿What from? ¿What from? Sí, ¿de dónde? ¿Hubo alguna batalla violenta aquí? ¿Debris? 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 Ya está hablando Demasiado rápido ¿Debris? Me pregunto ¿Cuánta gente Y Reploids Fueron sacrificados? ¿Mate? ¿Mate? ¿Kono? Lo hemos dicho a la vez Porque He leído Y digo Eso es Kono Y digo Kono Espera Esto es Una semana después ¿Qué pedo? ¿Qué wea? ¿Qué onda? No, esperad Estoy mezclando Chileno ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? No más ¿Escombros? ¿Qué pedo? Sí Parece que Ese voz Al que nunca más ¿Eh? Ah, pues Han pasado cosas Una semana después Llevo ya una hora Y no he hecho nada Está finalmente Terminado Ah, el tío Gaita Este es mi puta idea Finalmente está terminado Kono Reisena Boku Kono Es una Boku No sé qué Es una Boku No sé qué Sin escupir Por favor Ah, me estoy volviendo Loco Ah, ¿eh? ¿Qué? ¿Estoy mal? ¿Y es tan liberador? ¿Qué pasa? Se ha contagiado Con el Oh Oh, hostia Ya sé lo que está pasando aquí Y se ha contagiado Con el virus Se ha contagiado Con el virus ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Por coger ¿Quién te manda A ir cogiendo Cosas de Batallas Tochungas? No Ah El plan Solo acaba De comenzar ¿Qué pasa? Marcialmente está Con elatore Que no he Dime Ah Voy a traer Voy a traer Voy a traer A todos los De Low Grade Ah A todos los de Bajo No sé qué Así es. A todos los replays de... como de bajo, es que no se traducirlo en español ahora mismo. A todos los replays, coño. Podrán. Podrán. ¡Oh, ok! Lo hago por la gente, pero luego es solo por el poder. Espera, que no tenía esto bien puesto. Verdad, no sé qué pasó con 0 y con X al final del X5. Sé que 0 estaba... quedaba un cacho de 0 nada más. De hecho, nos lo han enseñado aquí al principio del 6. Como no me pasa del final... O sea, lo tengo pendiente y lo voy a hacer. Ah, pero es un dolor de pelotas. X, X... ¡Me os amase, X! ¡X! ¡Despierta, X! ¡Ahora! Eres nuestra... Eres el... Eres el único. ¡Hay algo! No hay nadie más... No hay... No hay... No queda nadie más para pelear. Ah... Levántate ahora, X. O sea, que 0 estaba fucking muerto o qué? O sea, vimos que quedaba un cachito de 0, pero estaba muerto para siempre... Para siempre jamás. ¿Mi juego sube 10 puestos? Pero para que suba 10 puestos tienes que haberlo canjeado antes. Ah... Ups, me equiv... Ok, ok. Ah, dame un segundo. Que te desequivoco. No hay nadie... No queda nadie más para pelear. Ah, levántate ahora, X. O sea, que 0 está fucking muerto. Me da penita que 0 haya muerto. Ojo, vale. Solo conozco a 0 de un solo juego. Supongo que... La mayoría de la gente que haya jugado a esto lo conocerá de las 27.000 sagas de Megaman que hay. O... O no sé dónde aparecen. Tampoco me lo digáis. Ahm... Pero eso, no sé qué. Eh, no sé. Ah, alguien ha sobrevivido también. X, X... ..un Mabri gigante... Ha aparecido, o algo así. Despierta. Está en una... Parece que está bastante entero. Después de... De los eventos de Megaman X5... 0 está jovenamente destruido pero parece que... Que X... Está bien. Ah... Te enviaré información detallada más tarde, apresúrate a donde ha aparecido el puto bicho, yo que sé. Kawaii Fulor desperta rápida, ex. Ojo, Reddy, hacía mucho que no había el Reddy, de cuando me muero 27.000 veces y dices todo el rato Reddy y me triguerea. La mayoría de los mecaniloids se volvieron Mavericks, ha pasado mucho tiempo, mantente alerta ex, estaré bien porque tengo la armadura y la espada. ¿Tiene la armadura y la espada de Exo? Es que a ver, yo llegué al final de Mega Man X5 sin conseguir una puta mierda. Así que, esas que se han puesto las piezas de Top 0 es su propia armadura. Porque si tiene la espada, y la espada era lo que usaba 0, era. Desde que arreglé la armadura Falcon... No, no tengo ni puta idea de cómo traducir eso al cinema. Ah, no, saqué muy rápido la función de Dash. ¿Cómo se dice el Dash en español? Yo es que el Dash lo traduzco como Dash, así que no hay puta idea. Está incompleta, pues no idea. Ah, que como le ha metido toda la armadura todo rápido, que el Dash, pues no está todo bien. Traducción mía. De todas formas, detendría a los mecaniloids, o como se llaman. Vean, la entrada de las ruinas, más adelante. A ver... Tiene la espada de 0. Pero no, no la convea. 0 hacia... Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Y este hace... Digo, mía. Estaría muy roto que... Eh, pues yo veo un Dash normal. Está el salto largo de este. Estaría muy roto que la conveara. O sea, el tema de fondo me encanta. No me para escucharlo. Pero tiene una pinta como de entrar en situación. Vale, vamos a empezar por mirar los dos, porque no quiero que me pase como en todos los demás juegos que llevo hasta el final sin haber mirado nada. O sea, que esto es un matapantallas. Algo así como... ¿Cómo se llama? En los... En los Supermaps estos de naves. El Gradius, el 1988, que se llama otro y demás. ¿Cómo se llama ese tipo de juegos? No me acuerdo. Sí, Supermaps, ¿no? Sí, eso. Ah, que siempre hay un ataque matapantallas o algo así. Junta BRB, ahí estamos. Ah, X-Buster y el rango D de... De Reploy, ¿verdad? De hecho, no me... Cuando jugué al X-5 no me fijaba porque no tenía ni puta idea. En el X-5 creo que era rango B. O sea, que ahora ha empeorado el rango o algo. Ah, dos espacios para tanques de energía. La W no sé lo que es. Ah, Corazón 0-0 supongo que son las vidas, pero arriba hay un 2. Que creo que van a ser las vidas, o sea, que Corazón 0-0 no tengo ni puta idea de lo que es. Bueno, yo empecé. Vale, enemigos no... No demasiado fuertes. Son, de hecho, robots como a medias. Están como medio destruidos. Tienen como los cables ahí por fuera. What the fuck? Es por el puto. Su puta madre. Ah, ha empeorado el rango por dormirse. Oh, ok. De todas formas, esas cosillas... Dejadme que las descubra yo por mi cuenta. En plan, sé que es una tontería, pero... Podría haber llegado yo a esa conclusión, quizá. O sea, me empeorado el rango porque ya he estado en la esta de Stasis. Ok. Y supongo que necesita... What? Esto es como para... Me están llamando al... ¿Cómo cojo la llamada? No. Bueno, pues supongo que eso no sirve para ver el mata pantalla. Eso es con R2. Dije, si hay que usar R2 estoy jodido. Pero este R2... Como es solo un tick... Porque mi mano está roto y cuando pulso R2 se va para adelante también. Este R2 sí que voy a poder lidiar con él. Como cojo la... Vale, pulsando R3. O sea, el... Sí, R3. Si el blaster falla... O sea, si el disparo... Si el cañón falla... Usa la espada de Z. O sea, que sí que es la espada de Zero. La de Zero Saber. A... Estaba a punto... Es... Ah, es hora de preguntar por los poderes de Zero. O sea, de pedir... No, de preguntar. De llamar los poderes de Zero. O sea, que sí que se ha puesto la... A la armadura de Zero. O sea, se la han adaptado para él. Interesante. ¿Recuerdas a Alia delante del juego? Sí, claro. Hostia, como para no recordarla. Le daba el coñazo de la hostia. Le daba muchísimo el coñazo. Vale. Ah... Como para no recordarla. Ojo. Vale. Supongo que... Puedo... No. Parece que no. Ah, vale. Había que avanzar y pasar por encima. Como yo me he ido hacia atrás, no podía... No podía esquivar. ¿Tú también la odias? A ver. No es que la odie, pero... Era... Ready y Alia me habla. Ready y habla... Y Alia me habla. Digo, a ver. Ya me he pasado... O sea... Bueno, no me lo he pasado. Ah... Ya me he repetido este segmento como... 40 veces de haberlo repetido... Porque me han matado. No hace falta que me des el puto tutorial... Cada puta vez que me muera. Payasa. Que... Me puede caer bien y tal. Pero cállate, pesada de mierda. Y hay veces que... Tú avanzas rápido porque dices... Es en plan... Avanzas rápido tutorial. Y avanza rápido... O... Tutorial no. Me llama Alia. Y avanza rápido y me llama Alia. Y digo... ¿Qué no me han pasado ni 10 segundos? Pabá, dímelo todo de golpe. Hija de puta. Así que no es que la odie, pero... Su puta madre. Lo peor... Ah... Es que te hablan los pe... También. Es que es eso, joder. O te hablan para decir... Pulsa salto con la A. Y digo... Vale. Me he pasado ya 5 misiones. Ahora me enseñas a saltar. Hola. Y hay otras cosas que no te las enseña el eje de puta. Como... Usa tu tanque de energía con... Tanque de energía. Yo qué sé. Igual también está pensado para que te hayas pasado un montón de Mega Man antes. Pero yo qué sé. Si me vas a enseñar a saltar, enséñame también a usar otras cosas importantes. Ah, o, 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 ¿qué? ¿Puedo hacerlo de...? No, mierda. Ah, pero sí. Ja, ja, ja. Eh, eh. Yo ya no soy tan novato en esta... En esta wea. Oh, ok. Eh, what the fuck. Yo ya no soy tan novato. Nada como si viniera virgen como viniera el de X.2. Eh, ¿puedo...? Oh, esto está todo guapo. O sea, ¿puedo...? Espérate. ¿Puedo hacer...? Ah, no, vale. Es el mismo dash. Es el mismo dash, pero solo que con el salto lo hago... Ah, no, espera. Ah, no, es que estaba pulsando otro botón. Es que es gilipollas. Ah, sí, cierto. Te enseña cosas que yo he aprendido por la brecha y no te he sentido... Es que sí, tío. Esa es como un poco... ¿Hola, Alia? A 0 aprende a usar la espada como... O sea, X aprende a usar la espada como 0. Te hace falta. Que el combito está tan guapo. Ojo. Asumo que eso es One Shot. O sea, One Shot Chaos. Por cierto, para este juego me gustaría... Qué falsa. Me gustaría encontrar las cosas secretas y demás. Porque... Bueno, no creo que aquí haya ninguna. Es una misión de introducción, pero... Vale, no, no puedo pisar por encima y subir. Porque en el X5 no encontré nada. Tampoco fui buscando. O sea, bastante preocupado. Estaba simplemente con pasármelo. Sé que... Hay veces que te tiras, ¿sí? No, aquí es muerte. Que te tiras y... Y no es muerte. Sino que hay... Cositas especiales. Básicamente porque vi el sprint run del Mega Man X5. Y no me acuerdo de dónde... Oh, sí que se podía... Pero con el timing correcto. Fuck. Vi... Y creo que había una... Caída cerca del final o algo así. Que te tirabas y... Y no te mataban. Sino que había una armadura o algo así. Ah... Estoy haciendo tiempo para que se me olviden todos esos spoilers. Porque si ahora mismo volviera a jugar... No creo que exactamente supiera... Por dónde era eso. Pero sí que me acuerdo que... Que hay una pieza de esas de... Que... Hay como una plataforma verde... Creo que salía el Dr. Light. ¿Puede ser? Ah... Y eso. Así que... Buscaré más adelante. La suicidación. Yo tenía que probar que por no probar cosas... Por no probar cosas... Me he dejado... Todas las huevas del 5. Así que aquí... Claro, es que aquí también voy de nuevo. Así que no... Si... O sea, priorizaré... A pasarme los niveles... Pero... Porque soy malo. Pero si veo alguna cosa que puede ser... Como aquí hay un secreto... Pues probaré y me moriré muchas veces. Probablemente. Es que... Rompe la plataforma... Puto payaso. Puto payaso. Puto payaso. Espera, espera, espera. Ah... Ok. Vale. Si hubiera hecho así... Hubiera tocado el taladro y me hubiera muerto. Esa... Wea que parpadea no me inspira mucha confianza. Vale, menos mal que me han dado tiempo de saber. Me he llegado a... De todas formas, yo creo que tocar ese taladro... Como en el X5 los taladros son one shot. Así que mejor si no lo toco. Quería ver esto primero. Ay, señor taladro. No sé si... What the fuck? Ah, casi te agarra de sorpresa. Ah, casi me agarra de sorpresa también estos tres. Vale. Ah, despacito. No se nos pierran todavía. Algún día, quizá. No sé si de este juego o de alguno. Ah, algún día que... He visto la vida pasar. Algún día que no tenga precio por mi... Salud mental, quizá. He peor reunir a algún juego de estos. Pero ese día... De hecho, Megamantos clásico, igual. Los X, lo veo un poco complicado para... Para mi nivel actual. Ya mejora la cosa. Ojo. Más replays vivos. Aquí estáis. ¿Estáis bien? Ah, no. Solo mecaloids. Esto espero que no se han transformado en... En... Ah, ¿cómo se llaman? ¿En Mavericks? No, pero son Hunters. O sea, son... O sea, sí, son replays. Vale, es que... Tío, no me ha pasado el juego. Me bailan los términos. Más allá de aquí, hay un gigante... Mecaniloid. O sea, que hemos pasado de Mavericks a Mecaniloids. De repente, se activó debido a... Un problema de ondas de radio. Ah, tememos que... And we both have... Ah... What the fuck? Y fuimos al video. Yo que sé. He traducido eso como una mierda. Ah, me encargaré de esto. Ah, volved a la base Hunter ahora. All right. De acuerdo. Ah... Actúa como si estuviera poseído. Ah, ten cuidado. Yo pensé que después de lo del X5 y de que... Todos los replays fueran contaminados con el virus Sigma y demás. Ah... Solo quedaban vivos y sin contaminar a... A los que estábamos en... En la esta... En la lanzadera esta. O sea, Alia, Exa y todos los que estábamos ahí. Cero y demás. Aunque a cero, bueno, le pasa otra cosa. Pero bueno. Ah, pero parece que todavía queda más gente sin contaminar. Más gente... Y gente viva y tal. Porque el planeta es un... Ah... Está jodidamente destruido. Ah... Basta con que digas que no se convirtieron en malos. No me jodas. No, no me anticipen nada, eh. No me anticipen nada. Déjame que lo vea todo. Basta con que digas que no se convirtieron en malos y se van a convertir en malos. No me anticipes cosas, cabrón. Vale. Ojo, este es el... ¿What? Lo está controlando la mierda. Vale. Ah, lo principal va a ser destruir al... De hecho, eso no es razonable. Ah, va a haber que destruir al compañero este, ¿no? No, también. Eh, por el ojo. ¿What? Por el ojo, por el ojo. Pero, ¿cómo le doy en el ojo? Ah, va a haber que destruir al compañero este. Ahora Es que el timing es muy raro Soy malísimo Doy sida Estoy seguro de que hay que pegarle Eh, ha girado ahora Pero como le pego en el puto Con la espada de cero quizá por atrás O sea, hay que matar al mini bicho Fijo Y tiene que salir en el ojo porque por la espalda no recibe daño Vale, si vamos a dar sida Desde el tutorial, desde la introducción Porque esto es la introducción Me cago en su puta madre O sea, bicho pequeño controla La chatarra gigante Tiene un O sea, la chatarra gigante tiene en la cabeza una Vale, con la espalda se puede funcionar Se puede por la espalda, pero con la espalda Es con la espalda Es que si no, no había forma, o sea Acierta tú ese puto Vale, es facilito Facilito De momento Boss de nivel 1 Sale ahí arriba What? Vale, si, es facilito Facilito Digo, si vamos a dar sida desde el principio Me cago en su puta madre Veremos ahora la fase de... Ah, no, está muerto Digo... Bueno, no, espérate Va a haber otra fase o algo así Ah, digo... Eso, veremos la fase ahora En la que hace un mata pantallas Y me revienta Pero todavía falta Seguro Ojo ¿Qué es el espíritu de cero? What? Hola Y eso Cero Sí, exactamente Digo yo lo mismo Alia No me tengo los ojos No está un poco mucho Me han pensado Van a venir los dos de antes Ah, no, este Este Ah, no, no me suena nada Digo, ese Este es el Ah Eh ¿Cómo se llamaba? El del X5, tío Es que se parece a este Que peleamos una cuanta vez a contra él Que no se parece una mierda Pero bueno Al principio Parecía que va a ser Ah Conocí Ah I knew Zero was doing this Ah Creía que Zero estaba haciendo esto ¿Quién eres? Hey Max I am cold Ah El Alto Max Me llaman O sea, la Hi Max Se va a quedar Hi Max Ah Estoy investigando La pesadilla de cero What? Ah, ¿de qué? ¿Has dicho la pesadilla de cero? Ah ¿Qué estás intentando hacer? Ah ¿Cuál es tu conexión Con la pesadilla cero? Ah ¿Qué mierda con cero? Tú estás detrás de esto Ah Eres peligroso Ah Dispondré de ti O sea, que este es el verdadero boss Este es el verdadero boss El Alto Max Yo qué sé Hi Max Pues Alto Max O que está O que está High El Max El Max La La da la coquita Alto Max Le queda bien A ver Yo es como en los Simpsons Si tuviera que Cambiarme mi nombre Que mi nombre le apoya Me llamo Victor Vega Ah Me llamaría Max Power Ah O Alto Max Alto Max Podría estar bien Pero soy bajito Mide unos 77 Ah Oh Mudo dao Dice ¿Este qué es? Dio Ah Referencia Que si digo solo eso No entendéis Nada Así que no es spoiler Es un mudada ¿Va a ser muda muda ahora? Voy a dejar de hacer Referencias Por si acaso Eh ¿Hola? He perdido el control ¿O cuál te más te respondo tú? Más brieghunter No estoy impresionado Destruiremos La pesadilla a cero ¿Qué cojones La pesadilla a cero Esa ¿What? Ah No eres requerido aquí Cuidado Vale O sea que Este combate era Recibir Golpes O sea No morirme Antes de que Se tirara el colega O algo O Bueno Ha dicho No estoy impresionado Quizás sí que podía matarlo Pero tenía que hacerlo Perfect Y entonces diría Oh estoy impresionado Tú ganas Y fin del juego O algo así Claro O sea Iba a decirme Eso Bueno no Es que soy una mierda Pero no me gusta Cuando dicen Ah No No eres lo que espero Ah no puedo infligir Ningún daño en él Ah vale O sea que no puedo ganar Ok El alto max O max en las drogas La cero Pesadilla La pesadilla de cero Soñé acerca de cero Si Que está apostando Ok O sea que X está enamorado de cero Sueña con él Y ahora todo el mundo Sueña con cero Será que el virus cero Es cuando se mezcló Con la wea Hizo weas Y demás Pero bueno Ah Hemos completado el meos El prólogo Ah Pasaremos Las siguientes misiones Yo digo No Porque soy malísimo Octu-save Ya Estaba dándole al puto círculo Octu-save Data 1 Dale Data 1 Cojonudo Llevo 11 minutos No sé si me he tirado Media hora Bueno yo lo sé Ah Continúe Yes Continúo No loading Ojo Es un poco feo Y que lo diga yo Ah Se llama Isoc O Isoc Como lo quiera Le voy a llamar Isoc Atención A todos los replays De la tierra Yo creía que están Todos contaminados O todos muertos O algo Tengo que matar Al puto sigma A ver que Que wea pasa En la estrada final O algo Resultará que Que luego Todavía queda La gente silla Sin infectar O algo Ni puta idea O sea Un huevo y tal Porque Atención a todos los replays De la tierra Será que quedan Digo yo Y ya hemos visto un par Ya hemos visto un par Pero Este No se 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 Como todos Sabéis Estos son Caóticos Y Disturbing Pues que no So Ah Como Disturba Que Molestos Tiempos Yo que se Guareguaregua Naitomea Naitomeo To Ah La pesadilla Está Sobre nosotros Sobre Gua Ningen Te Ningen Es Oya Ah 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 Enseña los replays Una especie De sueño De seres humanos No Es una pesadilla Gua Aku Aku es el mal O algo malvado Aku es el demonio La pesadilla Hace a los Eh Vuelve a los replays Confusos Jidai En esta era Jidai es era Ah En el peor caso Ah La Malfunción Ah La cosa que Funciona mal Yo que se Ah Ah no En el peor caso Funcionan mal O Se borran a si mismos What Pero ha dicho Jidai Jidai Igual Más adelante Ok Space colony Debido al Incidente de la Colonia espacial Hay algunos replays O humanos Ah Quedan algunos replays Y Y O humanos Todavía en la tierra No aceptaremos Más sacrificios Ok Esto traerá Esto traerá Esto traerá La crisis En la tierra O la crisis De la tierra Ah Tomando el tema Seriamente Ah Hemos enviado Investigadores A A los ocho Oh Las ocho Clásicas Misiones Entonces A ocho misiones Habrá un evento Una misión Luego Boss Como siempre Y luego Boss Prefinal Pero cargo Un girito Quizá Tengo que enfrentarme Al A cero En la propia pesadilla En los sueños De ex O algo así Como girito De este juego Y luego El verdadero Malo final Que era el del principio El científico Loco Ese que parece Que se había infectado Que se estaba volviendo Todo loco O algo así Las clásicas Ocho misiones Que no fallan Hemos enviado Investigadores A los ocho Lugares Sospechosos De no sé qué A esos ocho Investigadores Van a ser Los ocho Voces Porque se van A contaminar Con el virus No sé qué Y vamos a tener Que matarlos A las ocho Áreas Para cubrir El misterio De este Fenómeno De pesadilla Se dice Que el fenómeno De la pesadilla Está causado Por Un fantasma Vecino Irregular No sé qué Ser Conocido como El Ace Maverick Hunter O sea El mejor Maverick Hunter ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿De qué estás hablando? Espere, X Espere, X Vamos a escuchar No puedo evitarlo No puedo evitarlo Sorry Espera, X Déjale Acabar su historia En japonés No puedo parar Sorry Ahora te leo Que se ha desnado Ahora Me gustaría Llamar Voluntario Voluntario Que van a ser Los putos voces O son los ocho Investigadores Solo voluntarios No sé Todo el mundo va a morir Me pregunto Si esto es Megaman X6 Y creo que hay hasta el X9 ¿Cuánto más puede pasar Si ya están en la puta mierda? El planeta es un puto desierto Y están todos muertos ¿Qué más va a pasar en el puto mundo Para que haya tres juegos más? Ok Unidos con nosotros Y ayudad a nuestra causa Trabajad por estos ocho Investigadores Que van a ser los putos Nuestro objetivo Nuestro objetivo Es eliminar La pesadilla Y eliminar al fantasma de cero Venid juntos Por nuestro futuro Mierda Algo toca El alto max Este alto max Este high max Miao Gato Cabrón Un par de horas Este alto max Es el high max Espera ¿El high max? Ah Vale O sea que Medid de hostias Contra el enviado del payaso Este Seguro Ya sé cuál es el girito El girito es que este pavo Que está manejando el cotarro En realidad es el causante De la pesadilla cero Y lo tengo que matar al final Este es el vol final El girito El girito Se viene El high max El alto max La drogas Liderará la misión Guarera Tokoroni Guarera Tokoroni Si bueno Garantizamos Vuestra seguridad Si os unís A nosotros Vale Si Con esta frase Ya es definitivamente El malo Este No porque tengan los ojos rojos O porque sea feo De cojones Que parece que se ha puesto Una pila en la puta cabeza O una esterilla De las de hacer gimnasia En plan Es como La típica Bueno Sin ofender La típica cuarentona Que va al gimnasio Y lleva su esterilla Aquí detrás Que la ves por la calle Pues igual Que va a hacer yoga Y lleva su Su mierda Vale Ha garantizado la seguridad A todo el que se una a ellos Para eliminarlo De la pesadilla Y demás La pesadilla es buena Fijo Porque aparte la pesadilla Bueno Yo que se La pesadilla es buena La pesadilla Ha bajado Y ha matado al bicho Ese La pesadilla es Cero Y cero Se supone que era bueno Yo no le conozco A la magia del x5 Y tampoco gusto O sea que estos son Los malos En el mundo Jodidamente destruido Con un Con una movida Que parece que hace que Le borren a todos La movida O que funcionen Tomar y demás Aseguran la seguridad De todo el que se una A su facción Vale Este es el malo Pero vamos Que se es el malo Isoc Y Rácula Hanta No Ambos Los más dirigentes Y los Replays Ahora sufren Mirai Mirai es futuro Preservemos Nuestro futuro juntos Alguna palabrita De japo De Otaku Kuleao Que no se ducha Mese Matirso Esperadlo Porque mate De desesperar Matirso No se Ni putera Ah no no Estamos esperando Os estamos esperando A todos Miau Ah como te atreves Ah como se atreve Ah El habla De Zero De esa forma Mirai es todo el mundo Ah y Tatakai Tatakai Pues luchar Mirai Que está llamando a todo el mundo A luchar Ah Zero dio su vida Para salvarnos Pues ahí se han inventado La traducción A no ser que ahora Si se han inventado La traducción Ah creo que Lo que verdaderamente Ha dicho Japones Es cero lucho Por todos nosotros Porque Mirai no Tatakai O algo así Ah lo que Realmente ha dicho Esa frase Es cero lucho Por todos Pero bueno Lo han adaptado Ah No podemos hacer Nada Ahora Actual Yo lo atrevesco Siempre como Actual Pero bueno Ahora mismo Ah hemos visto La pesadilla También Ah con forma de cero Así que Nosotros también Necesitamos investigar Qué es la pesadilla Por ahora Deja a Aisuk Y al A Aisuk Que hagan lo que Le salga a los cofanes Aisuk 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 Me pregunto Qué son eso Esa Qué son esas Áreas sospechosas Que ha mencionado No No se Deja a No se Aisuk Ah Así que Tengo que ir A Ciegas ¿Quién es que Nightmare ¡Voy a volver! ¡Voy a volver a la base! ¿Qué página pides prestar en los juegos de la Switch? En la que me pasaste tú. Espera, es que me la pasaste tú literal, pero bueno. Vamos a empezar nuestra misión para checar las 8 áreas a las que ISOC ha enviado investigadores. Para investigar el fenómeno de la pesadilla. O sea, me dan ganas de jugar todos los Megamans porque es como lo que hablaba antes con Blaze. Es como, te piensas que la historia no es tan importante, que es buenos contra malos y ya está, ¿no? Pero, y en parte es así, en parte. Pero se está metiendo tremenda fumada ahora. Ahora, o sea, me intriga eso de la pesadilla, ¿sabes? Sobre todo, menos mal que he jugado primero X5 que X6, porque si jugaba al X6 no me hubiera enterado nada. Pero jugando antes al X5, ahora estoy un poco en contexto. Me pregunto si pasaría lo mismo con el X4 al X5. Pero X5, o sea, X6, para mí que hay que jugar sí o sí al X5 antes, para entender un poquito. Así que voy a apagar esto. Me intriga eso de la pesadilla, sobre todo después de lo que le pasó a C3 y demás. O sea que, como introducción al juego, habiendo jugado a X5 me llama mucho para... O sea, me intriga saber qué pasa. Considerando la situación de los Maverick Hunters, tú eres el único Hunter que puede cumplir estas misiones difíciles. Ahora que hemos perdido a cero, tú eres nuestra única esperanza. ¿Puedes hacerlo, X? Claro que sí, hombre. Lo haré. Acabamos de obtener el reporte de las zonas de pesadilla de los investigadores, a los que han enviado los investigadores. WTF, yo qué sé, si no veo la presentación se complica un poco. Pero, los detalles de la situación en las áreas son todavía desconocidos, debido a la mala transmisión de radar. Así que vamos a activar. Miao, gato. También, en caso de que ocurra algún cambio en la zona de pesadilla, te lo mostraré con una señal roja. Es difícil predecir cuáles serán los cambios y tal. Está bien, sabré lo que hay cuando llegue, descubriré que son las pesadillas y cuáles son las intenciones de Isoc, que es el puto malo y los investigadores son los poses. Fijo. No te extra límites, X. Recuerda que eres nuestra única esperanza. Entendido. X. Ahora me va a declarar su... ¿Qué pasa, vale? Nada. Solo ten cuidado. Oh, pues casi... Casi hace. Quiere rabo. Parece que quiere rabo de Replay. De Replay, X. Ah, el macho alfa negro. Algunos Replay han aceptado lo que Isoc dijo como la verdad. Y han venido a las zonas de pesadilla. Pues se van a transformar todos en... En... Bichos malos. Por eso, lo que ha... Oh, entonces lo de Blaze Day antes sí que ha sido big spoiler. Aunque no me había dicho nada. Que fe. Aquí Adia quiere decir, espera, X. Debes ver que el señor está hablando y va a explicar toda una explicación innecesaria. Este juego tiene errores de traducción tremendos y parece que es el único con errores fatales de traducción. Ok. Eso sí que me interesa saberlo. Estaré atento a eso. Para ver si puedo... Si puedo traducirlo yo bien. Sin tener en cuenta eso. No lo había leído que estaba por encima. No me va que he vuelto a ver al chat ahí. Y enviarnos a la base Hunter. Los Replays que ha resucitado. Pueden... Ah... Survey. Pueden ser encuestados aquí presionando RB. Ok. Si obtienes algún ítem, los procesaré en partes que puedes usar. Puedes equipar las partes con LB. Ok. Buena suerte, X. Vale, entonces vamos a jugar las ocho misiones. Y estos van a ser los ocho investigadores que han enviado. Ojo, el cambio de... O sea, se ve como más... O sea, vale que del X5 al X6... Es un juego posterior, ¿no? Pero sí que se ve... Como más bonito. En parte. Let's go. Espero que sea algo bueno y fácil. Porque si no me cago en su puta madre. Espero que sea la misión más fácil de todo el juego. Espero que sea... La misión más fácil de todo el juego. Porque si no estoy jodido. Vale. Ha salido el 6. No. Voy a estar así todo el día. Juro que no les aposta, ¿vale? El 6. Así que 1, 2, 3, 4, 5, 6. El de agua. Bueno, el de agua. Eso parece un pen martillo. Ya que sea un círculo de martillo. Recycle lab. O sea, laboratorio de reciclaje. Player select. What? ¿Falcon? ¿Falcon? ¿Cómo que Falcon? O sea, obviamente tengo que elegir a Falcon. Porque no sé qué hueá con esa mierda. ¿Quién coño es Falcon? Mola muchísimo el diseño. Metal Shark Player. O sea, jugador de... De... De tiburón de metal. Lo he traducido así como... Ready. Lo he traducido como... Aliexpress. Un poco. Ey, tengo toda la armadura tu guapa. What the fuck? Me he visto aplastado, gente. Ey, eso es una armadura de las que me puedo meter dentro. Me he visto aplastado, gente. Ah... Primera experiencia con el juego. No quiero jugar más. No. No me hagáis esto. Eso, que... Parece que no me van a quitar al principio el juego la armadura. Ah... Como... Le rozó la cabeza. Ah... Esto está hecho en mala fe, no me jodas. Su puta madre. Vale, ¿cómo cojo la llamada, Juan? Esto. Ahora... Eh, esto... Ya sé por qué lo han hecho así. Es en plan... Señor jugador. Hemos recibido tus quejas de que estás hasta la polla de Alia. Así que ahora... Te vamos a poner una navi. En plan, como en Ocarina of Time. Pequilla referencia, sin spoiler. Es como... Ey, ey. Listen, listen, listen. Como en Ocarina of Time. Pues aquí es... Exclamación. Bebebe. Bebebe. Venga, Alia, dile lo tuyo. Que no estoy en un esperanza todavía. He encontrado la Raid Armor. La armadura de viaje. Puedo Llegar al compresor con esto Debería Estar bien, pero ten cuidado Intentaré No Joder la wea y tal Intentaré no estar todo jodido Que me jodan y tal y eso No liarla, vamos Pues está guapo Es eso Dijeron, en vez de que hay la Comernos los tutoriales Obligatorios, pues si quieres te los comes Y si ya eres experimentado Y tal, pues no te los comes Lo cual lo veo una mejora importante Sobre todo para los speedrunners Vale, entonces Este es el control igual que en X5 Este es exactamente igual que en X5 Esta armadura What the fuck Ojo, hola señor replay ¿Puedo ayudarte? Ah, ya sé como me van a Aplastar, pues no me aplastan No, what the fuck Eh, eso tampoco me da Ah, pero ahí sí me aplastan Ahí sí Espera Listen X Ah, pilar de chatarra Narrow ¿Qué era Narrow? Estrecha en el camino Te van a puto reventar Si Ah Si Atravesas la hueá Y el compresor y tal Y eso lo traducimos Otro yo que sé Ah, lo sé Tendré cuidado Ahora se complica la mierda Dámelo 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 Dúlulo Dúlulo Vale Ah Ey, que pasa loco De nada, hombre Para eso estamos A ver Si Si vas es solo tal que así No Me está diciendo que puedes contestar la llamada Sí Y puedes no contestarla O sea que ahora Alia Va a dejar de ser una pesa de mierda En el momento A ver Como es mi primera partida Voy a estar contestando a todas las llamadas Pero Ah Si me llegara a tocar los cojones Diría Pues no te lo cojo Paya, ya está Ya está Aquí voy a tener que abandonar la La hueá, ¿no? O tengo que salir Desde aquí no creo que No, no llego desde aquí Yo pensé que era solo un signo de alerta O sea, no sabía que eso era una llamada Es una llamada Es una llamada Y la cojo con Con R3 Pulsando esta La puedo Lo he comprado y puedo no cogerla Si no que Así que A mí me parece una mejora Así En la rejugabilidad No te tienes que estar comiendo los tutoriales Vale Tengo que salir de la armadura Si os he escargado La armadura Pues me han dado la armadura hasta O a 10 metros Porque ¿Cómo Saldes? Vale Pero que quiero Vale 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 Me siento mucho más Como sin la armadura La verdad Vale Mira, te lo tanto a veces He jugado al juego Y nunca me enterré Hasta 10 años después Ok Pues me alegra De haber sido útil para algo Me alegra de haber sido útil para algo Nice Eh, puedo hacer El ataque que me gusta De cero Que es a Pegar Irme hacia atrás Y sigue pegando X no utiliza también La espada como cero Pero Joder Que mal que sea Pero Si puedo hacer este ataque Salía tu guapo Que mal ha dado replay Voy a Por usted Pásalo El camino está por ahí O O por ahí Si podías hacer eso ¿Por qué no lo has hecho antes? Yo creía que no me pisaba Estaría más al menos Mira, es en plan Llamada Pues hago Y no la cojo O puedo hacer Y la cojo Ahora no Para repetir Cuando me maten Para repetir todo eso Que de eso me he quejado Al empezar el juego Del X5 Simplemente no le voy a coger Las llamadas y ya está Porque ya sé lo que me dice Así que está guapo Está bien Aquí no me he pisado Todavía Ya Está guapo Ahí ya sí que me No, no me he pisado Todavía Pero ahí sí Voy a esperar Espera, no me da tiempo Lo he visto Lo he visto cerca No, 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 no Nunca responderé Esa llamada Ya que a esta altura No me sirve Pero Qué interesante Te hace eso Pues mira Me alegro Me alegro De haberle Enseñado algo A un veterano Sin tener Mi puta idea Yo Me alegro De que sirva Para algo Mi futuro sufrimiento Porque de momento Pues tampoco Hemos visto nada Mi futuro sufrimiento Habrá valido la pena Porque estoy seguro De que Eh, sí que puedo hacer El ataque de espada De De Zero No tan bueno Porque Zero Lo hacía como Como más circular Pero bueno Si me dices ya que Que Exa Tiene todos los poderes De Zero y demás Todos los que Con los que estábamos En el X5 Estaría rotísimo Así que tampoco Tampoco Lo voy a exigir tanto ¿Y qué pasa si siento El agacharme aquí? ¿Me automata? No lo voy a comprobar Ah, para arriba Loco Ahí vamos No puedo ver el fondo No sé cuánto tengo que correr Asumo que mucho Se ha pulsado O sea Estoy controlando Con la cruceta Y demás Pues se me ha pulsado El dash Yo no quería pulsar El dash Joder macho A su puta madre Estamos Cinco botellos Para mañana Cinco botellos Para mañana Recordad que Todo este mes Solo va a ser lista Así que lo que botéis Es lo que juego Lo que botéis Es lo que juego Así que se viene Mega Man X6 Para mañana De momento No De momento Quiero a ver si Al menos Completo Y yo que sé Un par de misiones Son las nueve Me queda una hora De directo Es que me sabe mal Ha sido demasiada introducción Y demasiada charla A ver si puedo completar Esta Y Bueno A ver Estoy suponiendo muy fuerte Que Que no voy a palmar 20.000 veces En el boss Es que A ver si puedo al menos Bueno ya no A ver si puedo al menos Completar Una misión Esta Asumo que Como no tengo Láser Otra vez He ido a agacharme Y he hecho un dash Hacia adelante Eso me va a penalizar Asumo que Como no sé con que láser Se pasan los siguientes Boss Mierda No estaba abriendo la caja Muy probablemente No pueda derrotar Al siguiente boss Por Por no tener El arma adecuada O algo que Hola Muy probablemente Me haya venido aquí Sin Ni siquiera poder hacerlo Pero bueno Bueno con la experiencia De X5 Ya debería morir Pocagir Sí Pero es eso Todavía no sé Que armas Voy a necesitar Y demás Para los bosses Así que probablemente Sí que me muera mucho Por Por no tener El arma adecuada Para el trabajo Igual Si esta es la de agua Lo siguiente sería Irme a la pantalla de fuego Tendría sentido Pero creo que lo voy a hacer Todo random Así que Creo que voy a elegir Todas las pantallas random Para darle más Gracias Como esta Vamos a comentar Estamos empezando Por la sexta O sea que Si toca la pantalla de fuego Después de esta Pues nice Lo voy a tener Con las ruletillas A partir de ahora Voy a elegir La pantalla con las ruletillas Si veo que La missing Tu A ver Necesito un checkpoint No me jodas Necesito un punto checkpoint Así que eso Así que eso Más le vale a la ruleta Perdérmelo fácil Estoy palmando como un cabrón En esta mierda Loco Con 0 Con 0 es más fácil Hacer ese atare Con 0 es mucho más fácil Hacer ese atare Y cubre más rango No se lleva No se lleva No se lleva Tú Lo estoy pulsando abajo Y se va hacia la derecha Este puto mando Está en la mierda Ya cuando pulso R2 Bueno no voy a pulsar R2 Ahora porque Se me jode Este Pero Este mando es una mierda Estoy agachado Y a poco que No se que se me vaya Un poco A ver Supongo que es culpa mía Pero Hay veces que simplemente estoy No se tío Es raro Vamos a esperar A partir de la única Al pobre Ex Le acabo de dejar hecho Se atarrar O sea No lo va a reconocer Ni su madre El ser general Que a esa altura Será un Maverick Pero bueno Otra vez Estaba agachado Y me ha hecho Un brazo hacia adelante Otra vez Que no estoy viendo La caja Volverá a palmar Por la misma Otra vez No Casi Hace Hace dash Cuando estoy intentando Estar agachado Quizá en vez de con la cruceta Debería controlar Con el joystick Aunque siento Que La cruceta Debería ser más segura Ante cambios de direcciones No deseados Pero bueno Voy a seguir con la cruceta Estoy viendo No me jodas Esto huele a... No He jugado demasiados Sonics Como para que Esto no sea Un aparez que se rompe He jugado demasiados Sonics Como para que Esto no sea Un secreto Bueno Eh What? Vale Tengo los controles ¿O será que eso pasa Cuando no puedo rebotar? Vale Ok Oh Entendido Vale El suelo Es una cinta mecánica Automática Que está detenida En cuanto pise Se va a activar Es prácticamente obvio Y aquí va a haber Plataformas que van a llegar Abajo del todo No se activa Pero se activará Esa es una cinta mecánica Segura What the fuck Is this? Ah Bastante débil Ah Ok Vale Hemos salvado el compa Pues de momento La misión Supongo que el boss Será super jodido Pero la misión No es de estas De Wow Quiero morirme Voy a destruir Todas las cajas Puede que haya secretillos Se siente bien Respetado El personito La verdad Siempre Es como En meta de slug Que es en plan Heavy machine gun Aquí no Pero Pero igualmente Mola Me voy a dar Mejor me tiro Ante la duda Prefiero chupar daño Que chupar polla Mejor de slug Mejor de slug No No sé, no sé. Hay que pasar algo. Para arriba. Ah, no. No. Ah, no. Ah, no, no. Ah, no. Vale, no me aplastaba. Estoy seguro que lo que estoy pisando es una cinta transportadora y en algún momento se va a activar. Tiene que serlo. Tiene que puto serlo. En algún momento me va a trollear. Porque de hecho esto es una cinta transportadora de chatarra lo único que está desactivada y estas son las apisonadoras para comprimir la chatarra. En algún momento la cinta de abajo se va a mover y va a ser el momento en el que el menor hombre espere y me va a matar. O sea, 100% seguro. 100% real no fake esto. Tengo que estar atento para cuando el juego me quiera trollear. ¿Qué? 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 En la cabeza. ¿Vas a hacerlo a lo, Pussy? Ah, no lo dejo. ¿Vas a hacerlo a lo, Pussy? ¿Me teno a la? Oh, mary. Ah, no lo deje. No, es que sonido. ¿Cuánto matan? ¿Cuánto tiempo se отвorte velas? ¿Es a見o? Directamente le va a hacer el hermano enviado ¿Por qué al colega no le aplasta ni a Missy? Creo que está escupiendo fuertemente Eh, tú, payaso Eh, hola, hola, hola Me va a empujar hacia... Su puta madre, no está hablando Qué rica, coño A ver, ya huevazo de día sin Coca-Cola Que están los precios muy caros últimamente de todo Eh, o sea que si no pide la hueva se rehace, hijo de puta Me da mala espina esto Voy a mirar un poco hacia adelante y voy a volver hacia atrás Ok, hay muchísimo Y hay un enemigo Si el enemigo me golpea Palmo Porque me ha hecho hacia atrás Me era mal Me era mal que he checado lo que había Si no hubiera muerto aquí Me estoy mirando Su puta madre De momento la misión flojita De momento la misión... Sí, bastante... Espera, ¿izquierda o abajo? Hostia Vale Izquierda es uno Y abajo es dos Si pudiera decidirlo todo tirando la ruleta Si pudiera ganar dinero tirando a la ruleta Ah, no Ludopata Lo que me contaba Tocó abajo Jip Ah, ok Tocó abajo Graf... Joder Juro que no lo hago aposta Es el camino bueno O el camino bueno En el que todavía no puedo hacer nada Porque voy a necesitar un poder Tochungo para... ¿Puedo tocar esa web? Digo yo Derrotar al megaman What? ¿Tedatropor? ¿Ready? Espera, espera, espera Vale Esto era un warp a otro sitio O sea que... ¿Qué había por la izquierda? Supongo que este es el sitio bueno Esas cosas son warp O sea que a la izquierda quizá había cosas Para pillar Y ya nunca lo sabré Ok Hmm ¿Derrotar al megaman o no? Hmm Depende ¿Quieres que sufra? O... A ver Está... Cuando ves a alguien que no eres tú mismo Y está en plan Todo... Todo hecho mierda Todo muerto En plan No me lo paso Y le están violando a la mente Bien fuerte con Brutal Angle Fisting Pues siempre está bien O... Puedes Hacer lo que te salga de los cojones No sé si es para Botar el background story O para botar alguna otra cosa Pero... En cualquier caso De momento no estoy sufriendo Así que... Ah, y... Obvio que se iba a activar La gente mecánica Vamos a pillar la llamada de Alia Ahora... Lo... La puta cinta se está moviendo La pesadilla Debe haber hecho esto Porque... Lo dices tú, ¿no? Pero... No puedo ser Ningún... No puedo ver ningún cambio Aquí Ah... No sabemos Ah... Qué puede pasar Ah... Mantente alerta Vamos a hacer Mas... No sé qué 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 No se me pierde Lo siento No sé qué Sí No sé qué ¿Qué? 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 No, con pinchos, no! ¡Con pinchos, no! Me estás recordando a MegaMand 2 A la pantalla de Metal Man, que es por la que empiezo yo Edita esto para Youtube, que es un spoiler Bueno, si, es un spoiler A mí me jodería si me... Me estás recordando a... A cosas, a recuerdos de Vindam, tú echenlos. Vale, estamos bien, estamos bien, estamos bien, estamos bien. Me pregunto qué había en el camion... Oh, pinchos. Pinchos. Eh, puedo usar esto para descansar la espalda un poco. ¡No! ¡Ah! Vale, estamos bien, estamos bien, estamos bien. Estaba... bien la cosa. Estaba esperando digo, ¿vas a bajar o qué? Estaba a punto de pasar y que me aprestaran. ¡Eso no es difícil! Quería acelerar un poco y tal Pinchos en la Fobio &... Tío, pinchos en Mega Man igual a... Por favor, no me hagas jugar a esto Más que nada, si no fueran pinchos Wonshot Pero es que todos los putos pinchos son pinchos Wonshot Y odio las cosas Wonshot en cualquier juego, porque las cosas one shot son como cosas one shot y no mola. Ah, pues tarde, tío. Eh, disparar a la estrempa. Tú no me empujes, payaso. Vale. No sé cómo hay que hacerlo. Hay que escalar en la de la izquierda y luego meter un dash hacia la derecha. Espera, no puedes saltar los pinchos de mierda. ¿Qué podemos hacer? Pues hacer en la parte de la izquierda y luego hacer un dash hacia la derecha cuando esté colocado. Ah, vale. Alia, yo creía que me ibas a decir lo que había que hacer, pero gracias por tu ayuda que no he necesitado. ¡No! Eso es lo que hay que hacer. Porque si viniera aquí sin haber jugado el X5 diría, oh no, pobre de mí, pero he jugado el X5. No por nada, sino porque antes del X5... Creía que me podía quedar de pie. Ah, antes del X5 no había jugado nada más que al DOF clásico. ¿Ready? A repetir todo. Le pidas ayuda y te dice, ¿y ahora quién podrá ayudarnos? Sí, es como, Alia, es tu único propósito en la vida. Hacerme de enlace, ayudar y tal, con información y demás. Y es en plan, no, es que hay interferencias de radio, no tengo más información, no tengo nada de información. Y, oh, ¿qué podríamos hacer? Es como en España, en los políticos y tal, bueno, supongo que en muchos sitios, pero aquí, en los ayuntamientos y tal, se pone alguien de baja, contratan a alguien para cubrir al que se ha puesto de baja y el que contratan para cubrir al que se ha puesto de baja, se pone de baja. Entonces, hay gente que está reemplazando al que reemplaza del que reemplaza del que reemplaza. Pues aquí Alia igual, es en plan, es tu puto trabajo, lo puedes hacer tú, ¿sabes? Pero no, ¿quién reemplazará a Alia? Contratarán... Bueno, están todos los replays hechos mierda, así que... Con esta segunda al mando, normal que cero, wow. La pesadilla de cero es en plan, Alia, hola, cero. La pesadilla, la pesadilla de cero es Alia. Dirá, jajaja, yo era la mala, todo este tiempo. El que está malito soy yo, en plan, soy bastante malito. A ver si me pongo buenito, en vez de malito, porque tengo menos manos que su puta madre. Vale. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Tremenda puta alergia a los pinchos! ¡Tremenda puta alergia! ¡Casi lo toco! ¡Casi toco el pinchos! Pero si los pinchos te matan, su enemigo debería poner Puros pinchos al que no sabe Dominaría el mundo Exactamente. No..no, no le saben al Mega Man. Los...los malos malísimos no les saben al Mega Man, tío. O sea en plan, yo rodearía mi fortaleza de putos pinchos. O sea en plan, ahora tenme también a pasar por aquí. Que detienes el tiempo con tu poder de Kasi me muero otra vez aquí haciéndolo. Que me detienes el tiempo, si... Ah, detenme esta. Detenme mi puz de aguda... ...portaleza. Vale, eso va a requerir. ¿Cómo hago esto? ¡No! 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 No jodas, tenía que ir. ¿Cómo hacemos esto? ¡Nice! Toma! Loco, ¿sabes de un sitio con checkpoint? Me voy a echarme. Incluso, pone por los pinchos son la más apagado que las plagas tremendas cosas están en todo el mundo. Y es en plan... Ahora que hayas que set de chips en el mundo, ¿no? Vas a estar esperando a que haya stock de las 3.60 para meter solas a tus reploits. No, pones un puto pincho que no... O sea, no necesitas ni siquiera software Estás en plan, pincho O sea, como... Esto es un tornillo, ¿no? Pues lo pones ahí Y ya hace su función Eso tiene mala pinta Eso tiene mala pinta Eso tiene muy mala pinta Vale No, no vale No vale No vale Vale, ¿cómo hacemos esto, gente? Estamos claramente en el boss final ¡No! ¡Tu puta madre! ¡Tus muertos! ¡Tus muertos, hijo de puta! ¡Hijo de puta, hijo de puta, hijo de puta! ¡Hijo de puta! Que hijo de puta, que hijo de puta, que hijo de... Que hijo de puta. Que hijo de puta, que hijo de puta. Que hijo de puta, que hijo de puta. Que hijo de puta. Que hijo de puta. Se me ha olvidado como decir más palabras. Que hijo de la gran puta. Que malditos, no solo hacen un pincho largo sino que le ponen una roca y extienden el... Y me ponen un enemigo al final porque lo había hecho bien a la primera. Pero me han puesto el puto enemigo hacia el final para que me... Para que me empuje al fondo. Me ponen el puto enemigo al final para que me empuje hacia el fondo. Y justo después de eso vendría el chefe seguramente. Iré a acelerar. Ready, go, go. No, no, no puedo acelerar. Continua. Lo primero que gasto. Que hijo de puta. No, no, no puedo acelerar. ¡No hay Battle! ¡Otra vez! ¡No hay Battle! ¡Hijo de p... ¿A tu puta madre? Buah! Se me olvidó que no podía saltar. Ah... ¿Está listo? ¿Está listo? ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Putamos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¿Puedes? Me ha pasado tres veces seguidas Ninguno de los tres Dazers lo quería hacer Yo qué sé Hay que ser retrasado mental No quería hacer ninguno de esos tres Dazers Parece que acá ya compran mejor las habilidades de X Parece, parece O sea, a X no lo pueden matar con rayos Ultra espaciales Que descompongan la materia A nivel atómico No, a X lo matas Con pincho o con aplastamiento O con caída al vacío Muy sencillo O sea, no hay que No hay que quebrarse mucho la cabeza Para matar a X La vieja confiable Aplastamiento Muerte por caída Y muerte por pincho No tiene más No hagas Daz No hagas Daz No hagas Daz Y ahora sí haz Daz Ahora lo matas Vale Vale Voy a matarlo Voy a matarlo Por denoración No hagas Daz Que se me auto hace Gato o luego Queda desde acá Ahora te leo un momento No, no, no Ahora sí que lo estoy pasando O sea, los científicos dijeron Oye, creo que X muere con pinchos Pero no estoy seguro Por si acaso pongamos un poco más de pinchos A ver si funciona Mientras tanto Seguimos investigando con eso Su debilidad Solo hemos hecho 50 juegos O sea, y todavía no sabemos matar a X Mmm... ¿Ready? ¿Qué hemos visto hasta ahora? Mmm... Cuando toca un pincho Ese puto muere Le da auticaria Que flipas O sea... Es como Uy, pincho Es como el día del piano en el gimnasio Que es un mito Que todo el mundo se lo solta O sea, X No mete mucho pincho en su dieta Me quedo A Jobra ganará un premio Nobel De Judo Como en Los Simpsons Mierda Las referencias están prohibidas En mi puto canal Se me olvida Bueno, os he spoileado Que en Los Simpsons Homer gana el premio Nobel De Judo En realidad no Pero... Nah, es un chiste ¿Qué hacen ahí? Al menos en español de España No es el latino ¿El latino también gana El premio Nobel de Judo? Además que lo dicen así Bueno, en español de español No es el latino Comercial son Para el premio Nobel De Judo No, de hecho no era Comercial Era... Que me estaba de joder un Bragg Lo he notado en moverse Su puta madre También gana el de Judo No, 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 no 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 No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no 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 No Ah, de la que te dan cuando no te llega. Eh, no me lo pongo. No me lo pongo, no me lo pongo, no me lo pongo. No me lo pongo, no me lo pongo. por un segundo ¿Te acaso el pan hendel? Yep no hagas estoy dejándome el puto dedo para que no haga autodash me estoy dejando el puto dedo para pulsar firmemente hacia abajo me está doliendo el dedo de hacer eso ya empezamos con el dedo mira, esto es mi cruceta en el dedo ya empezamos ya empezamos con fuera peñas del Megaman X5 hace no tanto hace como una semana me quité todo el recubrimiento de de puto callo de puta ampolla que me había hecho el juego en el dedo y ahora vamos con el Megaman X6 volvemos a esta parte literal Megaman se está comiendo la basura de ese stage literal se está volviendo uno con ella de hecho se está comiendo la basura o la basura le está comiendo a él esta parte es bullshit y que no te pongan un guardando antes es criminal si puedo matar al enemigo y que el club no ha respawned otra vez dime que esto funciona vale, funciona pero no me... si funciona si funciona si funciona soy un genio 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 eh, eh, hola soy un genio soy un genio soy un genio soy un puto genio soy un puto genio eso funciona vale, ahora ahora qué? Nunca has probado, pero... Espera, ahora te lo hago. Ahora te lo hago, ahora te lo hago. ¿Dónde has comprado el turno de Southwonder Gamer? ¿El turno de Southwonder Gamer? ¿El turno de Southwonder Gamer? Hace muchos, muchos años. Cuando yo jugaba a League of Legends, hace 6-7 años, estaba empezando a desarrollar Tunnel Carpiano de la muñeca. De hecho, fue una de las razones por las que dejé jugar. Y estuve viendo que vendían guantes que ataban desde el dedo hasta la muñeca, todo el antebrazo, para sujetarse a la muñeca. No he vuelto a ver la página en la que los vendían, pero es tanto guapos. Uno de esos me seguiría haciendo falta a día de hoy. Y luego lo que dices tú también estaría bastante guapo. Lo único que quizá luego me sienta... O sea, tendrían que ser extremadamente sensibles para que no... Para que no me dé SIDA y tal, jugar con ello. Me voy a meter por SIDA, ¿no? ¡No! 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 Para hacer eso tienes que estar en el este que aplasta desde aquí! Pero es que luego no puedo llegar hacia el otro lado. Tenía que hacer salto largo y salto largo. Instantáneamente y... Con los pinchos... Eh... GIGABULLSHIT. Ese salto... Si tengo que repetir desde el principio todo el rato... Tengo que repetir desde el principio todo el rato. Mmm... Vale. Ah... El Megaman X6 probablemente... No me lo pueda pasar. Porque ese salto... O sea, sé lo que hay que hacer, pero... Lo que hay que hacer es... Ah... Saltar en la esquina de la izquierda y hacer salto largo hacia la derecha. Si... Yo también creo que se puede. Yo también creo que se puede. No. Ah... Falta demasiado. Vale. Ah... No era de la forma que yo quería. Es de otra forma. Más fácil. Más fácil que como yo quería. Teo. Y... Uhhh... Dependiendo, Ah, voy a decir... ¡Uh 안녕! ¿Están listos? ¿De todos son losBR límites? Me ha pellizcado un poco... Me ha pellizcado un poco la espalda. Me ha pellizcado un poco la espalda. Y todavía ha quedado más pantalla. Ha sido... Tenemos el truco, está ahí, está ahí la cosa. Bueno, al menos hemos hecho la introducción, hemos hecho la pantalla, prólogo y demás, pero no me pasó... Pasó exactamente igual con el Mega Man X5. Hice la introducción y no... O sea, me metí directamente en la del Squid Adler, que es la... Coño, la del calamar eléctrico y demás. No hubo puto forma de matarlo con el blaster. De hecho, en todo el segundo stream... Bueno, en realidad el primer stream fue yo directamente tirando la... Tirando el enigma y tirando la lanzadera y demás y yendo sin ningún arma a la parte final. El tercer stream fue... Todo el stream, creo, pegándome contra el Squid Adler y no derrotándolo. Si siguiera en mi línea... No estaría tan mal el stream de hoy. Pero... No he llegado ni al boss. O sea, que su puta madre. Para el próximo día, a ver si me toca... Otra pantalla diferente para echarle un ojo. Y si me toca esta, a ver si llegamos... Bueno, llegaremos al boss 100%. Ya que estoy... Porque me estaba despidiendo, pero... Es que quiero hacer el santo. Ahmmm... Joder... Ya voy bastante tarde... No, sí, voy muy tarde ya. Ahmmm... Digo yo que si cierro, la última vez que guardé fue antes de hacer todo esto, así que... Bueno, puedo... A mi lado, mi noble Einherjar. Ahora bien... Esta vez no lo voy a sortear. Lo que tengo que... Es que determinar... Qué boss me va a costar menos con el disparo inicial. Supongo que... El primero... Es el primero y... 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 Y tal y eso... Pero... No tiene por qué ser... Un boss vulnerable al... O sea, todo... Todo se supone que me lo puedo pasar con el disparo inicial. Pero... Habrá alguno que sea más vulnerable o más fácil o lo que sea. Ahmmm... Laser Institute... No veo aquí... Este tiene magma area y este tiene que ser de fuego. Vale. Determinamos que este es el de fuego. Entonces, cuando tenga el disparo de agua, iré al magma area. ¿Quién me da el disparo de agua? ¿Quién es de agua? Esto es una puta aspiradora. O sea, tiene poca aspiradora. Este tiene que ser de aire o algo así. Ni puta idea. Weapon Center. Ni puta idea. Y... Y ahí en el mini recuadro es un bicho gigante. O sea, de aire mis cojones. En Psychon Love. Tiene cara de... Tiburón Martillo. Pero ni puta idea. Esto es un... Central Museum. Y es un puto dinosaurio. ¿Qué arma me da? ¿Arma huesito o algo así? Ni puta idea. No. North Pole Area. Esto es un puto lobo. Es una misión de hielo. Así que... Misión de hielo. Disparo de hielo. Disparo de agua. Disparo de agua confirmado. Y disparo de fuego confirmado. Y aquí se instituto. No importa. Supongo que el de el eléctrico. Así que... Eléctrico, agua, fuego. Y esto que me da. Amazon Area. Disparo plantita. En el X5, que es mi única experiencia con... Bueno. He jugado Mega Man 2 y Mega Man X5. El disparo plantita era la polla. El de Mega Man X5. Estos eran los investigadores. Me estoy acordando del prólogo mientras hablo, tío. No estoy jugando una mierda. Me estoy acordando del prólogo y el pavo este de... Estaba enviando investigadores y demás. Estos en teoría no tienen por qué ser malos. Pero que sí, que es tan malo. Porque se le ve las intenciones al soplapollas. O sea, me tenia que haber leído... Como pensaba que iba a ganar el Mega Man X6. Y me vi el prólogo del Mega Man X6. Me tenia que haber visto el prólogo del X6. Así que vamos a empezar con este porque tiene cara bueno. Vale. Pre-SF, Falcon... ¿Esto qué coño es? Ah, espera. ¿Falcon? ¿Oe? ¿What? ¿Esto lo pido otra vez? ¿Quién coño es Falcon? Ni puta idea. O sea... O sea, a X lo conozco por... Eh, es una... Mierda. O sea, que Commander Janmark. Es un Pokémon. Jan... No, es Janmask, creo. Es un Pokémon que es una puta puerilla... Una libelula como esa. O sea, que esto no era el tipo... Ah, vale. Esto es... X con armadura. O sea, ¿qué coño me estás contando? Es X con la armadura de Zero. Una... El grato... En el fin, la... Pero... Lo que yo creo que es X. Es X con la armadura de Zero. Lo llaman de otra forma. Que no tiene... Las fluidez con la espada de Zero y demás. Pero bueno. Vamos a jugar un poco. Que estoy guilipollas. Y ahí sí recuerdo también los controles un poco ¿Sos tienen pinta? Como que va a flotar la rumba esa Ah, no, me está llamando ¿Cómo era? ¿Alia? La puta pesadita de mierda Que por lo que me dijo Blaze Speedrunner de esto y... Él mismo y gente Experimentada en este juego No sabían que cuando sale la exclamación puedes pulsar esto Y te habla Alia Por lo visto, gente experimentada No sabe esto y yo Le di a la primera Parece que... Esto parece ser un transporte Mecaniloid Tiene un espacio de carga en su espalda Ok, o sea ¿Puedo? ¿Cómo subirlo? Pero... No parece muy útil Alia, no me digas la mierda Oh, se vuelve bicho Ah, tu puta madre Ah, bueno, pues nada, que lo esperen Tu puta madre, yo que sé Sí, vamos, que lo puedo pisar, ¿no? Ojo, una puta mantis ¿Tienes que dispara mantis, bebé? Ah, y dispara cuchillas Yo creía que eso lo hacía lo de... What the fuck? ¿Qué rango tienes? Vale, ya me está trigreando el puto juego, en verdad Vale, 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 vale Antes hay que meter a la puto chisa, ¿no? Ah, eh, vale No sabía que... Puta Joder, creía que eso se cogía No sé, no sé para dónde hay que ir Yo creo que hay que ir para la derecha, pero... A ver, Alia, habla Alia Alia, ah... Tengo... Una señal de datos inusual Debe de ser en... La pesadilla O sea... Oh, lo de la pesadilla eso Me lo dijeron en el... En el prologo y además en la introducción Lo de la puta pesadilla esa Que está a cero ahí liándola Por algún motivo ¿Veis? Vale, eso me ha curado bastante Lo que pasa es que si no le cogiese el cosito azul Ah... Reaparecen Bueno, no estoy tan desentrenado, parece Con... Ya tengo experiencia en el X5 Por hablar Vale, que te fallo Ah... Menos alto Ah, tengo algo de experiencia en el X5 Y más o menos estoy mejor en mi estado Sobre todo con el salto a largo de este Que en el X5 por algún motivo No me salió bien Y ahora puedo... Puedo hacerlo un poquito mejor Solo parece un muro falso Pero es falso Seguro que con algún arma esto es grande O sea, es como muy raro ese muro Tanto jugada de Castlevania Yo en mi cabeza solo veo pollos Es en plan Hay un muro Tiene que haber un pollo Un muro como ese Todo sospechoso Todo rectito Hace un torrico En una pared Como que la cámara va un poquito más a la izquierda Si está a la izquierda Un poquito más a la derecha Si va a la derecha Tío, se me ha vuelto a caer el croma Se está girando el croma Se está cayendo Lo voy a poner así Pero se está volviendo a caer, tío Se está volviendo a caer Me cago en el puto croma del gato Ah... Pues voy a tener que buscar una, coño Porque la cuerda que ponía hasta ahora ya no funciona Hasta el momento en el que ya no se mantenga con el teléfono Fuck Eso Estoy muy acostumbrado a Castlevania Que aquí Esto es La zona ideal para ponerte un pollo, tío Aquí tenía que haber un pollo Alía dice Tontería Nunca aprendí a contestar el teléfono Yo sé el contexto y ya he visto Es en plan Parece que lleva un espacio de carga en su espalda Te puedes montar Vale, pero... No, no, no No, no No, no Parece que aquí se puede bajar sin que me muera Por... Me moriré En el X5 me dejé todas las piezas de armadura Me moriré Vale Pero no hay nada más que dos... Vamos Eh... ¿Eso es permanente? O sea, no Vale, o sea, no era para tanto lo que... Pero... He subido en tirarme Bueno, no era para tanto me han curado la vida Tota No sé que... Que vida tenía ¿Pudo? Vale, estoy malísimo A ver, Alia, ¿qué coño quieres? Ah... El transporte mecaniloid Ah... Puede... Ah... Estar de pie O sea, puede... Estar de pie O sea, puede... Estar encima de la trampa de espinas O sea, que para eso sirve Ah... ¿Puedes usarlo? Eh... Ah... Trata de... Montarlo... Montémoslo Te aseguramos el escondite Interesante Ah... No investigué absolutamente nada de esas cosas en el X5 Por miedo y por desconocimiento Ahora... Tengo el conocimiento... De que... De que... Se puede pasar... De que puede haber esas cosas... Lo que tengo es el miedo de que... Probablemente... Joder... Los polvitos... Y spawneando el fondo... Acaba antes saltando y pasando de todo... No sé si hay... Ah... Los... La.* HablandoBien... Es nada amigo... Vale, o sea que me dan como tiempo para pasar Eh, ¿puedo derecho o arriba? ¿Va a haber como algo con lo que voy a poder subir? Vale, o sea que a esta pantalla debería subir cuando tenga otro poder o... Uh, no, mierda, he pulsado alrededor sin querer No, no me acuerdo de que había esos especiales No llego con... No me, no me quiero tirar No puedo tanquear más No, no, no tenía vida ahí Lo he visto tarde, tío Menos mal que tengo chipo en aquí La primera misióncilla es facilidad Eh, he hecho bien en no, en no sortearlo Vale, entonces sé que aquí Por abajo Arriba Vale, nada, voy a tanquear Me voy a comer eso ¿Por arriba hay algo? No Vale, si esto ha sido la misión No, Pedro, ¿no? O sí Esto ha sido la misión Entonces quiere decir que esta misión coincide con la cara del jefe Todo bien buena gente Bueno Se está cayendo Se está cayendo más el croma Voy a traer que... Dame un momento, gente, que voy a quitar el croma del todo No... Ah, sí, lo que estaba diciendo Ah... La misión Fácil de cojones Ah... Teniendo un poco de experiencia Ahí me está hablando alguien Tengo un poco de experiencia en el X5 Ha estado facilita Ahora a ver el boss Porque solo llevo el rayo normal Ah... Tengo una fuerte señal de datos O sea, debería... Ah... Venir de un investigador El investigador aquí es el comandante Jan Mark Para estar seguros No me acuerdo de lo que ponía Se me ha ido el punto Pero... Asegúrate de... Preparar tus armas All right Lo haré De acuerdo, lo haré Ok, pues no tengo armas Así que es lo que hay Nada, tenemos la espada de esta guarra Que es mucho peor que la de X Y el láser normalucha Se ve muy mal la cama Estoy viendo ahora Pero no puedo hacer otra cosa Vamos a ver el... Tiene pinta que va a ser rápido Tú eres el... El investigador de la pastilla Tiene cara... O sea... Lo que es el modelo abajo No me inspira como para... Y tal, pero... Lo que es el recuerdo de la cara y tal Lo que sé Tiene cara... Me cae bien O sea, está bien Y tal, el diseño Comandante Jambor Comandante Jambor Sí Estoy a cargo de... El área amazónica Dime Ah... What is... Ah... ¿Qué está tramando? Cero Ah... Tú debes saber algo Cero no tiene nada que ver con esto Ah... Para de acusarlo No creeré... No creeré... Ah... No creeré ni a los Maverick Hunter Ni a los Reploids Ni a los investigadores Reploids Ah... No sé nada de lo que están pensando De lo que estáis pensando Ah... No me veré traicionado Ah... Y borrado Te borraré a ti primero Let's go Borrame si puedes, hijo de puta Me voy a poder Ah... Me vuelo que me va a lanzar Ah... Creía que me iba a lanzar A los pajaritos Pero los que me lanzan son... Ah... En serio no me manda Ninguna por abajo Le voy a matar a la... Lo voy a matar a la primera En serio No No Lo voy a matar a la primera Es muy fácil esto De momento ¿Puedo utilizar esto? Ah... Vale Eh... La primera misión Está tirada de cojones Ah... Me he cargado el boss a la primera Y ya venía con menos vida Al empezar el... El combate O sea que la primera misión Está claro que... Está hecha para ser la primera misión Ah... No debería tener por qué ser así Pero la primera misión Es facilenda de cojones O igual es por la armadura No tengo ni puta idea Iniciamos Mega Man Después de tiempo Y ya nos estamos a... Nos hemos acabado un stage Ah... ¿Recuerdas en...? O sea es la segunda vez que juego Ah... La primera vez Solo hice media pantalla Y no pude ni siquiera Acabar la... No pude ni llegar al boss Ah... Claramente Hay que empezar el juego Por la primera pantalla Yo siempre... En Mega Man X5 Ya lo visteis A mí me gusta empezar Por donde me salió los cojones Has encontrado un objeto misterioso Es la primera vez que acabamos una misión Así que tenemos que leer todo esto Bien Luego supongo que se repetirá Y demás Porque siempre me darán O armas O... En este caso Como estamos matando a los investigadores Pues me darán archivos Para ver que están haciendo O lo que sea Has encontrado un... Ah... Objeto misterioso Ah... Es del... Ah... Es... Es... Coño Ah... Que... Habla de la puta pesadilla Coño El It's Related to No me sale ahora en español Ah... Llamemos... Llamémoslo El Alma de la Pesadilla Ah... Colecciona las almas Para incrementar el rango Ah... Mientras tú Ehm... Conforme tu rango de Hunter Ah... Vaya incrementándose Serás capaz de equipar partes Ah... Ah... A más alto tu rango Ah... Más partes puedes equipar Ah... Cuando consigas el rango G... G... Eso es una A Una R G A Cuando consigas el rango G A Ah... Serás capaz de equipar Ah... Partes limitadas Ah... A diferencia de las otras partes Las partes limitadas Eh... Deberían Equiparse En... Ah... La pantalla de selección De armas Ah... No te olvides de que puedes usarlas Una... Solo una vez Ojo Armas de un solo uso Super especiales O algo así Tienes... Eh... La opción Jambar Ah... Dragonfly se traduce como El... Lo he hecho Libélulas Ah... Las niveles de dudas Te ayudarán En la ofensiva Y en la defensa O sea que vamos a poder utilizar Los bichitos En las niveles de dudas Que estaban rodeando al boss Nice Curación Ah... Rescue list Ah... Eh... Todos los saludos Que me he rescatado Ah... ¿Si te quedan muriendo? Ahora aquí Ok He rescatado a todos Esto me recuerda mucho a A... Al heavy machine gun Coño ¿Quién se llama el support? Al metal slug Coño Cuando vas rescatando A los barbudos Es que traen Las heavy machine guns Ah... Cuborina Me recuerda a Kurovina ¿Y Kurovina? ¿De qué me suena? ¿Kurovina? ¿Kurovina? ¿De Simegame Teche? Kurovina ¿Kurovina no es un dios? ¿De Simegame Teche? Pero esta vez Kurovina Es justo a ver No sé Mi cerebro Recuerda que yo que sé Estoy cansado De los exámenes Y tal Ah... Jambark Un ex investigador De la zona amazónica Ah... Punto no sé leer Él era un replay Creado por... Para el proyecto de preservación De la naturaleza Punto Ah... Él quemó el... Bosque... Por... Desorden de control Sí, él quemó el bosque Por un desorden de control Ah... No fue acusado Del incidente Pero... Eh... Pero alguien alteró El... Su sistema de vuelo Ah... Se estrelló Y murió ¿Qué? Él fue creado Por... Mi colega Gay What the fuck Se pone dramático Del gozo, tío Ah... Up to save Ya Guárdamela, loco Pues me he pasado una pantalla Bien Esto me motiva A jugar más al puto juego Porque... Cada vez que voy a pillar un Mega Man Ya voy con miedo Es como... Ah... Va a ser demasiado difícil No, no quiero sufrir Ah... Yo antes era... Dame... Dame todo lo más difícil Quiero... Quiero... Tirarme 20 horas en un boss Pero ahora me he vuelto viejo, tío Y... Y sigo queriendo lo mismo Pero... Ojo La voz se ha fallado En... En japonés, perdón Ah... Pero... En... En stream Como que me da por culo No... Atacarme y demás Y no... Y no avanzar Tengo un reporte Este es el ISOC Este era el líder de la... De la mierda esta de... Que está enviando los semestres y demás Tengo un reporte Un investigador Ah... Al misterioso viejo robot ¡Isoc! ¡Isoc! Mantén el ojo en ese hunter por un tiempo En ese cajado Por un tiempo Sí, señor O sea que... El... El gate este que fue... Lo vimos en... Esto... Información de hace dos meses Que ya no me acuerdo Pero bueno El gate este que fue el que pilló En el desierto Este encontró Los restos de... De lo del virus Y demás Del espacio De la lanzadera y tal Y que parece que se infectó Y se volvió otro loco Ah... Pues el eye shock este Que es el que está convenciendo A toda la peñita Para... Para... Fires malvados Que ya no me acuerdo muy bien Lo tengo que volver a ver El próximo día Que hace dos meses ya Ah... Está bajo sus órdenes No... Si esto... Lo vimos antes No me acordaba Porque hace mucho que no veo Que no veo Vale, no sé cómo Pero he llegado a la comisaría Bien Ya tienes cuatro minutos del run Eso ya es un... Ah... 10% Te sabes un 10% del juego Si tienes algún problema loco Y... No sé si... Estás en directo Para mirarte Vamos a mirar ¿Cuánto? No, estás offline, ¿no? Está el queso en directo Luego le paso el raid Ah... Vale Y... Luego cuando acabe el directo Me queda hora y media O así Si sigues dentro de hora y media Me voy a meter al Discord Compárteme pantalla Y... Y... Echarlamos o lo que sea O te voy ayudando O lo que necesites De hecho Eh... Hora y media Me queda hora y cuarto Más o menos Fuera la queña Nice Pues luego nos vemos ahí Luego... De momento para el RPD Ya llevas un 10% del juego Y es bastante intuitivo Después de eso Porque es repetir Cuatro veces ida y vuelta Los mismos caminos Así que te lo vas a aprender rapidito Yo me sé ahora mismo Mitad del juego Más o menos Así que te saco un 40% De... De coso Pero es intuitivo Vas a ver como luego Es bastante intuitivo Lo único es sobrevivir Es una putada Sí señor Es una putada Es una putada ¿Qué es lo que sea? Porque yo que sé No me sé Los zombies No me sé Las manips Y demás Oh, ah ¿Cómo va el experimento? ¿Cómo está yendo el experimento? ¿Cómo está yendo el experimento? Todo está yendo Genial Y el efecto Es brillante 99.98% Yo estoy dándole A original Pero... Tengo esa duda Cada vez que dice el juego Dame un momento Que te lo... Lo tengo todavía abierto Este es el señor Pira Pues vamos a ver Que hace Pira Yo le he dado a original Le ha dado a original Él también, ¿no? Me he hecho moro Espera Su puta madre Pira Sé más lento No sé Están World Record Sí Le ha dado a original, ¿no? Es que estoy ciego, tío Original Vale, sí Original El traje es el que te salga la polla Pero original, sí Lo de Arrange No tengo ni puta idea De lo que es, la verdad Ni idea Está Sener Me ha dejado Sener el View Pero está Sener también conectado aquí Se lo puedo preguntar Gran ¿Qué coño es Arrange? Que está... Le voy a dejar el View al también Está con el Diablo Y le voy a dejar el View al que eso también Ya le hacemos Señor Sener Dígame usted ¿Qué es Arrange Mode? Ah, luego le pregunto Es modiza, pero perfecta Voy a dejar el View por aquí Señor Quisillo Stream es tenso Porque ya hace falta Mi stream te saluda Eso era algo muy cool De hecho Luego te paso un Ray de Illo Loco ¿Vas a darle al Residente maldito? ¿Cómo están? ¿Qué pasa un Ray de Illo? ¿Y entonces? ¿Qué estás haciendo, Vendetta? Vamos a talkear Estoy en Megaman X6 ¿Megaman? Sí que sin pasarlo maldito manco Pasarlo en Residente maldito? ¿In this? Y después de que me lo termine Y después de que me lo termine Le voy a dar al Evil Dead Porque, oh Dios mío Ayer estaba comiendo Cuando lo jugué Estaba ahí Estaba ahí Espacio Vale Vamos a mutear al señor ¿Qué pasa? Y vamos con el Megaman X6 Vamos a ir Vale Vamos para adentro No se nos ha pasado una misióncilla No está mal Hemos obtenido el 99,98% de éxito De tasa de éxito por ahora No sé lo que estaba haciendo Pero vale Es un invento increíble Pero si usas el High Max En solo minutos Podrás controlar a todos los Reploids de la Tierra Ojo Otra vez Como el Viru Este Tochungo Pero esta vez Su puto Ah Incluso los Maverick Hunter No fueron No dieron pelea No Continúa con el experimento por ahora O sea Un 99,98% de De porcentaje de éxito No No le es suficiente Quiero tiempo Quiero que sigas Picando código Ahí Tu fuerte Quiero que sigas Recabando datos Llegado Llegado La verdad es que se ha encontrado lo que está buscando, ¿verdad? Y por eso, ¿verdad? El resto es que se ha encontrado lo que está buscando. Ese es verdad que no exista. No hay ningún problema en este mundo. ¡No! ¡No es así! ¡No lo he visto! Y por eso... ¡Esto es lo mismo! No, 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 ya me ha entrado. En el otro Steam me pasó lo mismo. En cuanto los escuchen, Japo, tengo que... Besides... ¿Cómo era besides en español? Ah, yo que sé. De todas formas, no es un replay low... Es una frase que bueno. ¿No es un replay de mierda que moriría en tan trivial batalla? Ah, sí, pasa lo mismo. Es una frase que por ejemplo X. Debo admitir que es tan persistente como X. ¿De quién estás hablando? Vivo, ¿no? Hay muchas opciones. Probablemente voy a liberar los escuchen. ¿Para qué es esto? La Funa, Picaporte O Picaporte, no es en este canal Porque yo no tengo la mecánica de Funa Así que creo que te has ido al canal O algo bien fuerte, pero bienvenido igualmente Si una equivocación te ha traído hasta aquí No parece No me importa A ver, ¿qué es más? Estás por tu cuenta, no necesito El cuerpo de cero Ok No sé si es Picaporte o Picaporte Ah, pero eso No tengo esa mecánica, así que creo que Te has equivocado al canal, tú fuerte De todas formas Solo el trabajo Solo hace el trabajo Y mantiene un ojo en X Si señor Pues bueno, nos hemos pasado a la primera puta pantalla Y tenemos a Libélulas tochungas Vale, con libélulas tochungas puedo matar a Espera, estos están en rojo ¿Por qué están en rojo? O sea, me he pasado al pavo este Y ahora tengo libélulas Y ahora estos dos Que antes estaban normal como todos los demás Ahora están en rojo Yo había dicho, digo Si esto es zona planta Me darán un disparo planta Y disparo planta como Pokémon Es débil contra Disparo contra tío Que parece eléctrico Porque es Laser Institute Será eléctrico Entonces digo Después de planta voy aquí Y después de aquí voy aquí Porque esto es Norfolk Lady O sea, hielo O sea, agua Digo, si ya tengo eléctrico Y tengo planta Pues serán fuerzas contra agua Y después de agua Me iré a fuego Y después de fuego Me iré a metal o a lo que sea No sé cuál es metal Ni puta idea Pero estos dos se han puesto en rojo Después de venir aquí En rojo es igual a más peligroso O rojo es igual a pista de Ven aquí O en X5 no pasaba esto Que sería un poco que jugaba aparte de este Así que ni puta idea ¿Qué pasa que eso? No sé si estás ahí Voy a A ver que he dejado el view Por aquí A ver que está el queso Vamos a ver esto En lo que tragos Ya me desgaleo la puta madre No sé qué pasa Ah, está trolleando Si tienen algo Algo interesante que contar No me digas que está No, estaba leyendo el chat Soy gilipollas Si no, mi stream se vuelve a aburrir Soy gilipollas Soy gilipollas Yo no sé iniciar conversaciones Sí, gilipollas ¿Habéis visto lo que ha pasado cuando? Tenía Vale, os voy a enseñar lo que ha pasado Os voy a enseñar lo que ha pasado Sí, gilipollas Sí Dios Espera, espera 20.000 20.000 O sea, 160.000 Entre O sea, 160.000 Entre 20.000 Igual a 18 Esa ha sido la primera de hoy Y hoy Estaba haciendo esto Estaba haciendo esto Yo me sé Hasta la torre del reloj Hasta ahí me sé el cuero Está leyendo el chat O sea, me sé más o menos la mitad Yo me desmanearon la puta madre Yo sabía que era para eso La puna Excepto unas partes De la planta de tratamientos químicos El parque Pero afortunadamente creo que es un poco lineal Después del hospital Espera, ha dicho que se sabe Hasta Se sabe más que yo el cabrón Porque me acuerdo que el parque literal lo pasas una vez A ver, voy a leer ahora mi chat Sorry gente Estaba leyendo un chat que no es No os ha pasado a vosotros alguna vez Que estáis haciendo vuestro stream Y leéis el chat de otro stream Porque Verdad te dije la traducción de Megaman X6 Y se consideraba como terrible Me suena que no me comentaste Sí Sorry Blaze por no haberte leído Pero yo creía que no estaba hablando nadie Porque estaba leyendo otro puto stream F Madre mía Verdad te dije que la traducción de Megaman X6 Bueno, ese descanso te ha hecho más fuerte Ahora pasaremos Megaman un poco más rápido No sé yo No sé yo No sé yo Pero bueno Esa misión hay que decir que era bastante facilita Voy a ver eso Dime a Rafa Que es lo que quieres No sé a qué te refieres Por si te puedo decir Vale, entonces estos dos están en rojo Si tengo el O sea, más que planta tengo bichos No sé si No creo que bichos ganen la eléctrica Sobre todo bichos no ganan el fuego Porque fuego en Pokémon le gana a bichos Entonces de aquí Podría ir aquí con disparo Bueno, lo que voy a hacer Va a ser en plan No tengo ni puta idea Así que de la misión 1 Vamos a pasar a la misión 2 Nunca lo hago por orden Porque me da por puro Pero yo qué sé Ni idea Falcon o X He ido con Falcon Así que voy a seguir con Falcon Pero me gustaría probar con X Que yo creo que Falcon es X Pero con la armadura de 0 ¿No? O es diferente Lo sabré en algún momento Porque no me lo explico No me ha faltado Rainy Tortugose O sea, tortuga lluviosa O sea, que este es el de agua No lo hubiera dicho Se me ha olvidado cambiar la escena Soy fripollas Por cierto ¿Qué opinas del nombre de ese jefe? A turtogoso de lluvia Pues opino que poco inspirado Escena Cambia la escena, gilipollas Creo que lo puse para Vips Ahora el cambio a la escena, gilipollas Pero no sé si lo llegué a poner Vale Señora Alia He oído muchas burlas Como el peor nombre para jefes O sea, ¿cómo era? Rainy Tortugose Bueno, no sé Me parece poco inspirado Tampoco sería para partirme la polla De qué coño habéis hecho con esto Pero poco inspirado Cuanto menos Señorita Alia Dígame Estás en Inami En el templo de Inami Hay un importante Asuntamiento cultural Pero ha sido devastado Por la colisión de la colonia No pienses acerca de eso ahora Solo concéntrate en las pesadillas Right Debemos eliminar Las pesadillas Ok Ahí no hay nada para aquí ¿Quién? Digo yo que después de la misión 1 La más fácil será la misión 2 Espera Por favor No 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 Está siendo demasiado complicado Sorprendes ¿Esto es una plataforma en la que me da a un alba? Ah, empieza a llover Ok ¿Puedo pasar sin activar esto? Se activa Espera Vale ¿Qué? Está lloviendo Pero no es lluvia normal Es lluvia ácida ¿What? Ah Está nublado En ese área Pero no puedo detectar ninguna lluvia ahí Parece que Es trabajo de la pesadilla ¿Cuál es tu condición? Un poco dañado Pero sigo funcional De todas formas Es extraño Que No sé qué ponía Me ha quitado el celular un montón No me he estado recuperando O lo sé Mientras estoy en La máquina O lo así que ponía No puedo garantizar tu seguridad Pero Es mejor Usarla Si es de ayuda Ah Pero estoy preocupada Cerca de la lluvia Vale Ya sé de qué va a ir esto ¿Hay alguna forma de parar la pesadilla? La lluvia de la pesadilla Vale Esto va a funcionar de esta forma Vamos a tener Vamos a tener que atravesar Toda la zona lluviosa Y vamos a tener Plataformas de curación Cada tanto tiempo O sea que tengo que atravesar rápido Para no morirme Pero eso Me van a ir curando Así que se me queda mucho tiempo quieto No puedo campear Básicamente Se me ha olvidado probar La Jambar Opción Esta Dragonfly Flyer O sea Las libélulas Se vuelan alrededor Tuya Tenemos el Giga Atar Me habían dicho Que cuando pillemos No sé qué Cosos especiales Iban a ser De un solo uso No sé si De un solo uso Para siempre O de un solo uso En cada misión O algo así Vamos a ¿Puedo enviarlas? ¿Se puso otra vez A la botana? Disparan Uh Está guapo Yo creo que Ibamos a disparar La libélula Pero disparan La libélula ¿Cuánto tiempo dura? Vale, ahora A ver, aliás Dime Este tiempo Este analizador De tiempo Parece que Está fuera de control Uh Lo que es peor Es que Los cuatro núcleos Han Estado creando La barrera Está como Muy mal escrito Esto Tengo que destruir Los Núcleos Que están Esparcidos Cuidado con El daño Causado Por la La lluvia De la pesadilla Ten cuidado Tengo que darme prisa O sea, tengo que destruir Estos son los núcleos Eh, pero Ah, vale No, espera Debe ser Sí, porque ha cambiado El color Cuando Son cuatro han dicho Tres Y ahora ha cambiado El color otra vez Sí, vale Me falta uno O sea, que destruir Estos cuatro Hay para Sí, son para salvar Y luego Puedo pasar por la Parte de abajo Pues el disparo De libelulas Este Está guapo Eh, lo han dejado Que lo ha Lo ha transformado En un Deploy What? Tengo que darme prisa O lo Hostia, que guapo Y que putado Recala No sé si Al salvar a todo el mundo Ah, me dan Algún tipo de bonificación O algo en el juego Ah, ya no he podido Salvar a uno Eso es lo mismo Pero bueno Primer Ah, primera partida Es lo que hay No lo sabía Eh Dímelo Ah, ah La lluvia ha parado Pero Tú todavía tienes que Sí Todavía tengo que Ah ¿Tú? 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 Tengo que Llegar a la escena Alia No Vamos a mirar Si hay algo Por aquí Acá arriba O no Vale Cuérame 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 Nice Hombre, si hay algo Para que se ocupa No No Eh, por qué no lo dejo Vale Esto se ve vulnerable Cuando saca el Pollo A detrás Ah, mierda Que esto es uno De... Vale Son cuatro nufles Por cada lluvia Me ha pillado Nufles Tengo que matar a ese Para destruir Nuflio O puedo Tanquear Vale Es que Se tarda un buen Tengo que salvarlo Antes de que lo Posean No Lo que sea Y eso me ha curado Algo de vida Samy Sin Tampoco parece Extremadamente Complicada No, no, no Cúralo 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 O sea Sálvalo Next Te salvaba, ¿no? Sí Me voy a morir ¿Eso es el último? Pero ya que me he quedado uno No, era el último Aún así Me... Vale Y cuando matas a los cuatro Se muere el... El generador de identidad No me dejan... No me dejan Trepar por ahí Quería trepar Vale Esta... Esta no... Esta misión no parece demasiado complicada Vamos a ver el boss Que debería llegar pronto No sé si llevo mucho o poco de... Ah, es el oscuro Me han dropeado vida ahí Me he quedado mal Eh, en este oscuro Saltar, creo Sí Vale Vale Nooo No, mierda Vamos bien, vamos bien O sea que El otro día la cagué Porque me fui a misión Eh, quiero salvarle No, no, no Joder Ah No estaba obligada a salvarle Pero quería salvarlo Fuck Vamos bien, parece Vamos bien O sea Me debía ir a la misión Más hipo-pusta De todo el puto juego A ver El stream de lo tabián Pues ah Actualmente Esto me motiva A jugar el próximo día A Megaman Porque Que ha sido lo primero Que he dicho Cuando has ganado a él Y digo, no, Megaman No, no quiero sufrir Ah Pero a teoría Me lo estoy pasando bien Porque soy capaz de De avanzar Su puta madre Estoy capaz de avanzar Al ver si hiciste Una buena acción Sola de su amigo Sí, pero Tengo muy malas experiencias Con eso De ser bueno Soy tonto Me voy a morir Por la lluvia Gracias por la curita Gracias por la curita Vale, vale Aquí me están poniendo Igual no me voy a chitar Todo No falta ¿Cuál? ¿Cómo cambió? Ah, eh Quiero... Matarlo para... Eh, me han protegido las... Eh, pues las... Tú, eh Tonto... Este arma es bueno Me gusta Porque me... Ah, por eso ponía Te ayudan en la defensa Y en el ataque A ese no le puedo salvar No, pues me quemo el de la ciudad O sea Seguro que hay alguna forma De salvarle Pero... No me voy a arriesgar Eh... Sorry Te puso la vida Es lo que hay O sea, yo... Lo intentaría Pero si tuviera Una armadura de ácido O algo así Iría salvar ese pago Pero si no Que le fallan Si puedes dar el nivelo Se ve poderoso Está guapo Porque te da un escudo Y aparte un disparo Múltiple y tal Está bastante guapo Yo creo que esto es el final De la pantalla ¿Me voy a pasar dos En un stream de Mega Man X? Lo que sea ¿Me voy a pasar dos? Estaría tan guapo Tener... ¿What? No me acuerdo Tener bastante A... Esto me pilla la pena No me acuerdo No me acuerdo Ah... Alia, dime cómo es Esto Ah... Un pasadizo bajo Ah... Es demasiado estrés Angosto para... Eh... Atrasarlo Pero quizá Haya otro camino Sí, por arriba ¿No? ¿What? Ah, vale Eso me está indicando Que vaya por abajo Bueno, eh... Para este Mega Man X6 Quería probar Todos los caminos Hacia abajo Aunque me muriera Porque algunos Eran caídas Que te matan y demás Y... He pasado por aquí Y... Ni siquiera he caído En que podía ir por abajo Hasta que no me lo ha dicho El juego Así es Por aquí Pero... Creo que si me caigo Abajo del todo Es que me voy a... Me deja un montón De caminos Me gustaría investigar Pero... Ah, ahí está la máquina Tengo que matar Todos los núcleos Vale Los tengo que investigar Por luego Eh, esto es un... Algo distinto Vale He podido salvar al compañero Y hay otro arriba Vale, aquí Compi Por aquí Ah, estos son los que me dan por cul... Eh, me ha quedado atrás La li... Bueno, al menos no he perdido vida Eh, es que ahora tengo algo Me he... No estoy para tanquear Teniendo en cuenta La situación de... De esta pantalla ¿Cuántos núcleos me faltan? Ese no era el último Me estoy muriendo Joder No dime que era el último No, me faltan... Creo que me faltan dos No sé dónde están No estoy muriendo Quería llegar al... ¿Me puedes dejar a tus amigos? Si eres una gran idea de la vida ¿Por qué se fue al revés? Que empiecen a hacerlo Que empiezan a hacerlo Porque me cago en su puta Yo que sé... Tampoco me voy a suicidar En plan... Yo doy lo mejor de mí Intento... Ayudar a mis compas Pero... Si... No me voy a tirar tampoco al ácido Para salvar al compay que nos muera con los dos ¿Sabes? En plan... Yo... Yo hago lo que puedo ¿Loco? Muere Muere Se me olvidaba que tengo un espadote Tengo un espadote A ver, loco Mira, se va por aquí Nada, estoy muerto otra vez Son cuatro núcleos Y se me encuentro dos ¡Pues! 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 Estoy muerto ¡Ah! Tengo tres Vale, me falta uno ¿Dónde está acá el último? Aquí Pero estoy muerto ya Al menos ya sé dónde están los cuatro Ya sé dónde están los cuatro Ya puedo hacerlo 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 ¡Fu! Aquí no había ninguna Mierda ¿Uno? ¿Dos? ¡Oh! Vale Está bien Está bien Tres ¿Y el último? No me acuerdo Claro que Debe estar el último ¿What? Antes lo encontré Aquí no había ninguno ¿Dónde he encontrado? No he encontrado el cuarto No puedo tener tanta memoria No me acuerdo No me acuerdo Aquí está el que estaba en media altura ¿Antes encontré los cuatro? O sea... No he escuchado el cuarto No hay Buzz Hay que hacer el último No hay que ver Tampoco Tampoco No hay que hacer el último No hay que hacer el último Ya no me acuerdo El investigador enviado a este área es Rainy Torturid, o sea, Tortuga Lluviosa, o Torturbot, Tortuga Lluviosa. Hay muchos peligros ya presentes aquí, así que mantente alerta, Tortuga Lluviosa, Tortuga Lluviosa, ¿será tan decepcionante como el boss número uno? Espero que sí, porque me lo quiero pasar, por favor. Bueno, no, espero que no, porque quiero que sea un juego bueno y un reto y demás, pero no quedarme atascado 10 horas por el guapo. Y no me lo esperaba tan grande. ¡Tortuga Lluviosa! Vale, a partir de ahora Rainy Torturid, porque un nombre no hay por qué traducirlo. Rainy Torturid, joder, casi prefiero Tortuga Lluviosa, Dios. Tortuguita. Tortuguita, pa' los juegas. Tortuguita, debe ser uno de los investigadores de las pesadillas. Y Tortuguita dice, he oído mucho acerca de ti, tienes mi respeto. Respetos. ¡Ugh! ¿Respeto? Entonces, ¿pararás el fenómeno de la pesadilla por mí? Pesadilla. Es la única cosa que puede salvar el futuro de los replays. ¿What the fuck? Eso ha escalado muy rápido, ¿no? La pesadilla es lo único que puede salvar el futuro de los replays. O sea, que de investigadores de mis cojones, que ya se sabía, son estos los responsables. Pero ahí te lo está diciendo como abiertamente. Es como... ya no se esconden, o sea... ¿De qué estás hablando? Ellos han... nos han herido a todos. Es mi deber creer a mi maestro. O sea, que este tío es tonto, porque nos está contando los planes de su mujer. Tortuga Lluviosa le queda mejor. Nada, Tortuguita. Tortuguita es un mazado de su puta madre, pero bueno. Mi maestro fue castigado por mí. O sea, que... Es una tortuguita triste, porque han pegado a su jefe. Y todavía, él me dejó vivir. Y incluso así me dejó vivir. Eso es por lo que... Haré lo que tenga que hacer, incluso si significa mi vida. Tortuguita. Ah, sé que... Puedes entenderme. Ah, sabes que deberías hacer lo correcto ahora. Ex. Entiendo a qué te refieres, pero... Es mi deber. Ah, también es mi deber eliminar cualquiera... Sí, que vamos a pelear. Eliminar a cualquiera que... Ah, moleste a mi maestro. Ex. Mi vida es tuya. Ah, pues... Si me... O sea, si estuviera eso bien... Ah... Entonces serías mi esclavo ahora mismo. Y te mandaría... Pelear contra... Tu maestro. O sea... No. No quiero... O sea, lo que estaba diciendo es... Mátame. No, no quiero pelear contigo, Tortuguita. Vale. Me da un poco de miedo, porque es bastante grande. El disparo... El nivel lugar... Me protege de esos miselazos de la hostia. Un punto a favor de haber hecho la primera misión la primera. Y luego la segunda misión la segunda. Sería el chévere que te diga que sí. Y acabes el stage siempre con el chévere. Sería guapo de él. Mi vida es tuya. Vale. Retírate. Sí, maestro. Y se va a tomar el cúrculo. Y luego me lo encuentro al final y me ayuda con el post final. Que como sea partido el del X5... No me lo pago. Porque el del X5 todavía no me lo pago. Ah, todavía no lo estoy haciendo daño. What the... Ah, ok. Interesante. Todavía no lo estoy haciendo daño. Digo yo que hay que pegarle en los... No lo estoy recibiendo daño. En las esmeraldas. Pero lo estoy pegando las esmeraldas en las resmeraldas. Esto me puedo defender si no estoy. Para. Ya he visto que se sube a par... Por... Eh... No sé dónde hacerle daño. O sea, sé esquivar el este de misiles y sé... Más o menos cómo se mueve con la rueda. Pero no le he hecho ni un solo toque de daño. He probado el disparo normal y he probado el disparo de libélula. Y ninguno de los dos le acerta. Pero todos estos juegos están hechos para que... O sea, siempre tengas una oportunidad. Con el láser normal, me refiero. Aunque no tengas el láser indicado. Entonces, tengo que aguantar hasta que se haque la cabeza o algo así. Porque hasta ahora... Todo el rato la cabeza la ha tenido... Espera. Cuando hace lo otro tiene la cabeza oculta. Tengo que... Espera, a que seque la cabeza y darle la cabeza. Ya no. Ahí, tiene la cabeza oculta. Ahora va a hacer... Y ahora sacará la cabeza y le podré pegar. No. Y tanqueando no es la mejor idea. Se me olvida como... Ahora se ha caído la cabeza. Pero como puedo llegar... Bueno, ni puto. Ya tengo... He intentado darle los... En la semeralda sí se tiene. Y en la cabeza. La cabeza no ha llegado a darle. Así que no... He comprado así. He recibido el nero. ¿O en la espada? Bueno, no he probado eso. Pero no le estoy haciendo daño. Pues no sé. O sea, la misión ha estado facilita. Pero si no sé cómo pegarle al boss... No puedo hacer nada. No da fácil. Siempre he estado como a marear. Demasiado calor, tío. He hecho demasiado puto calor. O sea, eso fue de invencible. Es que no sé dónde pegarle. Voy a probar con la espada ahora. Pero... Que vamos, que hay que pegarle la cabeza y no llego a la cabeza. Vale. No le he pegado exactamente la cabeza. Le he pegado... Vale, a ver. Hoy estoy retrasamental, gente. Es una puta tortuga. Hoy estoy retrasamental, gente. Espero que no te lo veas. Es una puta tortuga. Esconde la cabeza. Bueno, vale. Digo, le pegaré la cabeza y tal. Sí. La cabeza seguro que es un punto débil. Vale. Pero es que me está dando la espalda para darme su caparazón. Si le pego por el otro lado, no le pego por la zona del caparazón. Que es por donde se defienden las tortugas. Por el caparazón. O sea, hay que darle por el otro lado. Ya sé dónde se le pega. Un 5% Ahora ¿Cómo llego ahí sin recibirse el puto daño? Ah, le... Ahora no tiene una esmeralda. Ahora no tiene una esmeralda. Pero... ¿Cómo le salto, tío, para pegarle? ¿Estás listo por el otro lado de atrás? Sí. Si no, me va a dar un golpe de calor o algo. Hace muchísimo calor, tío. Muchas gracias por ese agüita. O sea, la tortuga... Se pone el caparazón. Hay que darle la vuelta y quedarle por detrás. Pero... Ah... No veo la forma de hacerlo en plan consistente y bajarle bastante vida. Así que... Me voy a tirar aquí un plato. No va a ser como el primero que ha sido de trámite. Para esto me voy a tirar un de otra. Y he visto que... Le he jodido una de las esmeraldas. Lo que necesito es... Encontraré una forma de ir consistentemente detrás de ella. Y de esquivar esto. Es que no sé esquivar esto. Es que si se coloca aquí es como el tercero. O sea... Le he bajado un poco, pero... No, no lo veo. Debes estar en la mierda para haber quitado el croma. No, el croma se ha roto del todo. El croma se ha roto del todo. Supongo que has estado aquí alguna vez en verano, verano. Estamos a 27 grados. Valdemoro y Madrid y tal se pone a 40. No es Sevilla tampoco, pero... No es Sevilla... Pero es su puta madre. Está al principio del ciclo, como ha venido. No, no he quedado. Fuck. Ahí podía haber tanqueado, haberme dado la vuelta y haberle pegado por delante. Tenía que... Era otro ciclo más y sobrevivía a ese no matable. Estoy malo que soy macho. Fuck. Me parece que lo pasamos mal con la humedad temperada. Tengo entendido, ni puta idea, porque yo casi no he salido de mi pueblo de mierda, que en las zonas de costa y demás te regula la temperatura tanto en invierno como en verano. Pero supongo que la humedad. Y yo que soy alérgico a las humedades. En plan, es como... Hay mucha humedad en el ambiente y se formen humedades y tal. Las paredes y... Pero también he entendido eso que vosotros de calor tampoco andréis tan mal en cuanto a temperatura y tal. Pero supongo que la sensación térmica con la humedad debe ser súper alta, ¿no? La sensación térmica debe ser horrible. Con mucha humedad. De malo que sí. Quería ir menos greedy, pero... ¿Queda otra más? No. No me sorprende las paredes. Espera, dice, el ciclo. Completamente. No me sorprende. No. No me sorprende. Leave me. No. 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 No, No. Un... Type. No. Pero si, aunque tú en tu inventario vez que tienes la magnum, a la hora de la verdad vas a tener el que tiene ¡IdeAAan, Te va a salir! Lo único que al principio te espiasis tan poco ¿eh? Porque yo por eso lo digo cada vez que es runeo, o sea, cada vez que es runeo, ayer y hoy. Ayer y hoy, cada vez que llega el RPD a pillar el este, digo, tengo problemas de confianza. Porque nunca, o sea, claro, como se ve la magnum, digo, no sé si esto está funcionando, si lo he puesto bien o no. Como soy novato, pues digo, no sé si lo he puesto bien, pero sí. Desde ahora me fijo siempre y sí te lo cambia. Sí que te lo cambia. O sea, el Mad Gael tiene un sonido que es, GLTool desactivado XD, siempre se lo spamean cuando llega al GLTool. Tengo problemas de confianza con ese error. Me he cagado, me he cagado, digo, me he cagado. Ah, yo es que es en plan que me pasa lo mismo al principio, digo, what? No puedo pensar y hablar a la vez que mato al Soplaper. Ah, voy a tancar por golpes. Tenía que haberme ido... Qué malo que sí. Eh, era otro. Ya no sé ni con Zaptic Lost. Por favor. ¿Qué es más? Pues era de dos. ¿Qué es más? A ver, estoy intentando intercambiar daño porque estoy malísimo esquivando la otra movida. No sé si yo soy más rápido con la espada que con la espada. Voy a intentar hacerlo bien. Puedo intercambiar los daños en las últimas fases, pero al principio. Aquí no me da tiempo. No, 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 no. No, 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 no. F***, soy malísimo. Su p*** madre. Me gustaría saber cómo se lo pasa a la gente que sobrejugara. Eso no, no tendría gracia estar pasándosela, así que... ¿Tengo que intercambiar daño cuando esté por debajo de la mitad de la vida? Si supiera, si hiciera los ejidos perfectos de... No, quería la espada, fuck. No, no. ¿Te he ido a la muerte? No. ¿Te he ido a la muerte? No. ¿Puedo subir la muerte? ¿No? No me da el tiempo para los tres No me da el tiempo para los tres Nunca me ha dado el tiempo para los tres Por eso ya no lo intento No, no me pierdo el sentido ahí Hombre, no me pierdo el sentido ahí No me da el tiempo nunca al último No me queda munición Vamos, vamos Mátalo, mátalo, mátalo Mátalo, 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 mátalo Sí Tu puta madre Me comes la polla, payasón En cuanto al tercero se escriba el video Sí que lo he hecho porque intercambiar daño Pues no es lo que Joder, pues eso Que encontraré esquivado pues lo he hecho No, no tiene otra Es que soy malísimo, tío Soy puto malísimo Pero bueno, se ha conseguido Vamos, pasamos dos pantalitas Y justo a la hora de que tenía que chafar el puto stream Así que es puto madre No inventos 42 Mi potencia será una mierda Hunter Rank B Mucha mierda Daño recibido en los 162, así el máximo Ah, ok Weapon Ah, tiene ese Meteor Rain Lluvia de meteoros O algo así Dispara Meteor Rain No sé qué Pueba de puta madre He rescatado a poquita gente De hecho Akemi Hay una mina Dejé que a uno lo convirtieran en un En un ¿Cómo se llama? Están los Replugs y los otros Pues los otros Ah, y había uno que estaba en medio del puto ácido Que no lo sabía Porque en medio del puto ácido Se llama No es un puto madre Ah, Tortuguita Ex investigador De la De la Del equipo De mejora De pureza Del agua Joder Ah Punto no sé Él tenía una concha de tortuga Escudo Un escudo de concha de tortuga Joder Un escudo de concha de tortuga Para contrarrestar Joder El puto inglés Que me sale Para contrarrestar El fuerte La fuerte lluvia ácida Gracias a él Podemos explorar áreas Que tengan un nivel de polución Ah Pero su Alta Su Habilidad de alta defensa Ah Was regarded As tú Fue Registrada Como demasiado peligrosa Ah Peticiones Para debilitar A Tortuguita Ah Pues Perción Y Y A Gate se puso a este hombre Y fue castigado Tortuguita Fue leal a Gate Al final Punto No sé Al final Él murió para salvar a Gate Así que Tortuguita Me caerá en Tortuguita F Avísame cuando estés ahí en el disc Y me meto ahora después Que voy a escenar eso Vale Pues voy a escenar yo también Y me voy a meter ahora Porque Yo voy a tapar ya por aquí Vamos a hacerle un raid Al Mr. Que se yo Que está Es uno de los participantes De hecho lo podéis ver Aquí En el Reggaetres Noobs Está ahora mismo Runeando Resident Evil 3 Ah Si se mete al disco De estar por ahí Con él dándole Después de escenar un poquito Y Y Vamos que le voy a hacer un raid Ahora mismo En cuanto guarde la partida Así que nos vamos a A ir con Con otros de los participantes Y con más Repres Que antes estamos jugando Ah Ok to save Ya Bajo entro He pasado dos pantallas Así que estoy contento Con el steam de De Mega Man X6 de hoy Vamos a guardar por aquí Por ejemplo Así que bueno Hemos tenido avance Soy malo Pero Pero avanzamos Vale Ahora Lo de que está en rojo Su puta madre Ni idea Este ya lo maté Y ahora está en rojo ¿Qué significa lo de que está en rojo? O sea Porque antes salía En dos que no había matado Pero a este A este Ya lo maté ¿Será que hay Peligro extra En esas misiones O algo? ¿O que hay Alguna recompensa Justo en este punto De la historia O algo? No tengo ni puta idea Pero Eso Quizá lo veamos El próximo día O quizá no Porque Probablemente De la dos Voy a pasar a la misión tres Entonces vamos a darle Un par de orillas ahora Y Vamos a ver que tal Porque En el stream de ayer Que también ganó El Mega Man X6 Hicimos Ya teníamos hecho el prólogo Del primer stream Hicimos la misión número uno La misión número dos Y la misión número dos Ya me empezó a costar Un poco el boss Y tal Pero al final Lo conseguí derrotarlo Vamos a ver ahora Porque lo voy a hacer Todo por orden Esta vez no voy a ir todo loco Vamos a ver La misión número tres Ahora mismo Se carga Claro What happened? Espera No lo Ah no mierda Le he dado a juego nuevo Soy gilipollas Le he dado a juego nuevo Estoy mareando el puto Hace mucho calor Aquí en España ya Se toco con todo esto Cerrado Con los focos y demás Tengo esta vez la puerta abierta Pero no se nota nada A ver Mega Man Legacy Collection A ver si lo abro bien esta vez Vamos a ver que tal se me da Tercera pantalla Pille un nuevo arma Por haber derrotado Al este de la segunda misión Pero nunca chequeé a verlo Así que lo primero que voy a hacer Cuando entre en la siguiente misión Es ver el arma Lo segundo Me he fijado después de la primera misión Que cuando sales de Vas saliendo de cada misión Hay dos que se ponen en rojo No sé si esto quiere decir Que están en modo difícil Que tengan alguna recompensa O no tengo ni idea En algún momento creo que iré a uno de estos de rojo Pero voy a priorizar Intentar pasarme el juego lo más rápido posible A ver si no me esperen Y luego ya veré Qué mierda pasa con Con estas que están Marcadas en rojo Porque no tengo ni idea Así que hicimos La Amazon Area Y el Inami Temple Vamos a ir al Lasort O como se pronuncia Instituto Con Falcon o con X Lo he hecho todo con Falcon Que para mi que es X Con la armadura de O lo que queda de armadura De cero O algo así Pero bueno Con el pavo este Ya probaré con X A ver A ver qué mierda Ojo What the fuck Tenía cara de knuckles De Sonic Pero Tiene Tiene unas Shield Sheldon What the fuck Dios Que parida de nombre Shield Sheldon Ok Parecía knuckles Pero es una conchita Vamos a ver qué dice Alia Estás en el Instituto Laser O en Laser Institute Es tu nombre Es uno de los Más misteri Es uno de los lugares Más misteriosos De El mundo Hmm Desde que el instituto No está No existe oficialmente No tenemos Muchos datos Sobre él Pero es obvio Que esta Esta Facility Esta instalación Está infectada Por la pesadilla Así que Voy a mirar Ok Vamos a ver esta Pantalla What the fuck Es inmune Al Al Laser Normal Eso Y a la espada O sea Me hace daño De gratis La mierda Esa Me va a ir Me va a ir Picando Durante Toda La Porque no me está Quitando vida Me va a ir picando Durante Durante toda Durante toda La misión O algo Y si me pica En medio De un De un Esto me va a tirar Al vacío O algo Uff Están levitando Pero ¿Por qué? Nunca Me había encontrado Este tipo En este tipo De situación Pero quizá Puedas Usar tus armas Sí Pero yo Oh Ah Y esto Resbala Ojo No He dejado Que Estaba Estaba Fijándome En el suelo Y no me había Fijado En que En que Estaban Reventando Al Al colega Joder No lo he salvado What Oh Vale Ya sé De qué va Esto Esto es El tipo De cosas Que me Me hacen Tener Problemas De confianza En los Juegos Porque claro Es en plan Tienes que pisar En un sitio En el que no ves Si hay suelo O no Y dices Bueno Ok Hay suelo En todas partes No Te quitan el suelo Y no puedes saberlo Así que esto A ensayo Error Que ahora No puedo No puedo salvar Al otro Aparece muerto Para siempre Desde aquí Puedo simplemente Saltar por aquí Y ya está Aquí tiene que haber Suelo Porque está El colega Es porque no lo puedo Ah No lo puedo matar No Le tengo que disparar Más arriba Digo Iba decir No lo puedo matar Si no lo estoy activo Pero no Y la puta monja Estoy viendo Que me va a picar Cuando esté Para caer malvación Hay unidades Hay unidades de láser Serema Láser Institute Digo yo Que habrá unidades de láser Um Eh Reflectores de luz Los reflectores parecen Ah Estar Infidiendo Eh Infecting Infecting Ni puta idea O sea Cebando enlaces Supongo No sé Ah Witnesses Testigo He sido testigo De un experimento Ah De un dispositivo Que inflige O No sé Lo que he dicho antes Que no me acuerdo Ah El láser Delante Ni puta idea Ah En este experimento Ah Podrías tirar Podrías tirar Los dispositivos Ah No estoy segura Si Los dispositivos Ah Son los mismos Pero Ah No son visibles Desde aquí Ah Pero una cosa Estoy segura Es de que La El fenómeno De la pesadilla Es el Cosa del fenómeno De la pesadilla Intentaré utilizar El láser Y mirar Que coño Paso Ok Oh Vale Le he disparado Lo que fuera Que había en el fondo Lo que fuera Que había en el fondo Ha hecho Que se girara El reflector Y Me ha abierto La puerta O sea Sencillito Vale Aquí tengo Bueno Aquí puedo pasar Sin reflejar Esto What Quería hacer Salto largo Y me ha salido Das Y empieza desde el principio Su puta madre Bueno Voy a ir folladísimo Bueno Voy a decir Voy a ir folladísimo Pero justo he caído Los pinchos Voy a intentar Llegar Al checkpoint Sege ahí Lo más rápido posible Porque ahora Ya sé lo que puedo esperar Así que ya puedo saltar Así Despreocupadamente Digamos Mierda Mierda No Fuck Ok Desde aquí Lo hice tranquilamente Antes Antes tenía la referencia De que había un pavo Para salvar Entonces sabía Por donde piso Ahora no No puedo llegar Desde ahí Saltando Así Joder A ver si pillo El siguiente checkpoint Que si no Voy a estar muriendo Como un gilipollas Y volviendo Desde el principio Sí que puedo hacer Esto desde Desde donde Estaba saltando Desde aquí Y Ahí Eso es Eh Esa no me la va a abrir Ah Porque tengo que estar aquí O Pues ya no sé Cómo funciona Eso Oh Me apunta Vale Vale Tengo que Vale Bueno Ya que sé Da igual Ok Ah Y el laser No me hace daño Ok A girar Los reflectores de luz Para Que hacer Que el laser Cambie Direcciones Pues Está como Muy mal Escrito Todo esto Es como Un puzzle Lo es Ah Painstaking What Lo es Vaya dolor De pelotas Más o menos Ah Del fenómeno De la Pesadilla Yo no sé O sea Así que me hace daño Vale Un montón De Moscas Oh La vida Mierda Había Había vida Ahí Vale Tengo que tirar esto Uno más Dos más Ah Vale No pero no What Ah claro Porque no le da el Vaya rebote Más falso Tío Ya tengo que rebotar Ese de ahí Nice Subir ya No me dejan rebotar Aquí No me dejan subir Ya Algo me he dejado Por el otro lado Algo me he dejado Por el otro lado ¿Qué es lo que me ha hecho? ¿Se salto? Ni puta idea Vale Ah vale Eso hace que rebote Hacia arriba Así Así Igual Pero como no lo destruyo Oh bueno Ah no Espera Eso Gira en función de mi Oh vale Es un láser Es un este de láser Gira en función de mi Posicional Así que tengo que tirar Esto No Voy a dejarlo todo Preparado Son un huevo Toma Ahí Vale Ya se me estaba abriendo Una vez Vale 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 No puedo tirar eso Ah por cierto No he mirado el láser de ser el nuevo. Ahí está. Vale. Pero he girado además. Eh, vida. Nice. Eh, pero se giran. Qué putada. ¿Qué es lo que nos está girando? Porque no son los lásers. Si yo creo al nivel, ¿los va a ser algo? No puedo cambiar de arma. Es que no se va a llenar la mierda el nivel 2. No puedo subir ahí. Era el nivel 2. Creo que lo estaba cambiando así, ¿verdad? Es que cómo muevo eso, ¿no? Vale, pero lo quiero ahí. Sí. Eso. Listo. Como puzzle no era muy difícil, lo único que girar la última, como se me están autogirando por las niveles, que es decir, veas, no lo está viendo bien. Hay Chantro, que hace mucho calor ya es verano por aquí, gente. Y estamos a... Yo tengo todo esto cerrado. Está súper caliente esto. Lo bueno es que no quita más mucha vida. Así que voy bastante bien. Tengo que probar el Meteor Rain este tío. Que no lo he probado todavía. Vamos a... ¿What? O sea, mete como una bola enorme arriba y abajo. Es raro el disparo de ese. Hay pinchos. Va a ser el quitaria. Siento a un pequeño viento que viene de alguna parte cercana. O sea, no era Alia. Era... El... ¿Cómo se llama ese Falcon? Pero te lo han llamado. Ni por qué. X con otra armadura. La mierda esta de disparo... Ya puede ser útil más adelante. Porque lo que es ahora mismo solo hace esto. Y es como... Bueno, vaya mierda. Aquí... Me están diciendo que se puede pisar, ¿verdad? What the fuck? ¿Habéis visto lo cerca que estaba de palmar ahí? ¿Cómo se hace esto? ¿Se hace así? Sí. Se hace así. Se hace así. No, no lo mates. No lo mates. No lo mates. Nice. ¿Cómo pasa por aquí? What? Está bien, ¿no? He pasado bien, ¿no? Sí, digo yo. Digo yo. Ah, que me pongan un checkpoint porque no sé qué ha pasado ahí. Ah, ¿qué es este lugar? Ah, ¿dónde se supone...? ¿Qué tengo que hacer...? Eh, gemel, lo podría poner todo de volver. ¿Qué tengo que hacer ahora? Uy, sin puta idea, pero esas moscas son muy molestas. ¿Cómo salgo los dos, no, tío? No me pincha con los pinchos de arriba, ¿eh? Intentaba como ponerme del lateral para luego pasar por encima, pero... Tiene que haber algún tipo de armadura o arma anti-pinchos o algo, porque... Si no... No puedo salvar a la escena. Y a ver cómo hago esto sin morir, ¿no? Sí, porque eso es una mejora, ¿no? El WF. Ni idea. Lo bueno es que no me tiran y puedo tanquear todo este daño. ¿Vale? Más o menos. Estoy salvando a gente no tanta como me gustaría, pero... A ese, a ese le van a dar por culo. Sorry. A ese tío... O sea, me sale mal dejarle ahí, pero es lo que hay. Los de los pinchos tampoco... No sé, tío. Y vamos a lo que parece el final de la pantalla. Este láser es una mierda. Supongo que será útil en algún momento y será la polla, pero lo que es ahora... Puta mierda. Y este me ha gustado bastante, el láser de la ybelula este. Vamos a ver el boss. Vamos a ver el boss. Que aquí me voy a tirar, supongo que el resto de todo el puto stream, pero bueno. Se viene. Era el de las conchas estas enormes, el knuckles con conchas enormes. ¿Cuatro? ¿Eso soy yo? ¿Una copia? No, es diferente. No, es cero. Es cero morado. Ok. Al fin te encontré. Es cero morado. Bueno, es interrogación. Peleemos juntos para retirar a los Mavericks. Justo como solíamos hacerlo. O sea, que sí que es cero, pero es cero pesadilla. Es cero morado. Pero era rojo antes. Bien. El primer sujeto a ser retirado eres tú. ¿What? Así que te has vuelto un Maverick. Estaba preocupado de que tú podrías... Te retiraré, personalmente. Espera, espera, espera. A ver, a ver. Espérate, espérate, espérate. Yo se supongo que iba a pelear contra el Conchita ese. Y ahora me ponen a cero. Pero a cero... Que él se cree que yo soy un Maverick. Y este pavo se cree que cero es un Maverick. Pero claramente no es cero. Porque cero es rojo y cero está muerto del cinco. O sea, que esto es un boss intermedio o es que la pantalla... No sé. Pero utiliza ataques de cero o de cinco. Si dice nivel un detallio... O sea, no huya. No le quito nada con el láser normal. No le quito nada. ¿Qué es esto? ¿Un mid-boss o...? O es que al Conchita ese no lo voy a reventar. Vamos a darle con el disparo libre. A ver si le quito un poquito más. No espero encontrarme a cero. O cero pesadilla. O que incóndo sea el pavo este. Solo espero que no haya dos bosses en esta pantalla. Porque quiero guardar con avance hoy. No le quito nada tampoco con esta. No le quito nada. 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 Mmm... Vale. Creo que va a ser fácil. Es una especie de mid-boss. Ahm... El disparo espiral este se lo puedo hacer hacia abajo. Y son los disparos para la mitad de estos los que pueden ir hacia arriba. Entonces... Esos los disparos al menos. Me pongo arriba. Después de un disparo para la mitad de estos bajo, lo disparo. Y cuando viene hacia mi, voy hacia atrás. Es una especie de mid-boss. Espacio longo. La verdad es que me estoy quedando ciego ya. Es un puto malo. Es mucho calor. ¡Oh! Ha empezado rápido. Damos a verla. Damos a verla. Me siento mucho. No, no, no... ¡No, no! No, no! ¡No! ¡No, no! No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! 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 F***! Ahí me ha pillado. Umm... Voy a probar también con el disparo este... Chris Ted a ver si le quito más o algo. Si esto es un mix boss y luego me voy a tener que enfrentar a la doctor su puta madre de pantalla, tío. Me parece que hoy me he quedado atajado aquí y no voy a marchar una vida. Me queda hora y media directo. Vamos a ver si lo hacemos. Joder, siempre yo me lo espero cuando inicie. ¿What? No puedo disparar nada más que dos seguidores. ¿Puede ser que lo quiero disparar? Porque ahora baja. Y le quita bastante, mira. Si controla la altura de esta... ¿Vale? Es útil el disparo de agua este. Vale, vale. Tengo el patrón. Tengo el patrón. Tengo el patrón. Tengo el patrón. Se puede hacer. Y es con el disparo de agua. Bastante más fácil. De hecho, puedo combinar el disparo de agua con el disparo de verde desde lejos. Pero si le dejo el disparo de agua, al hacer arriba y abajo, le doy dos veces y le puedo dejar dos cargas. O sea, le puedo quitar media vida por ciclo. Si lo hago bien. La tengo que mover hacia... O sea, el suelo te lo marca. Donde está pisando ahora EXO, como se llame, es donde tengo que tirar el agua. Joder, soy que me lo creo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Supongo que el boss era joder. No, qué mal de timing. Bueno, muy mal de timing. No, muy mal de timing. Vale, también puedo pegarle a todas las libélulas simplemente por contacto. Vale, a ver cuánto tarda en hacer esto. Porque cambia si lo hago con las gotas o si lo hago con esto, por mi colocación. Con las gotas es más fácil activar. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Llegando... No. Espero que no. No voy a usar a zero para esta misión. ah no pero ¿Pierdo tiempo? Es como en el x5 que pierdo tiempo o algo. Espero que no, no jodas. Espero que no. No sé tío. No vas a ir con zero. ¿Voy a ir con falcon otra vez? O bueno voy a probar a... pero es que no se como es el boss. Me gustaría ir con Zero Porque sé que con Zero Todos los bosses van a ser como Mucho más fácil Y si es como en el X5 Spoiler y tal Un poco Pero bueno Yo que sé Pero es más fácil con Falcon Hacer lo de las móvilas estas Si tienen más vida He seleccionado a Zero He seleccionado a Zero Otra vez He seleccionado a Zero Va, pues nada Vamos a ir con Zero Podemos usar a Zero, tío ¿Todo aquí en coño se fue con este mierda? Como un intermedio Le han puesto Como entre El paso intermedio entre X y Zero Vamos a pasar por aquí rápido Fuck ¿Sabes? ¿No se pueden hacer? ¿Soy en mi posición? Ok, casi Tiene muy poca vida Pero tenían que compensar En X5 está completamente desbalanceado a cero. Está demasiado roto a cero. ¡Hijo de puta! Va dirigiendo el disparo. Vale, vale. Esto ha sido rápido. ¡Eso es! ¡Te golpea mi vida! ¡No existe vida! Vale, nice. ¡No! ¡Me muero! ¡No! Vale, ¿aquí está bien? Sí, debería abrir la puerta. Sí, muevo. Pero te va. ¡Eso es! ¡He ya! Tiene muy poca vida, Cedro. ¡Suscríbete! ¡Listo! Vamos a aprender a esto Ya está jodiendo todo el rojo Vale, vale ¡No! Ya está, ¿no? Eso es Vale, a ver que dice Alia, a ver si cambia Porque puede cambiar Sí, ha cambiado todo el texto El investigador enviado a esta aérea Es a... Seldon de escuditos Asegúrate de Pillar tu wea De pillar tu wea Es chilena, Alia Supongo que Weapons Que pilles tu wea Asegúrate de pillar tu wea Tu wea de wepons Si puede Sí, solo puede ser el wepons Segúrate de pillar tus armas Sí, el Sheldon No es el... Es ahora un investigador Ya, así es Ok, o sea, no me hacen repetir la pantalla entera Me hacen llegar hasta aquí Y ya me encuentro directamente con el investigador Me parece mejor Porque repetir la pantalla entera hubiera sido un cuñazo En cambio te ponen como a la... El reencuentro con Zero Y luego te hacen como media pantallita Para ya encontrarte en el investigador Me parece bien Ahora bien Mola el diseño del bicho este Me gustaría ver todos los textos con Falcon, con X y con Zero De los bosses y demás Porque parece que Zero conocía a este pavo Ah... Still still done Ah... Too bad about Zero Previa Ah... Que su vida previa fue... Mala o algo así No sé cómo traducir eso bien al español O sea... No, que qué mal, que se siente mal por su vida previa o algo así Y dice... No te sientas mal por eso No sé qué Ah... Era... Era nuevo como guardaespaldas Ah... Eso es todo O sea que le pasó algo... Ah... Y la cagó o algo así Los Maverick Hunter se supone que deben ser capaces de... Eh... Diferenciar a un Maverick de un Reploy Ah... Nuestros oficiales... Ah... No son suficientemente buenos O... O sea que... El Seal Seldon este... Eh... Fue enviado a... A ser el guardaespaldas de un... Ah... Reploy... De esto... De un... No sé... Eh... Me estoy confundiendo un huevo con los conceptos Y es lo que... Que ya jugué al de X5, pero bueno Nuestros oficiales... Ah... No son demasiado buenos Ah... Podrían costarnos todo Ah... Lo... Todos los replays del mundo han sido... Ah... Te han necesitado O sea... No... No sé... No sé traducir esto Ah... Yo fui inútil como guardaespaldas Y fui inútil... Ah... Para todo el mundo Cuando acepté... Eh... Ah... Cuando acepté este hecho... Acepté mi destino Ah... De todas formas... Ah... Ah... Esto... Ah... Se ha vuelto... Ah... No... Ah... Ahora alguien me necesita... Él me ha dado... Ah... Una... Oportunidad más... O sea... Que se están aprovechando de él... Sabiendo su... Su debilidad... Fuck... Así que vamos a pelear contra alguien bueno otra vez... Vamos a pelear contra alguien bueno que no... Por... Que no tenía por qué... Por qué matarlo... Esto es una putada... Me jode cada vez que... Me ponen un juego... Algo de esto... Es una putada... Ah... Y... Ah... Por ello voy a... Cumplir... Con mi misión... Como guardaespaldas... Ahora... Pero... Lo protegeré... Incluso si eso significa... Que tengo que sacrificar mi vida... Vamos cero... O sea... Tengo que pelear contra alguien bueno... Que me tira conchas... Y se te transporta con ellas... Ok... What the... Ah... Igual cero... No es el más indicado por esta misión... De hecho ya he visto que no con los estos... Y ahora... Supongo que le meto un combo de espada... Y se va al piso... Pero... No sé... Tampoco parece de momento muy difícil... Ah... Y tenía muy poquita vida... Cuando le baje la mitad de la vida... Vamos a ver si tiene alguna segunda fase o algo... Porque tiene muy poquita vida... Para ser el boss... No... Tiene muy poquita vida... Tiene muy poquita vida... Lo malo es que... Yo tampoco puedo intercambiar daño... Es que ya estoy prácticamente muerto... Y como esquivo eso... Vale... O sea... Que es... De 5 si se pasa... Me lo cargo... Pero él me mata de 3 golpes también... Podría ser... Esto... Cuando se acerca... Y lo mato directamente... ¿Cómo se ha llevado al otro? Era con arriba triángulo... O sea... También puedo disparar... Masivamente con esto... Pues... Está guapo... Y estoy viendo que no gastan munición... Supongo que... 21 son las libélulas que puedo usar... Pero esto no gastan munición... Disparar todo el rato... Y aparte dispara con el... Lashers de 0 normal... Esto está rotísimo... Eh... Voy a jugar con 0 todo el rato... Yo creo... Esto está muy roto... Lo malo es que se mueve la vida... Voy a... De inicio voy a disparar libélulas ahí a tope... Y luego... Voy a intentar hacer torbellino... Con las libélulas equipadas... Alrededor... Que me hacen de escudo... Que no voy a poder... Esquivar las conchitas esas gigantes... Pero... Nada... No le hago daño... Voy a probar con... Se mueve... No le he quitó suficiente vida... Con el torbellino... Si no estaría rotísimo... Vale... Ah... Voy a probar ahora... Esquivando todo... Y disparando con el libélula... Así está... Aunque creo que el espagazo normal... Le quitaba mucho más que el espagazo... A torbellino... Debería... Esquivar todo y hacer espagazo normal... En cualquier caso... Es un combate corto... Supongo que para compensar... Que tiene que pelear con 0 en nuestra misión también... Pero... Me mata de 2-3 golpes... Y no sé cómo esquivar uno de sus ataques... No sé cómo esquivar eso... Eso ha sido un giro muy cerrado... Bastante raro... ¿Se supiera esquivar eso? Es que he tirado uno abajo... Y uno arriba... Da igual que me vaya al fondo... Que no tengo... Como mucho entre medias... Justo al fondo... Pero... No sé cómo esquivar ese... Y... Espera... ¿Tiene especial 0? No tiene especial 0... Para esquivar ese con... Con el especial en un ciclo... Y luego pegarle con todo... Igual 0 no es el indicado para... Para esto... No sé... Vamos a intentarlo... Ya que... Ya que estoy aquí... Vamos a intentarlo... Pero no sé cómo esquivar el... El primer ataque que hace... Y luego no tengo tanta ventana para pegarle... Vamos a ver si sale... Ya que me muero de 3... O sea... Me muero de 3... O sea... Me muero de 3... Tengo que ver cómo esquivar ese ataque... Si escribo ese ataque... Ah... Podría pegar algún espagazo... O ronda... No sé... 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Lobo y blíceres ventisca, garra del lobo ventisca en español, yo que sé. Aquí dice Alia. Este es el área del Polo Norte. ¿Cómo está la situación ahí? Todo está congelado y resbaladizo. Es de ese tipo de misiones, ¿no? Un salto alto, una parte de salto alto podría ayudar. O sea, que tenemos que venir con cero que tiene doble salto. Ah, debo ir. ¿Tienes doble salto tú? No. O sea, que debí venir con cero que cero sí que tiene doble salto. Y esto es resbalad. Cuando lo dejas... Cero, o sea, X, a ver qué tiene. Vamos a comprobar los... Los lases y he ganado uno más antes, así que... Vamos a comprobar desde el principio este. Vale, esto está también lo mismo que con todos los demás. Y ahora no lo puedo cancelar, así que luego vemos el resto. Pero todo el nuevo. Luego lo vemos. Ah, ¿quién es el área? ¿Cuánto? ¿Eso? Ah, es duro debido a las superficies reparadizas. Ah, utiliza el punto de evacuación sabiamente mientras atraviesas el área. Sí, porque hay... Ah... Oh, el lobo este. ¿What? Ah, y esos me hacen puto daño. Ok. O sea, que hay putas avalanchas... Vale, next. Hay putas avalanchas... Ah, X tiene un huevo de vida. Bueno, al menos bastante más que cero. Hay putas avalanchas que tienen que llegar a estos puntos rápidamente. Pero yo ya estaba muy jodido. Ah... Que hasta la misión en rojo no sé qué quiere decir todavía. Ah, claro, y al lobo no le da, ¿no? Un poco más falso, por favor. Ya que sé, voy a intentar tanquearme la ventisca. O sea, la ventisca, la balanza. A ver si... Ahí es donde se genera la balanza. Joder. Me muero. Vale, voy a intentar tanqueármelo hasta el último... La última genera y luego subo. Porque ese es el punto final de la... De la balanza. O bueno, o me bajo bien para acabar conmigo. Voy a tanquearme solo un pique, entonces. Joder. Nice. Joder, puta. No, había más. O sea, que siempre se origina en el punto en el que estoy... Tengo que pillar a cero aquí. Voy a probar el resto de armas antes de salir. Ojo. Un escullito. O sea, este es el arma nueva. Supongo que será más o menos igual para todos. Y lo puedo activar en cualquier lado. Es el ataque final del bicho este. Y parece que no se gasta hasta que no me pegan o algo. Lo único que... A cambio no puedo rebotar en superficies. A cambio no puedo rebotar en superficies hasta que no lo cancele. O... Ah, no, vale. Que esta superficie no es para rebotar. Vale. Uno para activar, uno para desactivar. Está guapo. Esto... Mierda. Ahora no puedo desactivar esto. Va. Vale. Vamos a irnos a tomar por culo la misión. Y vamos a... F. ¿Quieres salir? Ah... No. Quiero reiniciar el juego. Ah... No. ¿No puedo salir de la pantalla sin liarla? Bueno, guardé, ¿no? Así que puedo... Supongo que guardé. Vamos a reiniciar el juego. Vamos a venir aquí con cero porque tiene doble salto. Que casi nos lo ha dicho Alia. Que una parte de doble salto no vendría bien. Así que... Doble salto. Vale. Por aquí. Ojo. Ah... X tiene rango B de Hunter. Ah... Y cero tiene rango C. En el juego anterior, tampoco quiero hacer mucho spoiler, a cero tenía más rango. Y nos explicaron al principio cómo iba lo de los rangos y más. Y conforme fuera pillando partes creo que iba aumentando el rango o algo así. Ah... Pero ya no me acuerdo del stream del otro día. Así que no hay puta idea. Vale. Vamos a pillar a cero, ¿sabes? Que tiene doble salto de base. Y a ver si me va mejor aquí, con cero. ¿Qué hago? ¿Qué pasa, gato? Tengo la puerta abierta. Y esto es lo que pasa cuando tengo la puerta abierta. Que el gato va a venir a maullar todo el rato. A ver, que pausa esto. Vale, pues bueno. Ya veremos la pantalla. Vamos a intentarlo una vez más, así tanqueando. Porque si me quedo en las partes de abajo, el... El fantasma me está matando todo el rato. Y estoy viendo que es mucho mejor hacerlo rápido. Porque te paso desde el este de la balanza. O sea que hay que hacerlo rápido. Es mucho mejor hacerlo rápido. Ahora mismo no estoy recibiendo daños. Si te quedas abajo como se supone que te tienes que quedar. En realidad recibe el bandoño y me acabo de pasar esta zona. Me vas a continuar un poco más. Porque me he pasado todo esto rápido. Pero eso, o sea, al final había que hacerlo rápido. Si te quedas como yo haciéndolo con... Con este, con X por debajo de las escaleras. Al final acabas recibiendo todo el rato daño y te matan. No sabes que dice Alia. La tierra está corrompida. Y al... Me podían poner todo el texto de golpe, pero no parece que me veas. Y hay muchos agujeros en todas partes. Si te vas a reparar y a caerte. Salta sobre ellos. Lo he leído, pero no me he enterado porque estaba leyéndose más. Que hay cosas y que salte. Yo sé si me voy a caer o algo. Si tratas de girar, te vas a reparar. Vale, sí, que si estoy a punto de caerme, que salte. Que no me gire, que me vea caer. Es mejor parar saltando. Ok, entonces... Vamos a comprobarlo. Si hago así, repalo. Es mejor... Claro, así no saltas con inercia hacia adelante, sino que paras en seco. Y luego cuando caes, paras en seco también. La energía cinética como que la envías para arriba y no te pudo caer. Vale, me lo estaban explicando exactamente por esto. Creía que iba a poder esquivarlo. Vale, mira, creo que fue llena. Lo hacemos así y ya está. Ah, pero esto es una putada con los lobos. Dos intentos de esto y lo dejamos ya por ahí. Dos intentos. Porque esto va a ser una... Como no me va a dar tiempo de todas formas a hacer el... Uh, esto no cuenta. Ah, como no me da tiempo a hacer el boss. Ah, es tontería que avance mucho en la pantalla para luego tener que repetirlo todo el próximo día. Así que... Vamos a tomar esto como una recabada de información. Tiene sentido lo de parar la inercia con el salto. Lo que mejor es no poder matar al puto lobo antes de que me dé cuatro, ostias. Y que haya puto sex jodiéndome. Una vez más. Ahora, lo malo es que me voy a picar y me voy a tirar aquí media hora. Lo malo es que me estoy picando y me voy a tirar aquí media hora. Estaba pulsando el puto... Esto lo vale, otra vez. Estaba pulsando la puta espada y le había dado en reaz al... A la Y. Después de espadazo no rebotan el puto hielo. O es que nunca rebotan el puto hielo. Es que hacen los triperos. Vale, entonces... Cero no es el indicado para esto, porque... A pesar de que he podido pasar rápido por lo de antes, no puedo disparar. Cuando estoy saltando, cero no dispara. Y desde aquí no llego. Y el ex me va... Oh, tío. Intercambiando daño, creo. Es que el ex me tira, el hijo de tío. Lo voy a dejar aquí, porque si no... Me voy a picar, voy a estar dos horas más, voy a llegar al boss, me voy a atajar al boss, voy a estar diez horas más y su puta madre. Bien. Así que vamos a cargar el puto coso. He tenido un huevo de problemas para... Para que funcionara el Mega Man X6, porque... No sé por qué se ha quedado la pantalla en negro y demás. He tenido que reinstalar. No he perdido los archivos, así que... Puedo continuar la partida en este mundo de los dos, eh. Pero su puta madre, ¿qué pasa, Blaze? Muy buenas, tío. Entonces, yo se supone que tenga que hacer esta, que está marcado en rojo. No sé si marcado en rojo es que es más difícil o... O yo que puto sé. Pero me da bastante pereza hacer esta misión ahora. Así que no sé si hacer... Esta, o esta, o esta, o esta. O que la den por culo y me voy a la que toca. O sea, yo creo que me apetece más hacer otra que no haya visto que va a ser potencialmente más difícil, seguro. Pero yo no sé. Como íbamos por orden, pues vamos a seguir por orden. Ahora bien, yo no recuerdo a quién usaba. Yo creo que usaba todo el radar a Falcon. Que era como X mezclado con 0. Pero ahora tenemos a 0 y tenemos a X. Entonces, no sé si utilizar al pavo ese. Y no sé si, por ejemplo, las armas de Falcon van a ser... Porque las E-Bist y demás sean iguales que las de X. Que creo que no lo he usado en ninguna misión. O yo que sé. Seguro que igual que las de 0, no. Y de hecho voy a ir con 0 por probar. De hecho me parece que la cuarta misión la empecé con 0 la otra vez. ¿Matarse a la polilla y a Mayla? Que bien, ni puta idea. Sé que me pasé las tres primeras misiones. Y maté, aquí maté. Hace tanto, tío, cuando hubo el cambio de la lista... Espérate. La cosa que se supone que nadie sabe. Pulsando a retrasar las con Alia. Con Alia, joder. Eso. Hubo como un par de meses que cambió el formato de la lista. Y ahí es cuando se murió la lista. Entonces, hace un par de meses más o un poco más de la última vez que jugué a esto. Entonces, yo sé que me pasé las tres primeras misiones. No sé qué puto cosas dicen. No me acuerdo. Tienen que haber mirado los stream pasadas y demás. Si es el área del polo norte. ¿Sientes frío? ¿Está todo bien? Todo bien. Quiero preguntar. Una parte de salto alto. O sea, una pieza, supongo. Se refiere, o no sé. Podría serte de ayuda. ¿Puedo pararme por mismo? Vamos. Vale. Si no recuerdo mal, cero tenía doble salto. ¿Qué esfuerzo por lo que le elegí para esta misión la otra vez? O no tengo ninguna idea. El caso es que... En principio llegué a verlo. Y en las pruebas que he hecho él llegaba a verlo también. El suelo resbala y aquí, en estas rampas, va a haber avalanchas. Y creo que llegué a comprobar que lo mejor para atravesar esta zona es ir rápido y sudar polla de las avalanchas. Porque acaba recibiendo menos daño. Sin pisar los putos pinchos. Así que era lo que estaba haciendo. Me estoy dejando a todos los colegas que hay que salvar. Y me dejo este diálogo de Alia que... O Ayla. Alia era. Ah, que creo que lo vimos la otra vez. Así que... Si me apetece evitar, pues... Supongo que lo estaré poniendo ahora. Y si no... Le darán por culo. No sé por qué se ha levantado el desopla polla, pero vale. Ah, estoy muerto. Juraría que haciendo esto era mejor, pero... Es demasiado largo y ya tengo mis dudas de que pueda conseguirlo. Vale, he saltado. Es que voy a recibir menos daño. Tengo bastante más vida que antes. Check point. Dime que check point. Este debería ser check point. Así que lo he hecho bien. La tierra está corrompida y hay muchos agujeros por todas partes. Si estás a punto de resbalarte y caer, salta directamente hacia arriba. Si tratas de ir hacia atrás, te resbalarás. Puedes pararte mejor saltando. Que esto... Recuerdo este... Esta conversación. Porque me acuerdo que lo probé. O sea, en vez de girar así, que te resbalas. Si haces así, es mejor saltar y te quedas quieto en el sitio. Ahora es el más cero para vernos más pro. Y es que al final del Mega Man X5 como... Por eso lo de saltar. Le acabé pillando cariño a cero. Porque fue el que... Más usé. Fue el que más usé al final. Dime que tengo check point. Tengo check point. Así que... No sé. Supongo que seguiré utilizando al pavo este que no conozco. No me acuerdo el nombre. Que he utilizado hasta ahora, pero... No quería recibir daño. No sé cómo hacerlo bien para darle sin morirme. Vale. Con cero bien para pasar la primera parte. Pero luego... Como no puedo disparar nada más que con esto y esto de ser un estático. Y solo en una dirección. Y tengo que usar la espada para defenderme. Ah... Jodida está la cosa. Y no tengo el dash este que tenía el otro pavo. Que hace daño. Porque esto no creo que... Que funciona. Y no funciona tampoco esto. Ah... Debería intercambiar daño y en los aimframes matar al perro ese. Lo malo es que si por delante tengo algo más... Sería jodida. Pregunto si se puede pasar eso con cero damage. Pues seguro... Que se puede porque... Habrá flipados que sean no damage o challenge y demás de esto. Aparte de los tierranes que seguro que pasan con cero damage. Habría que echarle un ojo a eso. A ver... Es que por recalcular me muero. Necesito al menos aguantar con dos toques de vida para hacer... Para pillar a Ifrime sin matar al tercer perro. Y espero que haya chipmunk después de eso. Porque si no estoy colgando. O eso... O recibir menos puto daño aquí. Ahí van dos vueltas. ¡No! Con estos Ifrime debería haberlo hecho. De todas formas tengo un mapita que andas. Dime que es el checkpoint. Debería ser checkpoint esto. Hay una slide hacia dos... Oh, ok. Espera, pero yo quiero mirar... Yo quiero mirar... No me voy a dejar, ¿no? De hecho, sí que había algo arriba. Fuck. Me habré dejado... Espera, ¿puedo subir y volver a bajar? Quiero checar esto. Porque sí que parecía que había algo arriba. ¿Y qué te parece esta fada en comparación con la del X5? En el X5... Peor. Porque... A la del X5... El último golpe era... Descendente. Y este golpe... Es ascendente. En el X5... Cubría mucho más rango. Porque cubría desde encima de la cabeza... Hacia el suelo. Aquí cubre desde... Por debajo del suelo. Hacia arriba. Supongo que... Vendrá mejor para... Combate aéreo. No, no viene mejor para combate aéreo. Es peor, es peor. Sigue estableciendo más Star Wars. Es peor, es peor. Bastante peor. Porque probablemente... No puedo usar mi... No, por arriba no creo que haya nada. Ah, probablemente no puedo usar... Lo que hacía mucho con Zero. Que es en los bosses... Cruzarme con salto largo y pegar hacia abajo. No creo que pueda... Voy a parártelo. No he llegado a la escalera. ¿Cómo se hace esto? ¿Puedo romper a... Las piedras con la espada o algo? Normalmente tengo checkpoints... Así que estamos... Más o menos. Se me olvidó otra vez subir hacia arriba. ¡Fuck! Supongo que puedo romper... Sí, sí puedo romper. O, o no. No, igual me la suda. Se ve todo bien y se ve todo bien, ¿no? Gente, en plan... No he hecho mucha comprobación. No he puesto al proyecto de escenas en grande y demás. Pero digo yo que se verá todo bastante bien, ¿no? Si no, también puedo utilizar esta escena. Sí funciona. Hola. Se ve bien, ¿no? En plan, en ambas escenas. Digo yo. Salvo un poquito por aquí abajo por el croma de mierda. Creía que iba a ser extremadamente coñazo esta pantalla, pero... No me estáis buscando tanto. No parece tan complicado. Creía que iba a salir más difícil. Habrá que tirarse, digo yo. Uf, creía que era enemigo. Que era Olzor. Nunca me acuerdo de... De esa mierda de puta palabra. Espérate. Traductor. ¿Puedes dejar las putas ahora, hijos de puta? Que son las... Seis de la torre. Am... A pesar de que... O sea, Olzor es a pesar de que... A pesar de que... Aunque, bien que... A pesar de que no podemos... A pesar de que no podemos ver la pesadilla de hielo desde la Hunter Base. O sea, la base de los Hunters. Me pregunto si hay una forma de la que podamos tomar ventaja de esta situación. Bueno, me puede perder. Vale. Salvamos al perrito. No pica el ojo. ¿Pero esto por qué? ¿Esto por qué, gente? ¿Estoy muerto? Ah, no. Puedo romper. Ah, pues estoy muerto. Interesante. O sea, que tengo que llegar ahí y luego subir arriba otra vez. ¿Te vas a perder todo esto? Ah, no. Vale. Tenía el chipo en ahí. Ya, tiquito. Ah, no. Es para pasar a la parte de la derecha, ¿no? No. Joder. Ah, ya estoy muerto. Salvao. Vale, entra. Ah, vale. Va a haber que hacer esto todo el rato, parece. Ah, vale. Dame eso, dame eso, dame eso, dame eso. Fuck. Eh, hola, un cubito por aquí. Un cubito por aquí. Ah, un cubito por aquí. Ah. Gracias. Joder. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué dan pincho en lo de la derecha o qué? Porque no me ha... No me ha aplastado. ¿Y esta kill con que te caiga el bloque en la cabeza? Sí, me lo suponía por aplastamiento. Pero... Él toca el muro muy fuerte y me han destruido por de gratis. No he visto que me hubiera aplastado ni un solo pixel. No, no tiene puta idea de que ha pasado aquí. Nada, no estoy muerto. Eh, ok. Supongo que tenía que haber subido hasta arriba y haber matado a los perritos. Ah, he probado a destruir bloques y no me ha dejado. Ah, he asumido que no se pueden destruir los bloques. O sea, yo que sea. Me pica todo. Qué puto calor que hace, macho. Me pica todo el puto calor. Si me veis así todo el rato, porque me estoy rajando alguna parte del cuerpo. ¿Qué te mueres esto por tocar muy fuerte el muro? Ah, no he visto que fuera un muro con pinchos ni nada y yo me he muerto to fuerte. What the fuck? Eso es más fuerte. Oh, bueno. Por lo visto, el espalón de los cubitos se hace reír. El espalón de los cubitos se ha visto que se hace renajar. No. Uy, hijo de puta. Puto renajar. ¿Alguno ha dado la delta? No, mejor estoy muerto otra vez. Eh, pues sí que se pueden destruir. Pero solo mientras caen. ¿Por qué estoy tan rechazada, me entiendo? Vale, esto lo debes de prueba, ¿vale? Me lo he dado a traerme de agua. No me gustan las espadas de cero en estos cubos. No me gustan las espadas de cero en muchos cubos. No me gustan las espadas de cero. ¿Hola? Ah... ¿Hola? ¿Me estás jodiendo? ¿Vale? Messi Ah, vale, sí que hay pinches en la paleta Pero no a esta altura No sabía, he visto No sabía que me iban a joder Ah, vale Si esto, si el spawn de bloques es ese RNG Como cojones, en ningún momento he podido subir a la izquierda del todo Y luego me ponen una mierda en la derecha y me puto también O sea, no me jodas Esto va a ser muy largo Ya no, o sea, no puede controlar el DAS ahí ¿Es de aquí puedo? No ¡Joder! Ah, no O sea, antes de que quede lo puedo destruir Lo que luego pongo hasta la baja no puedo destruir nada Porque también va Y ya estoy muerto Bueno, debe ser Vamos a intentarlo Vamos a cambiar la arma Espera, voy a aprender a jugar antes de continuar ahora En plan, en cambio de armas ¿Y qué tengo? Bueno, con cero no tengo una mierda, supongo Porque cero lo que tiene son dobles saltos y espagazos así circulares y cosas de mierda Pero se supone que... Ah, tenía esto también Qué guapo Pero como mierda hago... Nada, que lo fallan Voy a estar hostil todo el rato Me voy a olvidar que existía esa mierda No ¡Hala, ya estoy muerto! ¡Joder! No hay forma de salud Ah... Hasta rato ese girito, eh Creo que... Cuando lo usé... Me llegan mínimos recuerdos de que cuando lo usé contra cosas era una puta mierda Porque no quitaba nada de vida o algo así Pero... Yo qué sé Está... Mola, al menos Si fuera el spawn siempre igual me lo podría prender O ver como... Creo que... Los que están destruyendo los cubitos no soy yo mientras cae Sino... Que son los enemigos Los que pueden destruir cubitos de esos Ah, no... ¿Lo puedo destruir con la puta cabeza? O sea, no me matan de... Oh, no me matan de... No sé que esté atrapado o algo así Sí, no me matan de... One-shot answer que esté atrapado de la bastia Me voy a quedar aquí porque... Me voy a quedar aquí porque... Luego... Ah... Solo los ponen por la izquierda y por la derecha No... Ah... Estoy de la mierda, ha sido malísimo Mal detener el tocar un muro a que te caiga un... Escojo pesado en toda la nota Ah... Me cae un bloque de hielo estos de... A saber cuantos putos kilos y es más peligroso Un pinchito Está teniendo armadura anti pinchos Estuvimos comentando esto a la última vez... Ya estoy muerto Porque no me deja rebotar en los putos... O sea, yo tengo doble salto Pero con el doble salto tampoco llego Si me dejara hacer doble salto más... Salto largo Igual sí que podría Me gustaría ver cómo hacen esto los speedrunners Porque... Si los spawn... Seguro que se pueden... Eh... Traer el spawn que tú quieres o algo Seguro que se puede Vale... Para esta situación sí que está raro todo el cuso Vamos a quedarnos aquí Vale... Nada más... Eh... No... Me estás jodiendo... Me estás... Qué... Qué hijo de puta... Tenía que haberme lo tanqueado toda la cabeza La segunda me la tenía que haber tanqueado toda la cabeza Esa musiquita me gusta... La del X6... Esa musiquita más me gusta del Megaman X Ah... Yo no puedo opinar porque es el segundo Megaman X que juego Pero las del Megaman 2 clásico son brutales Y la del... La del Megaman X... Eh... La de la primera misión... Me gusta muchísimo Me la suelo poner en bu... En bucle... Y eso que no he jugado del Megaman X Me la he jugado un poquito al principio ¿Sabes que no puedo disparar mientras saltas? Es una... Puto negra... Joder... Um... Me he jugado en tu puta madre... Perro de mierda... Hijo de la gran... Eh... Me ha curado... Gracias perro... Eh... Hola... Claro que estoy campeón... ¿Me ha caído otra? Claro que me ha caído otra... Ah... Seguro que hay forma de... Eh... Me pica todo tío... Ah... De triggerar el spawn que... Que necesito... Pero... Yo no sé... Lo peor de todo es que... Parece que me ha pegado un farpazo a un tigre... En todo el cuerpo... Pues... Hace... Hay más de 40 grados aquí... Ahora mismo en esta habitación... Su puto madre... Es... Ah... Me acaba de duchar... Y... Ese dio peagajoso la lucha... El puto calor que hace... Puto grano como lo odio... Esa cosa se construye como le da la gana... Es un hijo de la gran puta... Justo con honor... Necesito... Que me caiga un bloque en la cabeza... Ahora no caen perritos... Esta vez... No están cayendo perritos... Por habla... Pero... Ahí... ¿Hola? Vale. Es que si me muevo despreocupadamente me... ¡Oh! Si que he llegado con doble salto, soy gilipollas. Estaba todo el rato haciendo... ...salto largo, por eso no llegaba. Soy gilipollas, llego con doble salto, por eso... ...no estaba haciéndola. Era muy fácil. Yo estaba probando este salto todo el rato, y con este salto no llegaba. Pero precisamente... ...por traer a cero... Creo que cero es el más indicado para esta pantalla, por el doble salto. Entonces... ¿What? Y al caer del todo se cumplió el bloque. Ok. Ah... Ok. Lo bueno es que tengo el checkpoint. Puedo... Puedo... ...rebotar... ...en... ...los bloques... ...puedo rebotar en los bloques. Puedo rebotar en los bloques. no exista muerte ahí rescata a tus amigos, primero me rescato a mi mismo que soy suficientemente manco como para no poder rescatarme a mi mismo luego ya, rescato a los colegas no sean mal amigos, te piden ayuda ahhh, tío ahhh, yo que sé, es en plan si yo veo es el dilema este, el de yo robot que sale al principio de la peli así que no soy spoiler ahhh, y si no, no escuchéis ahhh, si hay un coche es que me pica todo, tío fuck, si hay un coche que se está hundiendo en un puto lago y hay un hombre adulto y un niño ¿a quién salvas? la respuesta correcta es a nadie porque te vas a morir tú ahhh siento esto debe ser un investigador el investigador en esta área es Blycer Wolfgang me lo voy a traducir o sea, lobito congeladito o algo así en español de españa lo vez, lo vez no lo vez no congelado ahhh, prepara tus armas en caso de pelea que es lo que va a haber ahhh, cero actuali, o sea, cero ahhh, actualmente yo ahhh, olvide el pasado cero, ¿lo sabías? Wolfgang fue ahora es una pesadilla es la pesadilla un investigador de la pesadilla joder, es que me ponen tres palabras y como que es que traza la fiesta entera ahhh, tenemos que luchar contra él ahhh, sí, ahhh, bien ahhh, buena suerte ya, cero persona mejor te lo sé lo vez no congeladito vamos a pelear contra lo vez no congeladito peligro bueno, esa viene no me he tenido agua y solo tengo agua caliente es que juego lo vez no congeladito encantado de verte de conocerte o yo lo sé cero me pica la pierna ahhh he oído que has vuelto si, no le ves es como vi ayer en twitter una una mierda de estas de twitter que era en plan una conversación de whatsapp con un bebé recién nacido y le preguntan han nacido ya dice no, ahora lo metemos para adentro ya solo para la foto ahhh, eres tonto payaso ahhh, no me riré tan fácilmente ahhh, no creo no piensas más de mi cero ahhh, no voy a desobedecer a gate ahhh, debo pagar por mis ahhh, pecados del pasado ahhh, de todas formas tengo una nueva misión ahhh, sabes lo que significa luchemos no tengo elección perderás mmmm, perderás eventualmente pero me baja wow ehhh, eventualmente ganaré pero no creo que a la primera ok ah, hijo de patán me recuerda al al pavo de fuego del megamonic extinto me recuerda al 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 puto oso de fuego de megamonic extinto lo poco que he visto ojo, un botillo más para el megaman x6 que lo estaremos sumando más tarde en cuanto me pase al colega o al final del stream mmmm, me ha recordado esos siete movimientos al al oso de fuego del megaman 5 oye, si no tienes razón parece ah, que si que poco que yo he visto al y me a que lo 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 Bueno, paso a la primera, bueno, a la segunda Ufua No, no, no Es fácil Me voy a tirar 4 horas más Porque, no sé, tú, en absolutamente todos los juegos de la historia Es que no pica todo En absolutamente todos los juegos de la historia siempre hago lo mismo Un boss que lo deja un toque en el primer try y luego me dura 5 horas Parece que no será el mayor problema eliminarlo. No debería. ¡Guy! 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 ¡Ah, bueno! Salgo en 4 o 5 horas para un boss que le queda un token. No voy a venir. Es que no estoy devenendo a venir. ¡Que ya sé que es Warnie! ¡No empieza el puto boss! ¡No voy a dejar las putas obras, hijos de puta! Están haciendo unos blockers de edificios al lado. Y yo tengo la ventana abierta para hacer mas de atalos. Así que están martillando ahí como... Si no hubiera un puto mañana. ¡Guy! 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 Segunda fase o algo, es demasiado fácil. Eh... ¿Era eso? Ok, el Mega Man más fácil de toda la historia. ¿Era eso, en serio? Ok. Ah... No sé... Pues esta misión... Bastante fácil. Ah... Y estaba... Adiós perro del frío. Eh... No, era lo vez nuevo congeladito. Ah, cada vez más cerca al final. Ah, pero... Pero esta misión estaba marcada en rojo. ¿Quiere decir que si está en rojo es más fácil o algo? Porque ha sido exageradamente fácil esto. No jodas. Tanto la misión como... Como el boss. O sea, si me ha durado más la misión es porque yo soy gilipollas. Ah... ¿Tienes el puto rayo de hielo? Dispara bloques de hielo sobre lo que puedes pisar. ¡Ojo! Eso me permitirá llegar a lugares elevados y demás o cosas así, supongo. Ah... Tienes el Hyoroga. Ah... Pulsa el botón de saltar mientras lo mantienes. Miren. Ah... He salvado solo a dos. Los demás están fucking muertos. No he salvado ni a su puta madre. Ah... El lobito congeladito... No, el lobito no congeladito. Ah... Un ex líder investigador del área del Polo Norte. Ah... Un día, ah... Su... Los miembros de su equipo fueron atacados por Mavericks. Ah... ¿Cómo era esto? Olzo era... Aunque a pesar de que bien que... Es que no me acuerdo. Yo sé que es una palabra súper común. Pero... Ah... A pesar de que... Lobez no... Ah... Fue capaz de... Derrotar a los Mavericks. O sea... Wolfang... Wolfang... Eh... Wolfang... Sería una mezcla de Wolf, que es lobo, y Fang, que es colmillo. O sea... Colmillo-lobo. Sería la traducción más... Acurate. Colmillo-lobo. O sea... Wolfang. Eh... Sus... Los miembros de su equipo fueron aniquilados. Ah... Los investigadores que se oponían... Que se opusieron a... Gate... Ah... Planearon... Ah... Deshacerse de Wolfang. Ah... Y tomaron ventaja de este incidente. Ah... Esto le hizo parecer... Lo hizo parecer como un accidente. Ah... Wolfang fue lanzado al... Congelado mar. Ahí di... Lo hice, pero... I was deceived... Que era deceived. Son palabras que... Por más que las busque nunca se me quedan. Engañado. Ah... Lo hice, pero fue engañada... A ver... Lo hice, pero fue engañada... Para hacerlo. No sé. Creo que me saltó un testo ahí. Igual. O es que la traducción es una puta mía. Ni idea. Ah... Up to save. Yeah. Vamos a aguardar entonces. Y llevamos ya... Eh... La mitad del juego. Al menos la mitad de las pantallas de... Cosas de pantalla. Porque luego quedará lo de siempre. Misión adicional final. Boss rush. Sí, boss final. Comandaron Megamans. Al menos todos los que he visto. Bueno. Así que... Eh... Misión número 5. Al menos ya hemos completado una. Y a ver si me marca en rojo esta. Me pregunto ahora... Por lo fácil que ha sido esta. Si es que las misiones marcadas en rojo son más fáciles. O si es que 0 es la polla. O... Si es que 0 era el indicado para esta misión. Pero 0 es la polla probablemente. Van Mairia. Vamos a ir con 0 todo el rato. Porque es que al final... Le pilla el gusto a 0. Bueno. Desde el... O sea. Habiéndome pasado un montón de misiones con... Con X en el Megaman X5. Que os recuerdo que es mi primer Megaman... Eh... Prácticamente. Es mi segundo Megaman y mi primer Megaman X. Ah... Fue a pillar a 0. Y ver que con 0 todo era mucho más fácil. Ah... Eh... Todita la parte de arriba y la compleja. Vamos bien. Exactamente. Vale. Vamos a ver que dice Aria. Este... Este es el área de magma. Ah... Una peligrosa área para investigar... Es el... No sé si había un punto o algo. Es el... No sé si había un punto o algo. Es el... Hotspot. Lugar caliente. Ah... Que escupe magma. Que escupe magma. Ah... Es peligroso... Ah... Allá donde vaya. Que era Olfo que lo he mirado 27 veces ya hoy. Coño. Ah... Ahora no lo tengo. Olfo. A pesar de que... Aunque bien que... Por más que lo miren no se me va a caer en el puto cerebelo. Es de esa palabra. Es tan comunes que... La busco todo el rato porque nunca me ha acordado. Ah... Ah... A pesar de que no puedo confirmar si es debido a... Eh... La interferencia. Eh... Debe ser la... Pesadilla. Ah... No importa. Debo ir hacia adelante. Vale. Y yo debo ir a por puto agua. Así que ahora... Teniendo en cuenta... Estaba pensando... Teniendo en cuenta lo que llevo. Eh... Y mi poca experiencia en los Megamans. Mmm... No es el X6... Extremadamente... Infinitamente... Muchísimo más fácil que el 5. Me lo estaba pareciendo hasta ahora. Las cuatro pantallas que me he dejado... Han sido extremadamente mucho más fáciles que las del 5. También será... Porque el 5 me lo estaba pasando sin orden. Y aquí estoy... Siguiendo literalmente el orden. Vale. Tengo que probar el Hyoroga este que lo habíamos conseguido antes. Tengo que probarlo con X y con el otro. Que son los que tirarán rayitos. Porque 0 no va a ser una puta mierda. Tengo que probarlo con X y con el otro. Creo que... Stick to the Shailin... O sea... Permanece en el suelo. Creo que ahora no se repara en... En las superficies de hielo 0 o algo así. Ya ves... Por gusto tiene la zona. Por gusto tiene mala zona. O sea que... Por ser más fácil que el 5... Tiene... O sea que... Por ser más fácil que el 5... Por ser fácil... Tiene mala fama este juego. Normal. Porque los fans de... De la saga... Lo que esperan es... O sea... Si eres fan de esta saga es porque te gustan los retos difíciles y demás. Y este de momento me está pareciendo... No sé si porque estoy usando a 0, lo repito. Pero... Bueno... No estaba usando a 0 en las 3 primeras misiones. Y también fueron a un paseo. Así que... Parece que sí que es bastante más fácil. Lo dicho. Es el segundo Mega Man X que juego. Algún día espero jugar al Mega Man X, X2, X3 y X4. Que los tengo. Tengo la Mega Man Legacy Collection 1 y la Mega Man Legacy Collection 2. O sea que tengo los Mega Man X del 1 al 8 en Steam. Los tengo comprados. Así que... Ya que estoy... Ya que... Me he pasado el 5. Todavía me queda el volcional. Y me estoy pasando el 6. Pues en algún momento jugar... Desde el 1 hasta el... 5. Y luego lo que me faltan. Estaría de puta madre. Es que me pica todo. Fuck. Ah... He encontrado un... Mecaniloid gigante. Ah... Mecaniloid? Ah... No hay ninguna señal... De datos. Debe ser la pesadilla. ¿La pesadilla? Ah... La destruiré. La aplastaré. Ah... Su punto débil es obvio. Ok. Pues dímelo. Pero... Ojo. Ok. Vale. Destruir... Destruir es... Y salvar la gente. Vale. Va a ser en los puntos verdes... Creo que ha recibido daño. Va a ser en los puntos verdes que me están rodeando así. Sí. Pero... Aquí debajo no estoy... Recibiendo menos daño. Voy a hacer una cosa. Oh! Cero no lo tiene. El... El sigma este o como se llame. O... El... El que no es ex y el que no es cero. Tenía un ataque especial con R2. Cero no lo tiene. Supongo que sería demasiado rato para él. Ah... Tremenda huida tiene esa rueda. Ah... Si mi teoría es correcto... No he visto si... O sea... He visto que recibía daño pero no he visto si le bajaba la barra de piedra de la derecha. Tengo que probar a pegarle ahora en las bolas. Pegarle en las bolas será un poco mal. Para ver si le baja vida. Sí que le baja vida. Lo único que... Aquí no estoy seguro para nada. Vale. El cero no... No mantiene la rueda. Vale. Esto parece que va a estar complicado. Vale. 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 Ahora ¿me curo? No hay ninguno más para correr atrás. El problema va a pasar de arriba. Creo que he tenido media habilidad y me he muerto de golpe. Yo tengo esa canción, puedo jugar todas esas stages, no más porque la canción da poder. Yo estoy viendo que me voy a tirar aquí un buen rato y es el principio de la pantalla. Joder. Esto me ha sido bastante severo. Vale, con cero. ¿What? ¿Ok? ¿He tenido eso siempre? O sea, que los hielos me sudaban la polla antes. ¿O lo he conseguido ahora? Ok, ¿y puedo? Interesable. Ah, ¿peor que los hielos es una rueda de metal? Mmm, puede ser. Ya me ha costado más que el boss anterior. De hecho es que tiene más vida. Joder. Vale, pero es que tiene un cojonazo y medio de puta vida. Voy a tener que venir con X o con el otro Pau que no me acuerdo nunca el nombre. ¿Cómo hago esto con cero? Vale, dispara. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No lo creo, porque no sé cómo destruir el del lado de la derecha. Y gasto demasiada vida. Sé que tengo una curación abajo. Pero no sé cómo hacer esto con cero. Y es el principio de la misión. ¿Debería reiniciar con otro personaje o no? No se mantiene. Si pudiera hacer el supersalto de este y mantenerlo con esto, tendría una forma de hacerlo. ¿Cómo que pasa? Sí. Siéntame a la java. ¿Cómo que pasa? Ah, eso puede ser mejor, hermano. No está en el colega. O sea, una vez rescatado ya no ha aparecido nada. Igualmente no tengo forma de quitarme el daño en los cruces, porque disparo hacia abajo, si me muevo recibo daño. Vale, en Swisham es lo que se va haciendo antes de girar. Si le dan counter-attack, no me interesa. Vale, eso es lo que tenía que ver ahora. Me interesa. Lo que me ha activado es. No me interesa. No me interesa. Sí. No me interesa. No me interesa. Tengo miedo para esta manera. Quiero ver como se usa el puto escudo, como quito la polilla esa mierda. Vale. Triángulo hacia arriba siempre es polilla esta guarra. Podrían poner aquí los botones con los que lo puedes hacer, pero estaría guapo. No creo que tenga que ir al menú todo el rato para ponerme esto, así que tiene que haber alguna forma. ¿Hola? ¿Hola? Que no va a ser para nada tampoco. No se como hacerse con cero. Va a disparar todo el rato, así que las coberturas no sirven para nada. Voy a repetir con... Alguien que pueda... ¿Pero qué armas tengo? No he probado las nuevas armas tampoco. En plan... Porque acabo de conseguir algo de hielo. Voy a repetir con otro cero aquí. Me parece que no... Porque no puedo pegarle a las de arriba. Voy a poder usar la gotita esa. O también que con X puedo hacer así. No puedo hacer lo mismo que en el X5 de rebotar todo el rato en la puta parada. O sea que voy a comer tanto. O sea que voy a comer tanto. No me había quitado una puta mierda de verdad. ¡Vamos! 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 Ahí me puedo cubrir las cruces un poco. ¡Vamos! ¡Vamos! Por cerarme. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Tengo una telefección de Conex? No. Ah... Vale. Vamos a hacer una cosa. No tengo forma de pegarle arriba. En plan... Bien y tal. Sé que voy a tirarle a hacer trampas. Que no es hacer trampas. Ah... Porque voy a elegir al... Como sea. No me acuerdo de tu puto nombre. Mierda. Le he dado en el... Sí, que te fue lleno. Sí, que te fue lleno. Ah... Lo más difícil hasta ahora del juego ha sido una puta rueda. Venga, empezamos de nuevo. Venga, empezamos de nuevo. ¿Cómo tenían? Falcón creo que era. Ah... Que te fue lleno. Que te fue lleno. Que te fue lleno. Que fue... Eh... Que me he equivocado. Y he empezado a partir de nuevo. Ah... Joder, no me salgas controles. Todo de nuevo. Eh... No. Que me he equivocado. Vale. Ah... Ahora sí. Continuo. Ah... Cargar. Vamos a hacer... Un trucazo. Que espero que funcione. Si no funciona, pues... Me acaban toda su puta madre. Vamos a hacer un trucazo. Vamos a ir con Falcon. Vamos a hacer un Falcon. Vamos a hacer un Falcon... Vamos a hacer un Falcon... Blazed Headrix... Me gustaría saber como, lo te digo siempre, hay como las zonas de firearm, como tiro la botella de agua, vale, para adentro, y ahora vamos a hacer una cosa, no quería coger esto, vamos a hacer esto. A ver, yo que iba a juntar. Ha sido buena idea. Ha sido buena idea. Ha sido buena idea, ha sido buena idea. Ha sido buena idea eso. Ha sido buena idea. Es tirar del trucazo, pero ha sido buena idea. Ha sido buena idea esa mierda. Ahora no he quitado la mierda, mátame. Tengo que hacer, vale, ya se como hacerlo. Tengo que pillarle mientras va hacia la derecha, y antes de que llegue a tocar la derecha, hacerle especial, entonces que toque la derecha y que luego vuelva hacia la izquierda, de esa forma amplio el número de pixeles que están en contacto con mi ataque. Vale, esto lo voy a hacer de un solo golpe. Hemos tenido que recurrir al trucazo, pero es lo que hay. Me voy a defender con el trucazo. Me voy a defender con el trucazo. Silvio. Silvio. sirvió sirvió dime que eso ha sido toda la pantalla pero no era el principio de la puta pantalla así que... hola? esta piscina no recuerdo creo que es solo que he tocado las pelotas o algo por encima esto no lo recuerdo, habría que pillarlo o destruir su mierda porque si no volvían a salir dime que tengo el checkpoint o que pillo ahí esta, salvado a ver, no yo se que la había visto al bajar, tengo un checkpoint, tengo un checkpoint me siento mal porque he usado el especial este de mierda, eso debes hacer siempre salvar a tus amigos a ver, yo no los conozco de nada, yo que se si son colegas del falcon este pues... yo que se bueno si lo dice supongo que es porque luego al final me darán cositas o no se o porque esta bien hacerlo pero si me va a costar la vida pues se lo follen sabes claro, ya me he sacrificado demasiado por los demás ya me podían salvar ellos a mi, no? esto es lo que me toca a mi a ayudar a los demás, me cago en Dios no 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 te lo comas, no te lo comas, no te lo comas, no te lo comas, me tarda demasiado si lo comía No, no hemos podido soltarlo Bueno, sí que hemos podido Pero he estado lento He estado lento entre los lujones No, no me hagas esto No me hagas esto No me hagas esto Hola Bueno, pero este es más fácil Este es más fácil porque puedo Puedo pelear en distintos niveles Esto es más fácil Hasta le puedo ir haciendo así Le puedo ir pegando Esto es más fácil Esto es más fácil Esto es más fácil porque puedo pelear así ¿Qué coño estás haciendo? Tendré el especial No quería hacerlo Ahí hay que pasarle todo Muy buena Venga, me han canjeado por el señor Blaze Aquí estamos, André Necesito desde esta posición Me he quedado un toque No me da tiempo de estar aquí ya Saca la jerroa Saca la jerroa Vale, le he quedado poco No, le he quedado André ¡Suscríbete! 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 Vamos a probar por abajo, vamos a probar por abajo. Otro más. Ah, y me supongo que el boss de la zona va a ser algo parecido. ¿Puedo matar a alguien de atrás? Vale, no hay nada que esperar. ¿No puedo pasar? He aprovechado el pistol bueno. Pero aquí de todas formas también va a ser fácil pelear, porque tenemos esto. Desde aquí... Desde aquí se puede pelear. Desde aquí se puede pelear. No es como antes. Las de este lado están rotas todas, claro. Desde aquí es muchísimo más fácil. La más difícil de todas las ruedas es la primera. La segunda y la tercera son fáciles. Se que podría optimizar el tiempo y ir a otro de los spots para pegarle desde el otro lado, pero... Aquí estoy yo. No tengo prisa tampoco. Ahí va. La agarraste del trupito. No, el truquito no se lo he agarrado Porque si vuelvo a la primera Y no uso el especial, no lo mato Lo que pasa es que han cambiado Los terrenos de combate Y aquí eso puede hacer mucho más fácil Salvo El punto de abajo en tierra Me estoy dando un toque ya La verdad es que me estoy cagando En tierra Como voy a llegar Perdemos que me he reducido el stream Desde aquí se puede hacer Aquí tengo el champion Si no lo mato antes de que llegue Me muero Vale, nada, podemos hacerla de aquí medio hora Está asomando la mierda en mi culo Está asomando la mierda en mi culo Ya casi sale Vale, lo he intentado No, ya es que me da la pereza Me voy a dejar lo que voy a atacar repetidamente No puedo ir a quedar sin matar a alguien Ah, vamos a hacerlo bien Vamos a hacerlo bien Atentos Vale, ya he destruido la maldita Y ya está todo lo demás asparto Vale, ya he destruido la maldita Sí, ya gané, ya gané Tengo la mitad de la tuya todavía Aguanto un par de hostias Me cago en el cielo Dolor anal Dolor en mi culo Ahora Nice ¿Eh? ¿Y justo se me ha pasado la gana de acabar? No, termino con el puto enemigo Vale, siguiente hijo de puta No me digas que es el bot ya ¿Es el bot ya? No, no es el bot ya Vamos a ver qué es Alia O Aila O Alia Alia, este área está muy caliente ¿Qué pasa? Ah, si recuerdo correctamente Es un hotspot Es un lugar caliente Ah, pero no puedo confirmar Los cambios de temperatura Desde la Hunter Base Desde la base de los Hunters Ah, parece que estoy en un muy mal lugar Ah, ¿es esto también la pesadilla? Ni puro, ya Vale, ah ¿Más ruedas, por favor? Ok Ah Otra puta rueda No sé por aquí lo pido Ah Gente Es hora de cagar Eh, sorry Ahora mismo Solo he podido cerrar como un 60-70% Pero bueno, ha sido buena mierda Ah Cualquiera se queda bien Trotando de esas ruedas Ah Otra rueda Otra puta rueda Y supongo que tengo tiempo Para Ah, vale Tengo que pelear contra ella Mientras No me queme El puto culo Lo bueno es que no está disparando tanto Y ahí me van a apurar Vale, esto facilita también Esta facilita Salvo porque tenía que haber ido al mulo de la derecha y saltar, digo, igual me da tiempo Nada, ok Vale Y voy a tener, voy a tener especial yo creo, así que la puedo matar más y menos rápido Vale, le he bajado bastante Es que, ah, con Falcon es una Con Falcon es una guarrada esto, eh Con Falcon es una guarrada Con Falcon es una puta guarrada hacer esto Porque utiliza el especial ese Y se va a la mierda Una puta rueda Tengo una puerta Solo me ha quedado la de izquierda Quería, what the fuck, que me lo he hecho Ah, quería saltar para donde estaba y me, y a saltar al puto fuego Qué bueno que lo he hecho ahí Qué pasa cerca, muy buenas tías Vale, a ver qué tal sale ahora Tenía casi 100 Pero es que con Sigma no se siente como que Justo No se siente para nada justo Porque hago esto Buah, pues no le he quitado nada Con Sigma no se siente justo, tío Por el ataque ese Vale que solo lo puedo usar una vez, pero ¿Te pasaste el 2 minutos? ¿No te acuerdas que en el stream que hicimos te dije que está tropeadísimo que me lo pasaría? No, no me lo pasé fuera de cámara A ver si sale la pregunta O sea, sí, lo botaste en la lista Espero que no puedo hablar mucho ahora Ah, lo botaste en la lista Y cuando hice el stream Dije que Que me lo pasaría ya de casual Fuera de cámaras y demás Porque Era un juego de Meterle muchísimas horas Y que Me iba a salir quizá Un vídeo de YouTube Porque iba a tener que cortar Iba a estar igual 20 horas Ah, y todo Trace y trace y trace Hasta descubrir las cosillas Y en realidad el juego Dura una mierda Entonces dije que eso O sea, hicimos cuando ganó el stream y tal Ah, pero Lo di por finalizado Y dije que algún día me lo pasaría Pero sería off stream y demás Sería completamente off stream Porque O sea, sería muchísimo tiempo en trace y trace y trace y trace Ah Y me da muy poco rendimiento Es como Lo que me va a pasar con el personal 5 Al final Y con el R3 desistido He querido intercambiar daño ahí Que anda jugando ahora Que no se ha jugado el terrorista Ah Nada Speedruns Ah Bueno, a ver Off stream Sin grabar para YouTube ni siquiera Estaba jugando un poco el arco en hélico Me está pareciendo una mierda Ah De momento Y Master Duel Nada, no estoy jugando perfectamente nada Un poquito de Star Trap 2 Como siempre Pero tampoco mucho Ah Master Duel Ah Algo que estaba Yo me dio dando También Fue la de que me hace No me acuerdo Es que tengo el cerebro bastante dividido Porque tengo que hacer esto Así que Deja que me desocupe Cerebralmente un momento ¿Tiene ganas de jugar algún juego? Ah No se me ocurra Pero Ahora mismo no tengo mucho cerebro tampoco Oh Tenía Dos esos Vale, le he dejado un toro Deja que me desocupe Cerebralmente Y te digo No Voy a darle desde la izquierda No me queda munición De esto Podrían Y te lo pillan Claro Vale Esto no va a funcionar Ah Si puedo Cargar dos especiales Ah Me voy a hacer Ahora meterle dos No podía ir por derecha Porque estaba el bicho Y por izquierda Me rebotaba la cabeza En la plataforma Y no podía ir A perder A la parte Fuck Ah Al final Hijo de puta Que ya no me da Pero me mataron justo arriba Y no tenía checkpoint Y eso que con el ataque este Lo tengo bastante más fácil Pero bueno Ya es el cuarto Que me cargo en esta pantalla A ver Lo que por final Como es Vale Uno menos Casi mejor usarla al principio Me da mejor resultado No sé cómo darle al de abajo Casi me he quemado Casi me he quemado Sube Sube, sube, sube Vale Muerto Ahora se la tengo que Aguantar Para atrás es normal Para atrás es normal Ah, boss Ah, boss final No se ha probado el fuego No se ha probado el fuego Ya veo Ya He pillado el checkpoint ¿No? Quería ver lo que me decía Ayla Pero O sea Alia Joder Le estoy comiendo el nombre Es el boss Ah pues Me he fumado Me he fumado La charla con Alia Espera Esto no es el boss Esto es otra mierda De estas Me ha tenido que cargar A 27.000 mierdas De estas ¿O qué? Ah Quería hacer salto largo Pero bueno Igual Me hubiera Me hubiera copiado O sea Me hubiera No sé qué Estaba diciendo Me hubiera tirado Ahora me interesa saber Lo que decía Ayla Tío Me salta el diálogo No te le hice más daño Y al corregir el salto Soy malísimo Su puta madre Todavía no es el boss Todavía quedan más de estos Esta ya va Ya es la quinta El boss tiene que ser Uno de estos Por cinco O algo así Vale Si Esto con En especial Lo hemos hecho Un salgo más Bueno, nice Ya van fin... No, ahora sí que es el boss Ahora sí que es el boss Vamos a ver Qué dice Alia Cuanto más lejos llego Más caliente se pone la cosa O sea Más calor hace El investigador debe estar En esta dirección El investigador De esta área Es Blaz Hitrix Prepárate Solo por si acaso Bueno, me voy a preparar Porque se viene el boss Vale, segunda pantalla Que me voy a pasar hoy A ver si puedo A ver cómo está De jodido el boss Te vale alargando Desde el extensible Súper jodida, tío Bueno, hace mucho calor También se me va La mierda Entre coma A ver cómo De jodido es este boss Bienvenido He estado esperando Esperándote Eres fuerte Comparado con los otros Estaba aburrido Porque no hay Reploids fuertes No quedan Reploids fuertes En tierra ¿Qué era, Olzo? Lo he mirado Veinte veces A pesar de que Fui ordenado Para no matar Es demasiado difícil ¿Verdad? Tú debes de ser Blaz Hitrix Puta garganta Lavarle la mente A los Reploids Es una mierda ¿No crees? Luchemos Para ver quién es El más fuerte Pues ok Ah, eso suena Putado Ah, recordad que Primera vez que veo A este enemigo Así que Ah, y cómo he peleado Con ¿Cómo? ¿Hola? Sí, tu puta madre O sea, y cómo he peleado Yo ahí ¿What? Sí, sí No, sí En el caso Sí, lo he mirado cinco veces Lo único que Es de esas palabras en inglés Que O sea, yo supone que tengo un inglés Básico Bastante aceptable Ah, pero hay palabras Que por más que las miren No se me quedan en mi puto cerebro Ah, esa palabra Me ha salido seis o siete veces ¿Voy? Seis o siete veces Que las he mirado Y no se me queda en la puta cabeza Tío No sé, no sé cómo lo hago Creo que con los bloques de hielo Podré pisar el fuego Es la única cosa Que se me ocurre Para pisar ahí ¿No hay que tenga inmune al fuego? Eso estaba pensando Tengo un Un disparo de hielo Que crea bloques Igual puedo pisar El fuego con Con eso Pero no sé No me Deja Sí Vale, con esto Pero no dura mucho Y si está el pavo Al lado mío No puedo usarlo ¿What? Tengo que pisar en el hielo Pero es que dura muy poco Esto Si hubiera llegado aquí con cero Estaría Extremadamente jodido No podría derrotarlo con cero Tendría que reiniciar La misión entera Así que con Falcon Está bien Lo único que Todo el combate Se desarrolla en juego Porque Solo se Baja La lava esta Para volver a subirla A menos que tiene poca vida El rayo McQueen No me han fijado No me han fijado en eso Vamos a confirmar La primera cosa Es la de hielo Esto es escudo No, mierda No tiene peso Vale, es la azul clarito O sea, está el azul normal Que es esto Y el azul clarito Es la de hielo O sea, esto puedo pisar Pero dura muy poco Y si le pego al boss Con esto No se tira la plataforma De hielo Para pisar yo La clave es tirarle En especial Y intentar sobrevivir Lo suficiente Para que se me cargue otro Aunque no sé Cómo va eso No sé, si por daños O por matando enemigos Creo que lo han matado enemigos Así que No sé si voy a tener otro Y estoy viendo Que hay tres plataformas ahí De piedra Que no había visto antes Pero sé Antes se habían quedado Cubiertas por el fuego Los acabo de ver Sí Pero es que antes Se estaban cubiertos por el fuego Completamente Ahora no Qué casualidad Antes se estaban cubiertos por el fuego O antes Antes Yo juraría que estaban cubiertos por el fuego Por el fuego No sé No sé No sé No sé No sé No sé Pues no le estoy quitando una puta mierda No le estoy quitando una puta mierda O sea que Si estás sobre las plataformas de roca Mete el fuego por arriba Vale, entonces es Relativamente fácil Toca fácil Vale Esta es la gota de agua Que si, el bicho de fuego Debería quitarle bastante vida Esto es lo de hielo Sí, es solo esquivar, o sea, atraer la rotación de fuego en plan arriba, abajo, ir cambiando Y luego esquivar los ataques de carga y esquivar las bolas, debería ser fácil Una para abajo, una vez que va a haber su carga De momento no lo parece, sí, tengo que encontrar la forma Vamos, ahora sí que va a hacer fuego nada más empezar, así que con esta hora protófono estoy bien De hecho me convendría que sí que tirara el fuego por arriba en vez de por abajo Eso le da pero no le está atacando Una de las cargas la puedo esquivar, ¿no? No, eso le da No, no, no. No, no, no. Vale, vamos a ver si lo hacemos. Se me ha quitado... Uh, sí, sí que tengo agua. Se me ha quitado echarle un trago ahora. Ahora en lo que carga el coso le tengo que meter dos... No, mierda. Se me ha vuelto a cambiar el disparo. Y no quería este tampoco. Es el negro el que quiero. No, mierda. ¡Gracias! ¡Gracias! O sea, gotita cuando está abajo, coso verde cuando está arriba Y guardarme al especial para alguna carga que no pueda esquivar Falle No quería hacer esto Joder La verdad es que con esto justo no puedo poner la gotita Me he quitado mucho con esto Joder, que malo que soy Vale, está casi, está casi No está tan complicado Voy a ir solo full verde O sea, sé que lo puedo meter abajo con la gotita Pero no puedo cambiar al verde cuando tengo el coso ese puesto Al menos rápido y demás Así que voy a ir con la gotita a utilizar el especial para esquivar Porque pegarle no le voy a pegar casi nada Oh, y a ver Ya está есь Eh, me he quitado al que me ha pasado Quiero ver, que av� Intercambiado de daño, ningún puto problema Llega fácil Demasiado fácil Vale, tenemos dos misiones hoy Tenemos dos misiones hoy Dos misioncillas hoy Vamos a por la tercera otra vez Sí, vamos de sobra por la tercera Lo único que, lo que sí que voy a hacer va a ser echar un meo Tiene la espada de magma Dispara Una White range es un Rango amplio Una espada O sea, dispara una hoja de rango amplio Desde La espada, es que saber y blade O sea, blade es hoja, saber es espada Una forma de decir espada Pero para el español es jodido traducir eso bien No sé, o no me sale a mí Magma blade Suen San Que ni puta idea Pulsa el botón de ataque mientras lo mantienes Más vida supongo Ah no, los que salvo Muchos No sé qué Que te foten Tato suyo Sí Puto madre Ultimate Buster Y el boss A ver Blaze Heatrix Es un ex investigador Del lugar caliente Literalmente Del hot spot Ah, su habilidad Es muy superior Va mucho más allá Que la de los otros Ah, él pudo investigar Cualquier área peligrosa Los otros miembros Ah Que cayeron Ah Que 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 fueron dejados atrás Ah Murieron Fueron asesinados Mejor dicho Ah, gate Que creó a Heatrix Ah Mejoró sus poderes Y sus fortalezas Ah Inorder Es que inorder Yo lo trajo O sea, en mi cabeza Inorder es inorder No es una palabra en español En plan Que lo utilizo así Sin traducir Ah Joder Como es inorder en español Que en mi cabeza No lo traduzco Ah, no me sale ahora La La fórmula Ah Para prevenir Más víctimas A Heatrix A Fue Sesección de Heatrix A En lo profundo Bajo tema Y pues Ah Guardar Sepp Vamos para adentro Guarda Data Data 7 Llevamos 5 misiones Nos quedan 3 Más Lo que pasa después Que será Otra zona Completamente nueva Y probablemente un boss rush Y probablemente su puta madre Así que Eh 3 misioncillas más A ver si me da tiempo En ese stream Hacer 2 O incluso las 3 Y justo se me pone en rojo La Weapon Center Todavía no sé lo que significa Que se pongan misiones en rojo Ah Pero cuando hicimos La North Pole Area Que también estaba en rojo En aquella época Que fue En este stream De hecho De creepers Ah No vi ninguna diferencia notable Así que Vamos a la Weapon Center Al centro armandístico Al centro de armas Y Ah Voy a echar el meo Que se me olvida Y Debería checar de vez en cuando esto Porque no estoy prestando nada de atención A lo de las partes de De los bichos y demás Ojo y aquí Espérate Nunca había mirado eso Yo creo Una lista de De la peña La que he rescatado Y he rescatado a nadie Próximamente Y lista de muertos También Que algunos me los poseyeron Y me los mataron Rescatados 33 Muertos 3 Missing 0 Replace Ok vale Da igual Ah Puedo Vuelvo Vale Ah Voy a checar esto A ver si tengo alguna mejora O algo Partes de X Partes de 0 No tengo ninguna Y del otro colega Del otro colega Sudamos ¿No? Está demasiado rato Ya el otro colega Ah Espera Vale Con 0 No tengo ninguna parte Que se lo sea De hecho Si No me deja Porque es de X No me deja Porque es de X Pero esto Ah Su puta madre Bueno Pues vamos a mejorar A X Yo que sea Como no lo estoy utilizando Igualmente No sé No sé Como funciona Esto Ah Solo puedo poner Una mejora En X ¿O qué? Vale Yo que sé Si no uso A X Mi puta idea Ah No puedo Meterle partes A 0 Porque no me deja Esta Que debería Aunque esté Debajo Yo que sé Mi puta idea Es la primera vez Que miro esto Nunca me había molestado En mirarlo Vamos a Los putazos Que es lo Ah Solo estaba mirando A ver que Que mierda Porque Me pasó Me pasó Lo mismo En el X5 Que nunca miré Esas cosas Ah Pero bueno Infinity Mini Mijinion Pudo Sok Ah Y al final Me pasé El X5 Sin mirar Esas cosas Pues aquí Me estaba pasando Lo mismo Y me voy a pasar Sin enterarme De una puta mierda Ah ¿Qué? ¿Qué es ese Enorme Reploit? Estás en el centro De armas Han estado construyendo Poderosas armas Sin Las aprobaciones Apropiadas Si no vaya Cosa de arma Un gran Reploit Asumo que es Ilumina Considerando Que no pude Obtener Ninguna lectura De su activación Debe ser Una pesadilla Ah Hay cables Tiene que haber cables Que están enviando Energía Ilumina Encuentra Encuentralos Y destruyelos Buena suerte ¿Ok? Así que un Reploit enorme Que supongo Que me va a estar Pegando Durante toda la Misión Tengo que encontrar Los cables Para destruir La corriente Vale Vale Y ahora tengo que A la zona más rápida Vale Esos son los cables Ah Esos son vacíos Joder Desde el principio Vale Parece relativamente fácil Porque me van poniendo Colegas para curarme Es un puto Megatron Me van poniendo Colegas para curarme Y eso está guapo Lo único que harán No aparecen Porque los pillé antes Así que voy a Estar jodido ahora Vale Siguiente Justo Al puto Agujero Digo Si me van poniendo Colegas para curarme Puedo simplemente Tradear todo el daño Y pasar rápido Necesitaba Salto más al borde Esto es un checkpoint Supongo que después del segundo cable O algo No tenía espacio Qué tal No hay 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 Vale, bueno, tengo algo de vida. ¿Voy más despacio ahora? Voy a ir más despacio ahora. ¿Ponme un pavo para curarme o estoy muerto? Nice. ¡Suscríbete! Vale, segundo cable. Ah, checkpoint. ¿Chippoint o gordos? ¿Chippoint o gordos? ¿Chippoint o gordos? Ahí está, un gordo. Y checkpoint, digo yo. Vale, perfecto. Pásame de la primera zona para ver. A ver, aquí dice... Alia. El investigador enviado a este área es Infinity Mijinion. O sea, traduce tú eso. Mantente alerta porque él puede tener armas muy poderosas. ¿Ok? Pero todavía no es el boss, ¿no? Es el boss ya. Me ha pasado la misión entera. Pero será muy fácil. ¿What? Esto ya es el boss de la zona. ¿Puede que...? Un minuto de... Un minuto de... O sea, de zona. Ahora, el boss tiene que ser la hostia. Bueno, si no... Alguien viene. O sea, que... Me está... Trigueleando el puto colo esto. Alguien viene. O alguien se acerca. Infinity Mijinion. ¿Tú eres el... Uno de los investigadores de las pesadillas? ¿No? Parece... Ah... Yo siempre dije... Parece... Que eres alguien difícil... Ah... Que es alguien... Difícil de lidiar con él. Yo que sé. Me tengo garganta ya. Ah... Voy más tarde. Cobra... Cobra... ¿Por qué debo cubrir la falta de habilidad... De otros investigadores? ¿Cómo has llegado tan lejos? No digas que destruiste a mi... Dulce Illumina. Al bicho gigante. Al ótimo premio. Esto chungo. Al megatron chungo. He destruido... Destruir... A... Sacha Dangerous Replay. A un replay tan... Perigoso. Es que... Tiene difícil traducción al español. Eso literalmente. Mira. Echar un trago desde el... Puto extensible. Estoy reventado. A la gronda. No, todavía estaba... Haciendo test. Conducido un test. Un test o algo así. O dos en ella. Quería usarla para destruir... A todos los idiotas. Ahora estoy enfadado. Y eso significa que tú... Estás muerto. Ok. Lo veremos. Haciendo test. Haciendo test. Haciendo test. Esa es la copia Bueno, se puede ir bastante arriba Quería meterme entre medias Bueno, le bajo a Marta le han dado la vida en el primer trailer Esto es efectivo Uuuu Ok Vale, me interesa esta mierda Vamos a probar esta mierda Vamos a probar esta mierda Se me había olvidado que después del boss íbamos a tener un arma nueva Me interesa esta mierda Sobre todo si puedo destruir las pompas esas verdes de un solo hit Porque con los disparos de la nivel lo ha tardado un poquito más Bastante, bastante Le bajaste bastante al Guju un par de pilas más y listo Veremos A no ser que tenga alguna segunda fase Cuando le doy con la espada Le empujo hacia No Me puedo destruir a las puertas Está muy bien Está muy bien ¡Vamos! 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 Se lo ha pasado ahora O quizá haya invocado una copia que es justo tener la vida o algo así No me he dado cuenta de con qué animación, con qué mierda estaba haciendo eso Así que vamos a ir con fuego como he hecho antes y hasta a ver si cuela Y cuando haya demasiada spam, pues utilizaré el especial y a ver si está por la violación ¡Vamos! 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 Al final las copias sí que por eso se podían destruir Porque ha ido destruyendo a todas las que van saliendo Al final se ha quedado él solo Así que otra pantalla Este Megaman es muchísimo más fácil que el 5 Pero muchísimo más Muchísimo, muchísimo más fácil que el 5 Vale, vamos con... Ya no sé ni como te llamas Alia, creo ¿Quién es el Rey Arrow? O sea, flecha de rayos o algo así Daña a los enemigos en la misma pantalla Ok Que es un ataque de pantalla entera o algo así Tiene que estar guapo Aquí sí que he rescatado a todos los gordos Porque me han hecho falta para continuar No sé qué... Obtenido tech Objetos obtenidos speed shot O sea, disparo rápido Bueno Infinity Viginion A punto no sé de oro O coma O lo que sea Un ex piloto de pruebas para armas grandes Él tenía un cuerpo especial Que podía procesar A... A... Podía procesar a una gran velocidad o algo así A... Puta idea Ah... Él ignoró el programa de test Eligiendo... Ah... No sé, algo Ah... Produjo excelentes resultados Eh... ¿Cómo era schedule? Es que es una palabra que conozco Pero no sé... Traductor Eh... En cuanto lo vea voy a decir Ah... Como siempre Calendario Ah... Estoy... Ah... Es un... Esto es un normal mi inglés Es una mierda Vale Ah... Produjo excelentes resultados Pero... Ah... Él siempre tuvo problemas con... Eh... With the other stuff Serías tú Con otros asuntos Pero ahí han puesto con otros bastones O con otros bastones Ah no Staff con dos Fs Con una F Staff es bastón Y con dos Fs Es... Eh... Con... Los otros miembros del grupo Estos gilipollas Ah... Incluso Gate Ah... Fue incapaz de controlarlo Un día Ah... Fue... Se hicieron de él Haciendo... Haciéndolo parecer un accidente Ok Vale, guardar Quedan dos misiones Y son las ocho O sea que me queda orilla y media Más o menos Yo creo que me da tiempo Si son tan cortas como esta Me da tiempo eh Vamos a completar... Las dos misiones que faltan Y luego a ver si sale una misión final extraña O si sale un... Un boss rush O si sale lo que sea Quedan estos dos El recycle lab El laboratorio de reciclaje Y el museo central Vamos con... Con esta Vamos por orden Y vamos con... Falcons o como... Está fácil el x6 Si que parece facilito el x6 Y luego cuando... Ah... Yo que se... Salga algo al final y no lo pueda derrotar o algo Pues me darán por culo Metal shark player Va para dentro Pues de momento está bastante... No, no me digas que es una misión de fácil He visto esa máquina y sé lo que es esa máquina del x5 Va a ser una misión de ir por debajo de... Ah no, si esta ya la hice Recordad... ¿Recordáis el primer stream que hice yo de esto? Esta es la misión más difícil de... Del juego O de lo que yo he visto O en realidad es que está mejorando Pues se siente que es más fácil que el x5 No, es... Es más... No, es más fácil Más fácil que el x5 seguro Ah... ¿Recuerdas de Vietnam? Si... Ah... El primer stream que yo hice Eh... Vine a esta pantalla la primera Y... No me la pude pasar No pude llegar ni siquiera al boss Estuve dos horas Y... Y no me la pasé Y... Ya a partir del siguiente stream Ah... Fui por orden En plan... Primera, segunda, tercera, cuarta, quinta Ah... Pero yo aquí... Vine primero... Vine primero a esta Vine primero a esta Así que esta... Debería recordar un poco Debería recordar un poco Sé que había partes jodidas Ahora tengo más rayos y más cosas Para... Para hacer esto Igual... Me sirven cosas como el coso de hielo O algo así Esperemos Ah... La otra vez como no tenía absolutamente nada Vine con X Y con el disparo normal O sea, no podía hacer una puta mierda X... Ah... Bueno, no es X Este es Falcon Ah... Ah... Este no es X Pero bueno... O es X con la armadura de cero Que era mi teoría Pero yo... X... Ah... 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 Estrecha en el camino Ah... Te perderás si... Bueno... You will be gone... Ah... Estás todo puto muerto... No tiene una traducción así literal bien... Ah... Estás todo puto muerto si... Te aplasta el compresor Lo sé... Ah... Tendré mucho juego... Ok... Corgo... Oye... Esto se me revienta X con la armadura de cero Yo que sé es lo que parece Porque tiene la espada de cero No... No con la armadura de cero Igual con... X con... Yo que sé... Que han dicho... Va... Cero... Está muerto... Estaba muerto... Vamos a... Hola X... Sí... Que eres una mierda... Que te vamos a poner cositas de cero... Que eres una mierda... Algo así... Yo que sé tío... Aquí me tenía que salir del colega Porque no había forma... Si... No... No... No conozco... El lore y tal... Como coño... Que no te vuelvas en el sueño... Que no te vuelvas en el sueño... No soy su... Ah... Pues no sé para qué llevar el puto robot Tenemos el video... No... Pero bueno... No sé... No sé... No sé... No sé... No sé... ¿Por qué no me pude pasar esta misión? Te acuerdo que había un par de saltos jodidos, pero... ¿Tanto? De momento, bastante simple. No hablo mucho porque no la quiero liar, pero... De momento, ni tan mal. Y el pago se lo tenía que tener la cabeza a la sala, pero bueno. ¿Por qué no me la pasé? ¿Por qué era la primera misión que hacía? ¡Ojo! Se me había olvidado que acababa de derrotar a ambos, así que tendré un nuevo disparo, y es este. Debería probarlo. En algún momento quieren no me verían a prestar la puta cabeza. Ah, si yo no me agacho, me muero. Ese pavo da igual, porque ese pavo no soy yo. Si yo no me agacho, me muero. A él no le aplastar la cabeza, porque... X no. Eh, tenía buena pinta el laser. Eh, está guapo. Está guapo. De momento, bastante facilongo el... El... El cosa. Y yo no recuerdo haber llegado como a una persona para abajo, o sea. No, sí, sí que recuerdo eso. Que luego había que activar cosas con espejos que reflejaban o algo así, pues. No sé, no me acuerdo. Sí, esto me ha hecho mal. El bufo te viene un rayo, te voy a dar para las burbujas. Burbujas. Burbujas ya tenía. ¿Me da tiempo? Sí. Ah, esto me suena. Creo que es aquí ahora donde he reiniciado todo el rato, porque me suena haber hecho un segmento seguido. En plan, muchas cosas seguidas. Claro, si soy yo me aplasta. Si soy el pavo este, no lo aplasta. Por favor, hija de puta. Esa es porque el robot está... Claro, y por eso es en plan, salvo, men. Digo, o sea, salvate tú solo, cabrón. Si tienes el poder de viajar en tridimensiones, no es mi ayuda, que a mí me aplasta. Es más fácil que venga aquí el señor Falto en hacerlo todo, ¿no? Que también vaya a fábrica más rara. En plan... O sea, ponen guardias en vez de una apisonadora que apisona lo que le sale a los cojones. O sea, no veo un gasto eficiente aquí de la energía que estamos usando para aplastar toda esa chatarra. Y un diseño un poco raro de las tintas de diatoma. Está atrapado de la otra misión, pues requiere que alguien lo duplique de la misión, pues se te visitan. Supongo que es la pesadilla, ¿no? Necesitan que le despierro de una hostia de... Desde el principio de esta zona, que es bastante larga. Es bastante camino, pero no lo parezca. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no en la primera. He visto ahora otro camino más por la izquierda, voy a ir por el otro. Es largo el resto, sí. Pero ahora tengo el fuego, así que con el fuego voy a poder hacer cositas. Va, mucho más rápido. Muchísimo más rápido. Vale, no hay puta comparación. No hay puta comparación. Muchísimo más rápido con esto. Nada, en serio, hasta abajo. Soy gilipollas. Odio esta pantalla. Es la primera que hice. Y dije, guau, ya tenemos otro con el megaman puto X5. Luego me equivoqué porque esto es muchísimo más fácil que el X5. En el juego. Esta pantalla era una mierda. Y no hemos llegado a la parte difícil de la pantalla. Esto es fácil. Había una movida que... con el láser inicial y demás era un puto con eso. Ahora que tengo el... el coso de este juego, entre otras cosas, seguro que puedo hacerlo bastante mejor. En el juego. Lo bueno. ¿Verdad? Stop. Tengo 34... Buah, porque he recargado, está bien. Esto dura bastante, o sea, tiene bastante munición la verdad esta. Está guapo. Vale, voy a hacer... Me acabo de acordar como hice una de estas cosas la otra vez. Así lo hice. Así no me daña al final. Lo atraigo, no me daña al final. Y puedo pasar bien. Pero tengo de puto atraerlo. Ahora. Porque la trampa aquí es que te da tiempo, pero justo te daña al final y te matan. Si lo atraigo así, me da tiempo de sobra. Vale, ahora no quiero bajar por esta porque la otra vez bajé por esta y creo que no había nada especial. Quizá desde la otra sí que haya algo mejor. Sé que va a haber uno al fondo, justo. Vamos. Dame check point, dame check point. Dame check point, dame check point. Oh, está el pavo este. Supongo que si no vas por aquí no puedes salvarlo. ¿F? ¿F por qué? ¿Te he cagado o algo? ¿Había algo más? No, ya no me dejamos saber. Seguro que había alguna sala secreta o algo y al caer no la he visto o algo de eso. Vale, esto es muerte. ¿Cuál? ¿Tengo que hacer un salto largo o algo? Tengo el check point aquí, así que algo hay que hacer porque si no, esto sería softlock. Con el bloque de hielo. Pero si vengo aquí en el bloque de hielo, estaría softlock total. ¿En serio? ¿Es softlock esto? ¿Tú que conoces el juego? ¿Es softlock? 100%. ¿Tiene que haber algo más? Se me ha puesto el círculo. ¿No puedo volver a subir? No, jodas que softlock. El bloque de hielo no se queda en ningún... Tocó perder todas las veces y reiniciar las fases. ¿What? Pero... Quizá con 0 sí que llega. O sea, así con falta, ¿no? Pero es una puta. Es mal diseño del juego, entonces... Es 100% softlock, seguro. O sea, aunque sea spoiler, me lo puedes decir. En plan, si necesito algo que en el torio no tengo o lo que sea. No puedo... 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 ¿Estás listo? No, no voy a llegar ni de puta, coño. Al menos ahora sé que siempre, o sea, el DX5 me lo pasé sin encontrar ninguna cosa especial de esas. Tengo que repetir la misión entera. Ya sabéis la pereza que me da cuando me crasea un juego o lo que sea o me subbloquea. Tener que repetir toda una misión entera. Lo bueno es que ahora sabemos dónde hay una cosa especial. En cuanto tenga alguna especie de plataforma como la de Mega Man 2, que era el número 2, el que vuela y tal, sabré que puedo llegar ahí. De todas formas está mal diseñado porque si puedo llegar sin eso y llegar aquí y tener que repetir la pantalla entera... Es una putada esa mierda. Pero bueno, no sé si por no repetir justo ahora esa misión pasara a la siguiente o repetir todo lo que llevaba... O repetir todo lo que llevaba de comérmelo. Mal diseñado el 26, eso parece así. Vale, vamos a repetir esto ya que estábamos, pero su puta madre. La otra vez me quedé con las ganas de investigarlo, pero me miré primero por la primera escalera y resulta que era el camino para continuar. Ahora, he visto esto y digo, voy a ir por la segunda escalera porque la otra vez fui por la primera. Vale, pues por la segunda teníamos alguna cosa especial, pero no lo puedo pillar. Lo de Alia ya lo leímos. Creo que me da mucho el sentido a la mierda esta. Porque luego la tenemos que abandonar, pero bueno. Aquí la tenemos que abandonar, así que la armadura esa pues yo que sé. Vamos a repetir todo esto, tío. Ha sido bastante largo, así que ya había pasado de cosa. Vale, a ver si llegamos rápido. Me estaba agachando, pero lo que tú digas, payaso. ¿Estás listo? Me da mucha pereza esta pantalla. Me da muchísima pereza esta pantalla. Voy más rápido, se da puta mierda de cosa esa chunga. No se hace lo más fácil de aquí. Eso es lo más fácil de aquí. Llega la risa. Que asco de misión. Me da por toda nuestra misión. La posión es. Voy más rápido. Voy más rápido. No, no si. Voy más rápido. ¡Vamos rápido! Si llego rápido donde estaba antes y a ver si me paso lo de antes rápido porque la zona verdaderamente difícil en la caja debajo de las escuelas, voy a sacarlo en la ropa. Seguro que me daba tiempo igualmente. Si me daña, me levanta. Vale, esto es un checkpoint. Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. ¡Aaah! Había demasiada gente ahí. Y lleno demasiado tardes, pero tengo el checkpoint. ¿Qué es lo que pasa? 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 Espera, no puedes saltar a través de las áreas con pinzas. ¿Qué podemos hacer? Alía, como siempre, dando más preguntas en vez de respuestas. Si me da, me muero. Exactamente, hijo de puta, desde el principio. Tenía que haberlo matado, si me da, me auto levanta y me muero. Vale, fuego. Voy a salir con esta todavía. Ya no puedo salvar al compa. Mierda, he pulsado varias veces derecha y me ha hecho un dash automático. Su puta madre. Puta mierda de zona. Y eso que todavía no me he echado a la parte sócida. A menos voy acelerando ya. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! Me voy a matar al ataque O sea que no me maté al ataque no voy a pasar Vale Si te acabo de pasarse con Pac-T Tiene el brazo, saltando en dos Puff, creía que me molía Vale Bien Aquí me podía salvar a otro Si se moría solo, creo Claro que aquí había una trampa en fondo No Tengo que echarle un ojo No Si que había una trampa No Tenía que acercarme, ahora se acerca la cámara, mato a ese y ahora sí que puedo pasar Era esa la trampa Sabía yo que esto me sonaba a algo Menos mal que, aunque no lo tenga muy fresco en la memoria, se nota que ya lo hice Porque me suena, me suena todo No Aquí te mata si... O sea, te daña y te tira para atrás si te mata Si no... Si no lo limpias antes Oh, ya me ocurre No Me arreglo O sea que uno Vale, esto era largo Esto era largo Tengo que echármelo todo antes de que vaya a hacer nada Vale, hay un corto sentimiento No me acuerdo cómo era el salto. Lo que sabes es que si fallo tengo que repetir todo. ¿Funcionará esto? No creo. Se han traído. ¿Qué la voy a preparar? Porque este salto me costó la otra vez. Y no sé lo que hay más a la derecha. ¡Suscríbete! 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 No te voy a dejar de caer la abeja por el final. Después de ese salto había otro peor y creo que tampoco había supoño. Porque ese salto llegué a hacerlo. Pero no llegué al boss. Así que debía haber algo peor. Sabes que es una mierda porque... Te mueres de un hit... Tienes que repetir un huevo si te mueres. Tienes que repetir un huevo si te mueres. Es una putada. Sé cómo se hace el salto. Hay que hacer, pero... Y no me va a salir mirando. Es que me hable de la puta pinza, ¿verdad? Es que me hable de la puta pinza. ¿Qué coñazo de misión? Qué puto coñazo de misión. Ya podía ser como el antirrex, así, a tu cortito. Qué coñazo de misión. He visto las pinzas, ¿verdad? He visto las pinzas. No, 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 no. Ahí, he soltado porque hay una... mala lagana. Oh, es un puto malo. Ah, es un puto malo. Oh, 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 es un puto malo. ¡No! Quería acelerar un poco ahi, fuck, que malo que sois, oye, quería acelerar un poco ahi No se que cargón me mandaba, pero estaba ya cerca del salto, podía haber hecho un try de salto Ya que estaba ahi, podía haber aprovechado para echarle un try al salto Me ha liado tio Casi me muero Casi me muero No No Estoy saciando ya sola Si, si, voy tranquilo, voy tranquilo No, 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 no ¡Suscríbete al canal! Ahora puedo hacer esto desde aquí. A contraste igual no pasa mucho. Topa eso. ¡Estamos listos! ¡Estamos listos! ¡Estamos listos! Buenas estrategias. Si el salto es así como si hace, lo que va a pasar es que no me va a ser. Porque bastante ajustada en la mierda. Lo que me ha pasado ahora es que se me había olvidado que ya estaba en ese salto. Por eso he intentado volver a ajustar la palma. A ver si cuela ahora. ¡Vamos! 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 Ahora puedo pasar de esto. Me he cerrado un ciclo. ¡Suscríbete al canal! 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 Vale, entonces ¿hielo o destruir hielo? ¿Hielo o destruir hielo? ¿Hielo o destruir hielo o destruir hielo o destruir hielo? ¿Hielo o destruir hielo 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 o destruir ¡Suscríbete! 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 Ah, es que sé lo que... Me va a pasar exactamente lo de la otra vez Que me tiré dos horas y cuando... Hice la misión y estaba en la puerta del boss Me tuve que despedir Así que... Que le follen a mi yo del pasado, del futuro Bueno, y del presente y de... A todos mis dos Ah, luego cuando... Ah, nota mental para vosotros Cuando llegue mi yo del futuro y se quede en mi yo del pasado Pues... Serán unas risas o algo Pero... Que le follen al soplapollas Me cae mal Ah... No me sé ni los controles Y llevo cuatro horas hoy jugando a esto Ah... Le van a dar por culo El problema para otro día Ah... Y... Yo qué sé Central Museum O sea, museo central Y este pavo es... Graham Skarovic Pues... Yo qué sé Es que ahora bajo de tierra No estoy chendo Pero no lo sé Es que ahora no sé Welcome to Central Museum ¿O qué? A ver, Alia... No me te conoces Vale Estás ahora en... Museo Central... No me digas Si lo pone en el puto cartel Como siempre ayudando mucho Ah... Su apariencia ha cambiado completamente Está demasiado silencioso Me pregunto qué clase de pesadilla me espera Vámonos Vámonos Pues nada Ha sido muy útil Como siempre, Alia ¿Eso es un culo? Esto... Esto... A lo que estoy saltando Parece un culo ¿Es un culo? ¿Es una estatua culo? No sé si parece un culo Yo qué sé Veo culos Ah... ¿Algún enemigo? Un dinosaurio No sé si... No sé si... A ver, Alia... ¿Qué conoces? Ah... ¿Qué es esto? ¿Un totem? ¿Un totem? No puedo detectar ningún signo de un totem Ah... Debe ser obra de la pesadilla Ten cuidado Ah... A ver, vas a ser útil Oh, no ¿Qué es este lugar? Alia Como si te fuera a ayudar Eh... ¿Ale? Estoy... Gracias Ah... Está... Que está fuera del rango de transmisiones O sea, que Alia no me va a molestar Eh... ¿Dónde estoy de otra forma? Mierda Toma Gracias, Colón Ah, que te fallan Ah... No tengo todo el día, gente Ah... Eh... Help Supongo que habrá que llevarlo Eh... No se me ha enfado el rake Voy a tanquearme a todos los hijos de puta No voy a ver No me la he dejado pasar Ah... ¿Hola? Bueno, igual habrá que matarlo Ok Pues si, pillo checkpoints Oh, y ahora... Oh, ya entiendo No se me ha enfocado Pero... En la nuca Justina O quizás No lo haré No se me ha enfocado No se me ha enfocado Voy a hacer la libélula de los disparos de la mierda esta. Pues estoy mono. Ah, no, se me había olvidado que tengo que soy el mierder este que tiene poderes chetados. Ah, dame un checkpoint. Si me dan checkpoint todo el rato voy a pasar de la puta misión, en plan... Eh, la vida esa me ha pedido ser todo el juego. A ver, Alia. Ah, no, vale. Oh, ¿qué es este lugar? Alia. ¿Puedes analizar dónde estoy? Alia, Alia. Alia. Las comunicaciones están... Que sí, ya me he enterado. Ah, mátame. Y ahora dame el checkpoint. ¿Desde el principio? Vale, no renta, entonces... Oh, joda. No he pillado ningún solo puto checkpoint desde... Con todo lo que... What? No hay un solo puto checkpoint en el... No, no, es desde el principio. Si, si que he pillado el checkpoint. Si que he pillado el checkpoint. Si que he pillado el checkpoint, no es el principio del principio. Vamos a llevar al compa, antes de que se lo coman. Eso. ¿Tenemos vendetta? Vendetta vamos a tener. Que pasaje me da. Muy bastante. Y aquí vamos a usar el poder... Roto. Como lo doy a la de arriba. Tiene que ser. Tiene que ser, que se ha funcionado ¿no? No, no, no. Vale. Vale. Tiene que ser el trotet. Ok. Vale. Va todo el rato así la movida, que no puedes contactar con Alia. Nada estoy ahora, lo mismo que antes, si no lo sabes. Probablemente es mejor moverse que pensar ahora mismo. Pues para eso no me interrumpas, sopla polla, eso es peor que Alia. Al menos Alia lo hace con buena intención yo. Vamos a tanquear todo el puto daño porque no tenemos todo el puto daño. Con esto se rompen bastante fácil los cubitos. Al final, desde el principio del juego, la mejor arma es la levélula, que es literalmente la del primer gozo. Eso es muy fuerte. Pero tenía que haber investigado más por abajo, quizás. Seguro que había algo más por abajo. Y no lo he investigado. A ver, payaso, ¿qué quieres a las soplapollas? ¿Qué es este lugar, Alia? ¿Qué acabo de pasar? Ah, me he saltado... Vale, el spoiler de Blaze indica que me he saltado algo importante. Este. Algún día volveré, supongo. A ver qué había más allá del transporte. O quizás lo está diciendo para confundirme. Nunca lo sabré. O si, si me tengo que volver a pasar esta pantalla algún día. Cada vez que veo un puto pincho, macho, o sea, me pueden taladrar. Me pueden pegar láseres de todos los putos colores. Pero un pinchito me mata de una, macho. Y eso creo que también está de abajo, que es una gran verdad. Vas a tener que pasar todo el stage por fuerza. Ah... Si tengo que hacer eso, no me lo digas. No me avances nada del contenido. O sea, tengo que darme cuenta yo de eso. Y si me estás troleando, pues... No puedo saber... Se me vio la cabeza. No puedo saber si es troleo o no. Así que, por si acaso... Bueno, espero que nada, no me javas. Espero que no tengo la respiratoria. Me moriré. Otra vez por no recordar los putos pinchos. Eh, el colega, el colega, el colega. No, el colega. Hijo de puto. Hijo de puta. Vale, sí, me voy a atrever al Blaze. Pues esto es ya la zona del boss. Pero supongo que igual habría algo que pillar por ahí. Porque... Estaba como el... Había más para investigar en... En el teletransporte ese. Así que me habría dejado algo importante. O sea, está muerto. Pero, nosotros vamos a cargarnos un boss. Y lo vamos a dejar con una sola puta pantalla las... Las prensas para el próximo día. Ojo. ¿Esta de qué me suena? Este... Lo he visto yo. Ah, este salió al principio, ¿no? Este me suena a un huevo. Es el HiMax. De hecho, sí. Este salió al principio. Hace... Ya tanto que ni me acordaba de él. Ah... ¿Qué te ha hecho venir aquí? Vine para detener la pesadilla. El... El fenómeno de la pesadilla. Ah... Debe ser cosa tuya. Eres muy persistente. Ah... Me aseguraré de destruirte. Ah... 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 No parece que le haga daño con nada. Parece que tengo que perder obligato. Digo algo. No, no tengo que perder obligato. O sea, me tengo que descubrir la forma de hacerle daño. Ah... Ah... Ok. Vamos a ver. Y este no es el bolso de la zona. Así que voy a tener que matar a este y luego a otro más. Bueno, espera. Ah... Creo que la otra vez que apareció este... El... El investigador... Ah... Estaba ya muerto. ¡Dulgalo si hay otro que no tenía que matar la cara! Claro... No me quito... ¡Nada! Esto... Quiero decir que tendrá una zona vulnerable. Que no la encuentro... Qué él! Si tiene una zona vulnerable es una de las que estoy encontrando. Tengo que aguantar vivo. Tengo que aguantar vivo. No, debe haber alguna forma de pegarlo. Y teniendo en cuenta que en teoría puedo llegar aquí sin ningún arma, el dáser debería funcionar, o sea que tiene que haber alguna parte que sea vulnerable. ¿La cabeza o algo así? ¿O tengo que aguantar tiempo? Es que le he pegado con el dáser y no he visto que le he bajado la vida de ninguna forma, así que creo que tengo que aguantar. ¡Gracias por ver el video! SCIO ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! 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 En plan, no puedo hacer nada. No tengo forma de araña rosa. No tengo forma de araña rosa. Si puedo acceder al boss, pero no puedo derrotarlo, está mal diseñado. Digamos que entraste a otra zona y en esa otra zona sale ese boss, entonces no hay nada que hacer. O sea que no puedo... Es imposible, ¿no? Pregunto. Es imposible, no puedo hacer nada contra él. Pero entonces está muy mal diseñado el juego. Porque me han dejado entrar en plan... Como muy fácil, en plan... Entrarse en más. No, no es imposible. Oh. No es imposible. Si no es imposible... Pues no, no veo la forma. No veo la forma. Igualmente por lo visto no ha tocado esto. He quedado a todos... A klein por los moves... No puedo devolver las bolas... No he dado las bolas. No es para dar otras trajas. No es para dar otras brajas. En especial tampoco la hacía daño... No he dado taos. Tem compensation o no puede dar la de batalla... ... No hace daño con ningún lado. No puedo huir de la pelea contra el boss, no parece que le haces ningún disparo, y de hecho, debería poder hacerse con el blaster normal, porque puedo llegar aquí... Sin haber matado a ningún boss. O sea, que hay algo que no va a decir, ¿no? Ah, esto no era cierto, por favor. Quizá es que tiene una coraza, y cuando le pegue suficiente se le rompe la coraza, y entonces puedo... Yo no conozco de la fama de Mega Man X6, así que para mí es lo mismo. Es lo que no pasa es sobre el turno de la roja. Quizá tiene una coraza por la cual no recibe daño, y cuando se la rompes, ya se me hace daño. Quizá hace, un piso, que se la rompe la cuta unopa... Quizá tiene una coraza por la cara es así que por aquí hay una coraza por la cual, y te lo cesen y te digan... Quizá tiene una coraza. Quizá tiene una coraza. Chau que una coraza la oración y suave. Otra atrás, una coraza. Quizá tienen más peso que más sujeten. Quizás un pará. Quizá una coraza. Nada, pues le he pegado un rato y eso no es A ver, si es una zona que lo toca Pues le doy a salir y a tomar por culo Lo malo es que si le doy a salir y a tomar por culo Había venido aquí para no hacer la otra misión Porque no me quedaba tiempo Me quedan 10 minutos Si tengo que elegir entre la otra misión O repetir todo esto Para llegar al bus y que no me dé tiempo A ver si prefiero seguir intentando Seguir intentando a ver si descubro Me has dicho que no es imposible Aunque nada de lo que estoy haciendo está funcionando Pero me has dicho que no es imposible O sea, que a la vez es el puto juego más fácil De la puta historia de los Mega Man X Pero luego tiene cosas que son plan ¿O no? A ver A ver Interesante La cual es el puto jada ¿Estas empezando a ver si Johny está bien? ¿Esta? ¿Se puede hacer? ¡Esta puede hacer! ¡Esta puede hacer! ¡Esta puede hacer! Vuelta a suave No, no le quita vida, no le quita vida, no le quita vida a esto tampoco. Vale, esperense más. La mala es que se me gasta el escudo. No, no le quita vida a esto. Rebotarle la mierda tampoco le quita vida. Estoy bastante cansado. Se me va a cortar el escudo ante un golpe. Al menos para cuando tenga que pelear contra ella me es el punto G. Eh, eh, eh. Esas no las he hecho antes. A la mierda, me quedas en el juego. Toma gotita. ¿Barré la gotita? No, la hace nada. No, esta es fácil de cavarme. Quieto. No es imposible, pero... Es... O sea, ¿puedo por mi mismo darme cuenta del coso o es altamente improbable que me de cuenta por mi mismo del coso? Sí, sigo intentándolo. Pregunto. ¿Y ese emote, tú? Es un cerdo. Parecía una polla, tío. Parecía un puto rabo. No, no me preguntes si tengo mal la vista y tal. Parecía un puto rabo. Digo, what? Pues tengo que poner un emote rabo venudo o algo. Lo malo es que me van a vanear. A ver, señor. No, 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 no. No, no... O sea, me estás llamando tonto. Me estás llamando tonto. ¿Por cómo has pagado tu gameplay hasta ahora? No te vas a dar cuenta porque ahora te estoy aumentada. Ay, qué cojo. Nada, nada. O sea, a ver. A ver, um... Me voy a dar cuenta por qué. Por qué no me voy a dar cuenta. Por cómo me has llevado todo entre esta edad, no me lo he puesto después. A ver, a ver, a ver. Soy retrasado mental. Algo que, por cómo he estado jugando, no me voy a... Le estoy rebotando su mierda y no le está hablando. No, no te llamo tonto. Lo que tengo que decir es que hay algo que has olvidado totalmente. No, hombre. O sea, lo decía de broma, lo de tonta. Algo que se olvidaba completamente. Seguro. Lo que he olvidado completamente es cómo peleé la otra vez contra este. Porque contra este ya peleé. Pero... Creo que me mató y... Y que era una muerte obligatoria o algo así. Nada, yo contra este pago ya peleé. No me acuerdo. No me acuerdo. No me acuerdo. ¿Los he olvidado? Es para matarme? No me he olvidado. Un gran hombre. ¡Esto es lleno! ¿Los son? Un gran hombre. Un gran hombre. Un gran hombre. Me especializando. Un gran hombre. La otra pelea que llevo contra este juego, la he olvidado completamente. Recuerda la esencia de Megaman, la esencia de Megaman es romper mandos. La esencia de Megaman. Y rapidito, plataformitas y yo... Es que tampoco he jugado mucho en Megamans. Creo que me acabo de acordar. No, pero no. No, no. Vamos a probar. Vamos a probar, pero no creo. Suena a tontería, pero... No, y me estoy confundiendo al juego. Creo que esto era en el X5. Contra el pavo este. Contra el otro. Contra el Fred. Machar en la búsqueda. Cuidado. No. No era eso. La esencia es que le noginas. Hum... No, no. ¡Sinu! ¡Pico en el cajón! ¡No, no, 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 no! Pelear no parece que sea la movida, o al menos no pelear de forma convencional. He probado a rebotar sus propios ataques contra él, he probado a pegarle en medio de las cargas con espalda. Es que no me acuerdo de la otra vez que peleé contra este pavo. No me acuerdo de nada. No me acuerdo de nada. No me acuerdo de nada. O sea, ya tiene que ser una cosa jodidamente obvia. He probado todos los pavos, he probado todos los ángulos, he probado a usar las armas del enemigo contra él, he probado a aguantar vivo mucho tiempo para ver si es un combate por tiempo. No hay nada en la arena de combate con la que interactuar. He probado a pegarle aunque no reciba daño para ver si es que le puedo reventar la armadura y luego penetrar eso y no. Casi. Quiero simplemente comprobar la segunda fase un poquito más. Ok. No. Miren, no hay nada en la arena de combate. ¿Es pero...? No tengo ninguna de las de la estructura. Pues es momento de resumir para poder volar. Esa es hora que me cambiare... Voy a agacharme o algo. A ver, agacha presión no me da. No, no. Eso ha sido diferente. Eso no me lo he hecho antes. Igualmente he fallado mi disparador, debería haberlo paralizado, su puta madre. Eso ha sido diferente, todavía tiene más cosas que no me ha enseñado el boss. Pero... Lamentablemente porque me quería pasar las 8 misiones hoy... Voto una superbola. Yep, y eso no lo he hecho antes. eso va a ser todo por ahí gente, es putada, porque me quedo con las ganas de haber, sé que la misión de la prensa la podía haber hecho porque este salto ya lo hice y esto habiendo descubierto la primera fase al menos, era cuestión de tiempo a hacer la segunda a ver, ha costado, déjame curarme, nice, ah vale, puedo bajar ahora supongo que salvarlos a todos luego me da la cosita, ventajas o alguna movida o yo que sé, o salvarlos por salvarlos, para tener el 100% pero yo que sé, es mi primera vez así que vamos a hacerlo un poco como salga sobre los feministas lo que realmente Megaman estaría haciendo al destruir el museo es iconoclasia y yo como soy un puto inculto de mierda voy a buscar esa palabra que me suena haberla oído pero no sé lo que significa iconoclasia, significaba, iconoclasia, wikipedia etimológicamente el término iconoclasta o iconoclasia, en griego iconoclasmos, ruptura de imágenes es un rechazo a las imágenes religiosas, pinturas, iconos, estados, punto no se debe es también el nombre de la herejía que alteró la paz de la iglesia oriental de los siglos octavo y noveno o sea que cuando te estás cargando un puto museo o arte o lo que sea estás cometiendo iconoclasia, ni puta idea ok, todos los días aprende algo nuevo así que vamos a cargarnos al totem y vamos a salvar al goledo antes de que se lo transforme en algo ah, si me meto en esa movida no me va a pasar ninguna mierda, ¿no? a ver, alia dígame ah, he alcanzado un área abierta pero hay muchos enemigos fuertes supongo que nada, es fácil antes de checar la wea vamos a checar nada, vamos a ir a por la wea y luego checo el resto de weas primero es que, o sea, he visto más de uno de estos pero nunca había conseguido alcanzarlos ah, te daré los datos para una armadura, para un programa de armadura obtén los cuatro programas para completar la armadura ah, el que te doy ahora es la, el programa principal ah, de la armadura, de la hoja armadura o algo así ah, te permite consumir menos energía cuando usas tus armas especiales, está bien ah, rezaré por la paz mundial y por tu seguridad o sea, que con la pieza esa que nos acaba de dar consumimos menos cuando la equipemos, supongo consumimos menos energía utilizando las armas eso ayuda bastante ya si me aumentaran ah, vale, había hablado con él pero no había obtenido la pieza, supongo hasta que no he pasado por, por el cosa ah, algo que me aumentara el daño estaría muy bien nada más por aquí, nada más por aquí te entiendo por qué el doctor no te pone toda la armadura en una solo cápsula pero si voy a esconderla por partes ah, quizá, yo que sé no, no le puedo buscar la lógica supongo que sería no hay nada aquí pero es para qué poner esto supongo que sería demasiado fácil y aburrido para, en términos del juego, ponerlo todo junto pero claro, no tiene sentido en términos de realismo no ponerlo todo junto en plan, yo que sé si tienes toda esa tecnología yo que sé, me lo puedes dar todo junto en plan, no hace falta esconderlo en regiones ahí súper diferentes me lo voy a dar no quería que reviviera porque me va a matar ahora pues puta, soy muy mala no me digas que tengo que repetir absolutamente todo y volver a pillar la armadura y demás debería quedar cepillada tengo que repetir todo fuck ah, no, espera y aquí la armadura ya no está vale, así que está está todo pillado todo correcto ay, compa ven aquí, compa ahí tenemos el objetivo no, no te caigas no te caigas listo listo vale, entonces, ¿era derecha o izquierda? izquierda, supongo aquí ah, ¿cómo hacemos esto? no parece que haya lo más importante del juego es rescatar compas bueno, los que están ya en la tumba te darían la razón pero no voy a volver a por ellos oh, que me muero vale, ah, esta es la última y ya tenemos el boss delante ¿por qué se ve la puerta de boss? no necesariamente, pero seguro que es el boss ah, el área virtual otra vez ah, ¿cuál es el propósito de los pesadillas transformando el museo a algo tan diferente? pues no lo sé pero este soplapollas tampoco va a ver la luz del día nunca más eh, compa, compa, compa eh, por abajo hay camino, vamos a probar no había que arriesgarse nunca se sabe cuándo te van a dar, yo que sé giga armadura 50.000 vale, desde aquí voy a intentar pasar rápido y el compa ya está salvado, así que no tengo que que volver a hacer nada con el otro compa joder, no había visto la puta cosa más no hay, no hay compa, no hay compa aquí está tengo bastante vida supongo que si me dan, me van a también puedo pegar desde aquí, no, no necesito entonces estoy ganando fuck hasta que no desaparecen no me dejan cambiar de arma aquí ahora sí, ahora sí voy a estudiar abajo listo vale, y ahora en teoría debería estar el boss seguramente tres fueron al museo para hacer arte conceptual pero como Megaman es inculto pues no le sabe yo tampoco le sé yo soy chaquita en temas de arte y demás temas de arte, literatura y demás muy pez estoy ha sido una larga misión en X de hecho no, ha sido probablemente la misión más corta de las más cortas que he hecho en todo el juego pero bueno debes estar cansado el investigador enviado a este área es Ground Scalabits o Scalabajo de Tierra o algo así, no sé mantente alerta ok iba a volver a poner la can para el boss pero he quitado todos los focos y actual y ahora veo así que no se me va a ver una mierda nada, pasándolo vamos a hacer así F ojo Ground Scalabits a partir de ahora cucarachita o algo bueno, es un escarabajo o lo que sea a partir de ahora robotito debe ser el burglar era ladrón creo el ladrón de las ruinas ah, ¿qué estás haciendo aquí? bueno, bueno, bueno ah, ¿qué tenemos aquí? ah, ¿por qué? it's officer X what? it is ¿por qué es el oficial X? ¿por qué? es el oficial X ah, vale, la coma, coño esto es horrible ah ¿por qué tengo que enfrentar a alguien como tú aquí? sé un replay inteligente y dame información acerca de las pesadillas prefiero a ver qué dato o sea prefiero mirar tus datos de ADN como diciendo que los va a mirar de mi puta calavero te duele eso es lo que cosa es que el теперь se va a mirar y la lo que se va a mirar o sea lo que que el se va a mirar y se va a mirar ¿qué? Tiene que haber algo más, ¿no? Ya está. Tocó matar al Jaysa. Pero qué mierda de... Tiene que haber algo más, ¿no? ¿Qué mierda es esto? Necesito ponerme cara un momento. Aunque no se vea una mierda porque no tengo los focos puestos. ¿Qué mierda es esto, tío? Este juego tú decías que era más difícil que el X5, ¿no? ¿O qué? ¿Tienes cuenta que te atacaba con caca? Era una bola de... ¿Era mierda eso? No me daba cuenta... No parecía... Bueno, una caca mecánica, quizás. Pero... Y me han dado un logro por eso. ¿En serio eso era el boss? Su puta madre. Ok. Ha sido la mierda más... Era la última pantalla y ha sido la mierda más fácil que he hecho en toda mi puta historia. Ground Dash... Rampe a cierto tipo de ratas usando esto. Con esto, ok. Sensuishan. Pues atacar y abajo de los botones en la isla. Ok. Rescatar a Golo, a Megami, a PL98, a Ainu... A Dungar... ¿En serio eso era el boss? Claro, es más difícil que el X5. ¿Eso es un sí o no? Ni de coña, más difícil que el X5 es el juego. Es que es una escarabaja, así que esas bolas que juntas son de caca. Por lo tanto, te lanzaba su caca. Su caca robótica. Grand Scarabitch, un ex cazador de tesoros, a punto no ceder. Él era devoto en la investigación de un antiguo lugar. También tomó muchos datos de investigación de robots antiguos. Gate cuidó a Scalabitch a cambio de datos antiguos. Gate mejoró su conocimiento por él. Entonces Gate lo dejó en un área olvidada. ¿Fue el lugar donde ambos fuisteis descubiertos? He visto a Scalabitch entrar al lugar. Vi a Scalabitch entrar al lugar. Me sentí mal, pero me deshice de él. A Gate no pareció importarle. No quería recordar esto. O sea, que Alia es mala persona. En serio, esto es más difícil que X5. Claro, hay a veces muy fáciles. Serán bosses muy fáciles. Como el que acabas de hacer. Pero sigue siendo más difícil que X5. ¿En serio este juego es más difícil que X5? No es sarcasmo, no es nada. ¿En serio es más difícil? Ah, pues va a ser lo que me dijiste tú la otra vez. Que con mi experiencia en X5, ahora quizá se oye un poquito mejor, quizá. Que es lo que me dijiste la otra vez. Porque a mí este juego me está durando muchísimo menos. Se me está pareciendo muchísimo más fácil. Vamos a abrir un ratito con Megaman X6. Porque estaba practicando el salto. Que creo que ya sé cómo hacerlo. Ya me salió una vez antes en stream. Pero no quería tener que estar repitiendo miles de putas veces. Por cierto, voy sin cam. Y tengo que empezar comentando varias cosas. Una, a ver, que no he colocado hasta bien. Una, he descubierto algo que no sabía que se podía hacer antes. Que es una cosa como esto. Tú activas el arma, ¿no? Y resulta que yo no había probado nunca esto. Que puedes activar como el disparo cargado normal. Que haces así. Y sale el disparo fuerte. En plan... Esperamos un poco más. Eso. Sale el disparo cargado. Pues lo puedes hacer con todas las armas. Y esto yo no lo sabía. He estado probando. Aparte el arma que pillé en la octava misión. Y he estado probando un poquito con todas las armas. Ahora justo no me deja cambiar. Porque tengo esta. Hasta que no se acabe no me deja cambiar. Pero yo eso no lo sabía. Lo había descubierto mientras estaba avanzando hacia... Hacia el salto este. Que no quería tener que repetir. Se me apagó el mando. Ahora. Que no quería tener que repetir durante horas y horas y horas. En el propio stream. Y luego... Eso. Lo del salto. Que creo que ya sé cómo será. Y he estado pensando. Y digo... ¿Será que cuando se ponen misiones en rojo. Están como afectadas por la pesadilla o algo así. Y entonces cambian ciertas cosas. Y será que en las misiones en rojo puedo conseguir algunas cosas. Que no puedo conseguir en las normales. No tengo ni idea todavía. Porque creo que solo he hecho una misión en rojo. Y no me acuerdo si tenía alguna diferencia. Porque claro. Al hacerla en rojo. Quiere decir que nunca la hice. Porque me ha pasado una vez cada misión. No me las he pasado dos veces. Entonces nunca vi si había diferencias o algo. Lo que sí que he visto. Blaze por ejemplo me dijo. En... No sé si era en esta. En el museo. O en esta. O en no sé cuál. Que me enfrenté al hijack o algo así. No me acuerdo ya del nombre. Dice. No se supone que... Que lo tendrías que enfrentar ahora. No sé qué. Quizás sea también por... Por esto de las misiones en rojo. No tengo idea. Esa era la segunda cosa que quería decir. Que se me había olvidado. Así que bueno. Vamos a repetir toda la pantalla. Ahora sé que... Que puedo utilizar con... Con las distintas armas ataques cargados. Ah... He visto... Poca cosa que me pudiera realmente ser de ayuda. Porque tardo en cargar los disparos. Ah... No sé qué sea contra voces. Ah... Todos estos de alias ya los vimos. Así que... Me los voy a saltar. Porque... Para el Youtube probablemente... Solo ponga... La primera impresión. Y luego... Cuando me consiga pasar el salto... Haré un corte por ahí. Así que... No vamos a volver a leer todo eso que ya lo hemos leído. Joder. Hostia gilipollas. Ah... No me estoy pasando ni aparte fácil de la misión. Así que para cuando llegue el salto... Se nota que... Que me he levantado prontito y tengo un sueño ya de la hostia. Señor Blaze. ¿Qué pasa loco? Ah... Te has perdido el principio del stream en el que he comentado una cosa bastante curiosa. He descubierto una cosita bastante interesante que... Soy el retrasado mental. Que es esta. Y también esta. Y color de más disparos igual. Y por cierto... He comentado otra cosa acerca de estas cajas de colores que estoy viendo aquí. Ah... Y que antes no estaban... Porque esta misión estaba en rojo. Ah... Y antes lo que... Una cosa que sí estaba y ahora no está... Son los bloques de hielo. Entonces... Al repetir esta misión en... En no rojo y en rojo... He visto que sí que hay que... Sí que hay diferencias. No sé por qué... Mierda. No sé por qué... Ah... Se produce eso. Había hecho la hipótesis de que... Las zonas en rojo pues... Habrá más pesadilla o algo así. Ahora necesito hacer ese puto solto. Es que... Si me pusieron un checkpoint más cercano, tío. Tengo... Sí, yo por si acaso no tengo ni puta idea de estos juegos. Ah... Hay que probarlo todo. Como en el resto de juegos. O sea, yo soy de los que mira... Intentan mirar todas las agencias. En stream lo hago menos. Ah... Porque pierdo muchísimo tiempo y tal. Pero... Me suele gustar... Ser curioso. Investigar cada esquina y demás en... En todos los juegos. Así me metí en esta propia misión en una zona donde... Mierda. Que está... De hecho, recuerdo... Justo aquí a la izquierda. Que fue una... Que me dijiste... No deberías estar aquí. No sé qué. Ah... ¿Tengo alguna forma de llegar ahora? No, no. O sea, no tengo absolutamente nada... Diferente. Porque con el meteorito ese no puedo llegar tampoco. Digo, por coger la parte de la armadura esa de... Que estaba al otro lado del coso. Que no llegaba. Pero no creo que vaya a llegar ahora tampoco. No tengo nada. De hecho, gracias a ti aprendí a contestar a Alia y a destruir el hielo. Pues mira... Eso es algo que mola de los noobs. En el mundo del speedrun... A mí me gusta mucho ver a gente que hace el speedrun por primera vez sin haber mirado strats. Porque muchas veces te das cuenta de... De cosas que... O sea... Tú, por ejemplo, te aprendes un speedrun y vas a ver el world record, ¿no? Y... Viendo el world record, pues descubres las strats optimizadas y demás. Pero muchas veces... Viendo a alguien 100% novato... Hace cosas que... Que no parecen lógicas. O que... Se equivoca y comete errores muy... Muy raros. Que... Que un jugador experimentado nunca cometería. Y puede que descubras cosas a... Que luego... Pasa de lo que viene. Casi lo mismo. Si no te perder el tiempo. Si, o sea... No... No es nada relevante... Alia en... En el puto juego. Según yo, el salto... Se hace... Así... Eh... No puedo creer que me haya salido la primera. O sea... He estado... Eh... Practicando fuera de cámaras como media hora. Y ahora me sale la primera. Vale. Ahora lo que tengo que hacer es sobrevivir al resto. ¿Era tan fácil en serio? Eh... La otra vez que conseguí pasar... Me morí justo después. No. Vale. Esto es territorio inexplorado. Necesito... Oh, fuck. Sabía yo que esto iba a ser el final. Esto es el final. Tiene que estar la puerta por aquí para debos. Ah... O... O... O el boss. Ok. Vale. Ahora solo me gustaría... No recibe daño. Ah... Ahora solo me gustaría saber... Dónde recibe daño primero. Ah... Y si tengo... Ok. Vale. Aquí va... Aquí se recibe daño. Buen momento para... Vale. Va cambiando y tiene un pincho. Ese pincho me ha matado. Vale. Pues acabo... Voy a... Descubrir si... Tengo checkpoint, ¿no? Si tengo... Bien. No, da igual, da igual, da igual. Ahora sé que tengo checkpoint. Ah... Lo he dicho que... No puedo acabar las frases porque... Tengo que estar... Focus. Eh... Que es buen momento para... Utilizar los cosos cargados de las armas. Igual este no es el más útil. O si. Ah... No parece que eso haya quitado mucho daño. What? 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 Mierda, modo prensa. Ok. Lo... Lo... Bueno es que... He hecho el puto salto a la primera... Y que... Va a ser con esto. Mucho más fácil. Y así puedo disparar en... En todas las alturas. Ah... ¿Me puedo ayudar al especial de esto? ¿Qué estaba diciendo? Ah, sí. Que tengo checkpoint. Yo que sé. ¿Esto me puedo ayudar? Creo. Mmm... No me ha... No le ha quitado mucha vida. Eh, no. Ahora sí que le ha quitado... Mucha vida. Eh, este. Este es el bueno. Este es el bueno. Este es el bueno. Le he quitado un huevo de vida. Mierda. Nice. Conseguido. Sí, 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 sí. Este es el más rápido. Este es el más rápido. Y el más seguro. Vale. Y ahora... Obviamente esto era un miniboss. Ah... Ah... Bueno, aquí pillo el checkpoint. Estaba preocupado porque digo... Como tenga que matar ese todo el rato... Pero no. Una vez pasada esta puerta... Pillar el checkpoint. Yo creía que me iba a tirar aquí... Un buen... Buen... Buen rato para hacer esto. Y... Al final ha sido el... Puto salto a la primera. Vale. Ah... Y si entro... Ahora que he visto que... No es que sea invencibilidad... Pero sí que me ha mitigado mucho el daño. Ah... Como... Bueno, tengo que contestar a Alia... Porque nunca había llegado hasta aquí. Y luego... Si entro con... La armadura esta potenciada... Sobreviviré un poco más. Vamos a ver que dice Alia. Ah... Tengo una gran... Ah... Una fuerte... Señal de energía. Debe ser el investigador. Ah... El investigador... Ah... De aquí es... Ah... Metashark player. O sea, jugador de... El tiburón jugador de metal o algo así. Ni puta idea. Ah... Mantente en guardia. Pues vale. No me has dicho nada. Vamos a... Hacer esto. Así voy a poder saber... Eh... Un poco... O sea, voy a poder aguantar un poco más. Porque tengo... Un poquito más de la mitad de la vida. A pelear contra el tiburón jugador de metal. Yo qué sé. La traducción literal. Llevo una ancla. Tu... Ah... Bueno, voy a quitar esto. Eh... Por el sonido que me molestaba. Tu... ¿Qué tramas? En vez de investigar la pesadilla... Estás manipulándola. Es extraño que... No hayas sido afectado por la pesadilla. Jejeje. Tienes un... ADN excelente. Ah... ¿No crees? Ah... Me gustaría analizar tu ADN. Debe ser el jugador de metal de... 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 El metal shark player. No voy a traducir nombres productivos. Aunque eso... Pfff... El jugador de metal de... 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 De tiburón. ¿Verdad? Ah... No importa. Obtener tu ADN. Vale, y ahora... Es cuando quiero... Sé que me quita poca vida. Bueno, no sé por qué estoy... Con este disparo. Ojo. Espérate. Han salido como... Púas de hielo. Vamos a probar con esto. Ah... Esto le quita bastante vida. Lo mato a la primera. Donde tira el ancla es donde se va a meter. What? Ok. Lo mato a la primera. Y sin tener... Ni siquiera la vida a tope. Me queda un toque. Lo mato a la... No. No lo mato a la primera. Fuck. Vale. El caso es que... El primer arma que me dan en el juego... Al final es brutal contra todos los bosses. Y esto se supone que es más difícil que Mega Man X5. Mega Man X5 fue un puto infierno y esto es un paseo. Es lo que me dijiste la otra vez. Que quizá... Como era mi primer Mega Man X y prácticamente mi primer Mega Man... Ah... Era un puto manco. Y ahora tengo un poquito más de prácticas... Y sigo siendo un puto manco. Pero bueno. Voy a probar el meteorito este que es tanto guapo. Como ya hemos leído el coso... Le puedo meter un meteoritazo... Porque no va a haber diálogo ahora. Es que a pelear contra el tiburón jugador de metal. A puto nombre le ponen... Imagínate ser angloparlante en plan nativo. Y que se llamen así los bichos. En plan... Yo que se tío. Falle. No le he quitado una mierda. ¿Fuego? Ahora... No uso los ataques en plan... ¡Eh! Esto le he quitado un huevo. Ahora no uso los ataques en plan normal. Ahora tengo que usar los cargados. Vamos a probar... Vale. ¿Hielo? No, pero hielo cargado... Ah, bueno. Podría haberlo cargado. De hecho es que le mato con el... Con la vida a tope le mato con la libelula muy fácil. Pero... Quiero probar todos los... Disparos. Eso juraría que le ha quitado un huevo también. Esto... Tiene que estar rotísimo contra voces. Está rotísimo contra voces. No, pues lo matamos así, ¿no? Eh... Lo estoy matando haciendo test. Ah... Súper triste. Lo he matado haciendo test de armas. Y tragando daño. Y seguro que encima luego hay armaduras. Expansiones de vida y demás. Y que yo no tengo una mierda. Lo he matado haciendo test. Y se supone que esto es más difícil que me gane x5. F. Bueno, bueno. Ha sido... Ha sido facilito. A la segunda y sin ninguna complicación. A ver qué nos dice Alia. 24... Shep, 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 shep. Shep. Hunter Rank GA. Pues ni puta idea. Vale, armas. Tienes el Metal Anchor. O sea, el ancla de metal. Ah... Espero que sea tan potente como parece. Eh... Un arma que se... Bonding. Ah... Que se liga. Ligada. Un arma ligada. Usada en la tierra. No sé. No tengo ni... Como se traduce eso bien. Tienes el Raku Kojin. Ah... Presionate aquí abajo. En el aire. Ok. Vamos a probar con Zero y con... Ah... El no nota... O con X. Porque llevo al Falcon este. Eh... Todas las armas nuevas. Oye, verdad. Recién me doy cuenta. Porque no se oye el juego. No se oye el juego. Eh... No se ha oído el juego en todo este rato. No me jodas. Esto es lo que me interesa. La historia. Ah... El jugador de... De tiburón de metal. Nada. Metal Shark Player. No... No voy a tracer eso. Un ex investigador del equipo de... Del... Sí. Del equipo de reciclaje. Ah... Él estudió el reciclaje. Eh... Para crear un nuevo Repload. Ah... Con partes... Ah... De... Mavericks muertos. Ah... Su más importante trabajo fue analizar y controlar, eh... Datos de ADN de los Mavericks. O sea... Su habilidad de análisis era tan grande, tan buena. Ah... Que... Ah... Tuvo éxito en resucitar, eh... Mavericks muertos. Ah... Como la resurrección, ah... Del ADN estaba explícitamente prohibida. Ah... La ley instantáneamente, eh... Lidió con él. Gate, eh... También estaba interesado en la resurrección, ah... Del ADN. Ah... Lo motivó a recolectar, eh... Datos de ADN. En vez de... Detenerlo. Ah... Ah... Metal Shark, ah... Pudo continuar... Ah... Ah... ¿Hapcon? ¿Wild Hapcon? ¿Metal Shark? Metal Shark, eh... Pudo haber continuado si... Ah... Gate, ah... No lo hubiera detenido. What? Pero si había dicho lo contrario. Eso está mal traducido, eh. O sea... Eso está mal redactado, además. Lo que pasa es que sí. Muy buenas, tío. Pues llegamos para el final del Mega Man X6, que ha durado muchísimo menos de lo que esperaba. Yo pensé que me iba a tirar como una hora y veinte o así... Ah... Haciendo el saltito de los cojones. Lo hice a la primera. Ah... Vale, que he estado practicando fuera de cámaras y tal, pero lo hice a la primera. Lo cual no... No me creo. Así que, bueno. Ah... Vamos a... Guardar. Y... Nos hemos pasado las ocho misiones. En teoría, detrás de esto debería pasar algo. No sé si vamos a verlo ahora sin CAM o vamos a ir directamente... Me va a salir ahora, ¿no? Antes de poder cerrar el juego. Bueno, que lo puedo cerrar ya, pero... No estoy seguro de si volviera a cargar la partida si me saldría. Así que vamos a ver lo que sea que me digan. Y tarda mucho en cargar. Bien hecho, Mabry Hunter X. Has derrotado mis creaciones estrella. ¿Quién eres tú? Soy Gate, el nuevo líder de los Riploids. Apunto a... Una nación a... Apunto a un ideal de una nación solo de Riploids. Ojo, o sea que este es Hitler II, pero... En vez de... Raza, haría raza Riploid. Estoy eliminando a los Riploids a... ¿Cómo diríamos eso? De baja categoría o algo así. Estoy eliminando a los Riploids de baja categoría por eso. Ja, ja, ja. No sé qué. ¿Tú? ¿Te das cuenta de lo que estás haciendo? La tierra no puede ser arreglada sin Riploids. Lo sé. Así que este es el momento perfecto. Ah... Puedo traer una nueva era solo para Riploids. Ese es mi sueño. ¿O qué? He estado esperando por esto. No dejaré que nadie se interponga en el camino. Ex, te daré un trato especial... Ya que has probado tu valía y tu habilidad derrotando a mis investigadores. Te invito ahora a mi laboratorio. Fufufu, no he leído el resto porque lo he saltado sin querer. Estoy seguro de que vendrás a... Incluso si sabes que vas a morir. Estaré esperando... Te estaré esperando en mi laboratorio. Fufufu, wajajaja. Ok. ¿Esa música épica significa que esto va a ser épico? Sí. Y esa epicidad será vista en el próximo extremo. Gate está detrás de todo. Detén la maldad. Hemos localizado su laboratorio secreto. Debes detener la pesadilla ahora. Ok, entonces hemos completado las ocho misiones. Y tenemos aquí una misión en el centro. Pero el laboratorio... Espera. Hola. ¿Puedes ir al puto centro otra vez? Hola, pues gracias. El laboratorio secreto. ¿No es gate? ¿Es la puerta? ¿What? Ah, 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 la puerta debes decir pues... Ey, no sé que había dicho hace diez segundos, así que no... Y se me ha borrado el cerebro. Se me ha borrado el cerebro. Ah, bueno, ah, vale. Ya sé a lo que te refieres. Que en vez de traducir... Sí. No, es jugador de metal de tiburón y la puerta. No es gate, es la puerta. Cierto, cierto, cierto. Entonces el malo, malísimo de este juego es la puerta. Y... ¿Y cómo se llamaba esto? Por ejemplo... Ah, no me acuerdo de ninguno y solo salen los nombres de las razones. O sea, para el siguiente stream vamos a pelear contra la puerta. Ah. ¡Gracias!